Ya se han quemado oficialmente, esta mañana ha salido Pedro Sánchez a una rueda de prensa y ha dicho ya oficialmente que las bromas de los NFT se han quemado en un tiempo récord, o sea, no han sido ni 24 horas al final, así que nada, es una pérdida gorda, pero es que es lo que ha pasado, en menos de un día hemos quemado las putas bromas, así que nada, a buscar otra. ¿De quién nos reímos ahora? ¿De Ampite? ¿Nos podríamos reír de Ampite? ¿Por ejemplo? No, de mí no. De Ampite, de Ampite, vamos a reírnos de Ampite. Feliz aniversario, bebé, por muchos años más, Juanillo. ¡Ole! ¿Quién ha dicho eso? Que no lo veo. Espérate. Esto ha sido un cagadón, porque yo normalmente siempre tengo los cascos estos, las mierdas estas que le tengo que poner un fiso, y siempre tiene, esos cascos tienen unas 12 horas de batería por ahí, ¿vale? O sea, para un directo muy largo, pues me dura. Y entonces yo he estado todo el día fuera de casa, yo sé que dije ayer que iba a empezar directo hoy temprano por la tarde, un cipote que me coma, de hecho es que me estaba comiendo un cipote. No estaba haciendo eso, pero bueno, que he estado fuera, he estado haciendo mierda, he estado comiendo fuera, pero para cosas importantes y se me ha ido la olla. Y he llegado a mi casa a 7 por ahí y he dicho, bueno, pues ya, yo qué sé, me pego una ducha tal, le ceno algo, y ya empiezo a las 9 y he tomado por culo, ¿no? Mañana va a haber directo otra vez, ¿vale? Aunque yo haya empezado ahí más tarde y terminaremos tardecillos, mañana habrá directo, ahí sí que sí, sobre la hora de comer, hasta la hora de cenar por ahí, que pues mañana hemos quedado para cenar con el Spock, el esceno y esta gente, y no sé si el follón, la verdad no tengo ni idea, pero mañana por fin nos vamos a ver, sobre todo, hombre, yo, sobre todo por el Spock, ¿no? Obviamente con los otros también, coño, tengo muchas ganas, pero el Spock llevo desde abril diciendo de vamos a ver, no, vamos a ver, no, vamos a ver, ¿no? Porque cuando hicimos lo de Marbella y tal, era como yo que quedaba para tomarse una cerveza, ¿sabes? Que somos los dos de Málaga y ahora que estoy yo viviendo aquí y por fin mañana vamos a quedar. Entonces yo mañana haré directo, pues más o menos hasta la hora de cenar y ya pues miré, ¿vale? Vaya temor, el rap sin corte 50, eso es una locura, de verdad, es de lo mejor que yo he visto en España, sin duda, tío, es un videazo y es un temazo y es increíble. Señores, hace clic de esto y vamos a hacer un NFT de esto, ¿vale? Esposa e hijos y el trabajo va con el DLC o por expansión. ¿El qué? ¿Ponlo el qué? Si ya lo puse, coño. Lo del Racing Corte 50 ya lo puse. No, lo vimos, no me acuerdo cuándo fue, la semana pasada, antes de irme, antes de irme de vacaciones. Creo que fue, ¿no? No, no mis cojones. Ponlo, que no, coño, que ya lo he puesto. No, lo voy a poner otra vez, ¿no? Qué tontería. Cuidado, es que, buah, es verdad, es que se ha quemado rapidísimo esta broma. ¿Por qué, coño, deberíamos hacer una investigación? Una investigación sociológica de esto. ¿Por qué, cojones, se ha quemado más esta broma? En menos de 24 horas que la moto de un hippie, es que no lo entiendo. ¿Cómo, coño, hemos cogido las bromas de los NFT y hemos tardado menos de un día en... Bueno, ya está, no me hace gracia ya. ¿Sabes? Por mi culpa no ha sido. No ha sido por mi culpa, porque yo no he hecho tantas bromas. No, yo ayer no fui muy pesado. Fuisteis vosotros también. A ver, sois más gente. Yo soy uno y vosotros sois más gente, ¿no? Entonces, es normal. Pero mi culpa es una... ¿Por qué es mi culpa, cabrones? Mi culpa es una polla, ¿sabes? Voy a intentar hacer una investigación de esto, ¿vale? Y voy a intentar, pues eso, esclarecer un poco qué es lo que ha pasado con eso. Y pues mañana hablamos de los escenarios. ¿Vale? Lo quemó a lesbis. Y yo, ¿habéis visto el vídeo...? Me... Un momento. ¿Habéis visto el vídeo que ha subido Necro... Necro, bueno, Necro no sé si lo sabéis, pero tiene una cuenta que han dado en Twitter. Donde a veces, pues, pone sus opiniones de... Yo qué sé. Yo qué sé. Normalmente es de videojuegos la mayoría. Pero tiene una cuenta que han dado, ¿no sabéis cuál es? Eh... Yo creía que... Bueno, a lo mejor lo he liqueado. Pero bueno, da igual. Tiene una cuenta que han dado y subió este vídeo. ¡Mierda, mierda! ¡Me equivoco! ¿Por qué se me cambia el monitor? ¡Me cago en su puta madre! Esto, esto. Esto lo subió el Necro ayer. Míralo. ¡Qué rico es tú dándole tabaco! Como serpiente al ritmo del pago. ¿Qué necesidad tú tienes de tentarme así? ¿Qué necesidad tú tienes de tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto. ¿Dónde están... No sé de dónde coño he sacado esto. Ah, creo que del Reddit, ¿no? Entonces, vamos a ver. Os voy a contar una cosa. Os voy a contar algo que yo creo que mucha gente esperaba y que yo creo que mucha gente quería. Porque es verdad que es una cosa que tenemos muy desaprovechada. Bueno, ya sabéis que yo tengo un Reddit desde hace dos años, dos años y medio. Tengo una cuenta de... Tengo un subreddit. Tengo una cuenta de Reddit, lógicamente, pero tenemos un subreddit. Donde yo hacía un vídeo al mes o cada dos o tres meses. De repente se volvió a un vídeo cada seis meses. Y de repente llevo un año sin subir nada de Reddit. Y mucha gente está diciendo que molaría que ese Reddit reviviera. La verdad que es bastante increíble. Ese Reddit llevo un año sin hacer un vídeo de Reddit. Un año. Y aún así la gente todas las putas semanas sigue subiendo memes. La mayoría son basura, literal. Pero hay otros que están muy guapos a día de hoy sin yo hacer nada. Entonces, se acabó la tontería. ¿Qué os parece si ese Reddit revive bien? Y revive potente. Y volvemos a vivir una época de Reddit. ¿Cómo? Viéndolo aquí en directo, tío. A tomar por culo. Porque no puedo estar yo aquí perdiendo el puto tiempo en plan... No, todavía no, no subáis cosas todavía hasta que no haga un vídeo. A tomar por culo. Vemos el Reddit en directo una vez a la semana. Una vez cada dos semanas. Lo filtramos por lo mejor. Así la gente se motiva, lógicamente hace cosas. Porque si yo no veo el Reddit, hay chavales que hacen cosas guapas. Pero no es como antes. Que había cosas increíbles y memes buenísimos que te partías la polla. Entonces, podríamos hacerlo. Porque yo siempre he sido muy reacio a hacerlo en directo. Con la cosa de reservármelo para vídeos. En plan, no voy a ver el Reddit en directo, hermano. Porque quiero hacer un vídeo. Y no quiero verlo en directo. Porque si luego lo veo en directo, luego hago el vídeo, grabo el vídeo. Ya lo he visto, no me hace tanta gracia. A tomar por culo. Vamos a aceptar la realidad. No voy a hacer un vídeo de Reddit. A tomar por culo. No me apetece, ¿sabes? Entonces, como no me apetece, digo, en vez de dejar el Reddit muerto, ¿qué os parece si lo vemos en directo? Y ya está, ¿sabes? Sí, hay una serie de moderadores. Por eso no os preocupéis. No van a colar nada raro. No va a pasar absolutamente nada. Por eso no hay ningún problema. Pero, Illo, ¿qué os parece si... Sí, claro. Y luego podría haber un vídeo del directo editado por Dani. Para el canal secundario y tal, ¿sabes? Lo podríamos hacer así para revivir el Reddit, tío. Y cuando a mí me apetezca grabarlo, pues me tiraré unos días sin verlo en directo y lo subiré. Pero, mientras tanto, tío, todo este año hemos estado perdiendo el tiempo, en realidad. Porque ha sido un año de gente subiendo vídeos, subiendo memes y subiendo tal, y yo no los he visto. O sea, los he visto y los he compartido de vez en cuando, pero no me he puesto a compartir pantalla con vosotros y empezar a ver cosas y partirnos el culo. Es que no lo he hecho. Ha sido un año de yo haber perdido el tiempo con esto y decir, yo, aquí hay gente haciendo cosas guapas y no lo estoy enseñando como lo tengo que enseñar. Entonces, ¿qué os parece si hacemos eso? Os paso el enlace si queréis. Bueno, buscad en Reddit. En Reddit se llama LMD Show. Es un nombre que a mucha gente ya le va a sonar hasta raro, ¿no? Pero lo tenéis por ahí y el que quiera subir memes de los directos, tanto imágenes como vídeos, siempre que eso, siguiendo las normas y tal, como las normas que hay pues desde hace dos años. ¿Cómo se llama? Del Dembélé, el show de Dembélé o no sé qué. Un puto nota estafador de tres pares de cojones, tío. Un nota que empezaba hace... O sea, se descargaba vídeos de un tío, ¿sabes? Y los subía. Y de repente la gente, no, este tío hace vídeos guays. En fin. Ya sabía cómo va el mundo. Un puto sinvergüenza y un estafador. Y una vez le pasó una cosa, por lo visto, que se le jodió una cámara y quería una cámara. Y en vez de trabajar, como todo el mundo, ¿sabes? De ponerte a trabajar para comprarte esa cámara. Lo que hizo fue pedírsela a pues chavales menores de edad que tuvieron que robarle la tarjeta de crédito a su abuela. Y bueno, ya llegaron hasta reportes de, bueno, problemas ya de abuelas que ya no podían estar en el incerso. En el incerso, no, perdón, en el... ¿Cómo se dice el incerso, no? En fin, gilipolleces. Eso, que el Reddit lo vamos a revivir así, ¿vale? Mira, lo voy a abrir. Yo creo que estaría bien, ¿verdad? ¿Os parece buena idea? O sea, ¿os parece buena idea? No sé, lo hace literalmente media España esto. Pero yo no lo estaba haciendo porque soy gilipollas. Entonces, podríamos revivir... Aquí está, os lo voy a pinchar para que ustedes lo veáis, ¿vale? Podríamos revivirlo, tío. Bueno, el Reddit, porque durante todo este tiempo habéis subido un montón de cosas y tal. Y pues hoy no, lógicamente, porque hoy todavía no hay nada, por así decirlo. Pero si queréis empezamos la semana que viene. Y la semana que viene empiezo a, pues eso. A ver cosas de Reddit y tal. A ver fotos. Y de aquí, pues podemos sacar vídeos. O bueno, que ya te digo, de aquí se sacarán vídeos. Dani los hará y tal. Y se suben al canal secundario. Y por lo menos así el Reddit sigue teniendo un poco de vida. Porque es que lleva un año, pues muerto. Pero mira, hay cosas muy guapas. Esto del Dani, de hecho. ¿Estás en el torneo de la Oca y el Pachis? Sí, es aquí. ¿Estás en lista? Estoy en lista, sí. Dime tu nombre, por favor. Sí. Paco el... Paco el Opaco. Paco el Opacos. Sí, estás aquí. Vale, está a punto. Vale, muchas gracias. Nada. ¡No, hoy no! Hasta luego. ¿Qué quieres, tío? Muy buenas tardes. Sí, mira, llamaba porque se me ha estropeado el ventilador. Sí. ¿Qué modelo era? ¿El que te vendí la semana pasada? Es el... Viva Hogar & Co. Tú eras de Calle Palangrero, ¿no? Calle Palangrero, número 8. Vale, pues el jueves tendría que ser. Perfecto. Vas a venir con el uniforme, porque prefiero que... La parte de abajo no, por fa. Vale. Puto guillo, te lo juro, tío. Pues eso, yo creo que estaría guay empezar la semana que viene con esto. Y empezar a... Eso, en plan, pillar el Reddit, ir viendo, ¿sabes? Ir viendo memes, ir viendo cosas. Esto lo subí yo hace dos meses. Hace muchísimo que no publico nada, que sepáis que me meto en el Reddit a diario, gracias por lo que hacéis. Y puse de categoría a Yanis. Pero esto yo lo subí hace dos meses. En plan, sé que el Reddit está muerto, en plan, no hago vídeos y tal, pero bueno, que sepáis que lo veo. Todos los días me meto en el Reddit, le hago alguna captura, robo un meme y la subo a las... A los stories de Instagram. Entonces, en vez de estar haciendo eso, pues he ido. A tomar por culo, ¿sabes? Leer los comentarios. Este tío se parece un huevo y yo, Juan, ¿no? Se parece, pero es el famoso youtuber Ioyoyo Guillén Marica. ¿Pueden banear a este usuario? Es una granja de enlaces y tan solo spamea su canal. Gracias. Gracias, André. Gracias a ti, Guille. Te queremos, Yanni. Este es el moderador. Gracias, te queremos. Este es el amigo de Yanni, no sé qué. El Hassanavi. ¿Quién es este? Grande Willyre. ¿Dónde está el link para OnlyJuan? Vale, sí. Pues por eso te digo. O sea, yo creo que estaría guay verlo, básicamente. Y que vuelva a la vida, que lleva un tiempo muerto. Entonces, si eso os gusta, lo vamos a hacer, ¿vale? A partir de la semana que viene. Reunión de marihuanos, pero total, ¿eh? El Reddit, sobre todo. Y yo, mira qué dibujo más guapo de más. Y es que no puede ser. Yo aquí, la gente aquí haciendo cosas guapísimas y yo aquí tocándome los huevos. Esto se ve un poco en resolución tal, pero mirad, ¿eh? O sea, las cosas que subís al Reddit, algunas son increíbles, tío. Y hay gente que tiene un arte y tal que es que no veas. Y esto, pues, coño, merece la pena verlo, compartirlo. Creo que, o sea, me pongo yo a compartir cosas y tal a veces, de vez en cuando en los directos. Esta foto es lo más random que vais a ver en vuestra puta vida, tío. Illo, Illo, Illo. Esto es real, ¿eh? Shooter, el gorgo, el Jorge y el puto Guille. O sea, parece de verdad fotos... Y el Rafa atrás. Y aquí el Rafa. Esto parece, no sé, un NFT. Parece un, no sé, parece Photoshop. De hecho, el vídeo se puede ver. De fiesta con Skrillex, Harwell y Ampeter. Ampeter en el mismo grupo. ¡Qué Skrillex y Harwell! De fiesta con Skrillex y Ampeter. Aquí está. Tengo el vídeo hasta parado por la zona en la que sale el Guille, creo, ¿no? Míralo. Me cago en mis muertos, chaval. Es que esto es random, tío. Es que no tiene sentido. Es que es surrealista, tío. El Guille en Timeretti confirmado, tío. Oh, esto fue hace... 2016, esto fue hace cinco años. Pero fuimos al weekend y nos encontramos con el Jorge. Estaba en el Shooter, el Salva y toda esta gente. El Ampeter también. Y estuvimos viendo... Bueno, a Skrillex lo vimos nosotros y luego a las siete de la mañana pinchaba Harwell. Vaya mierda, tú, te lo juro. Perdonadme. ¿Y dónde estabas tú? Yo un poco más a la izquierda. Lo que pasa es que ahí no salgo en el plano, pero estaba un poco más para allá viéndolo también con toda esta gente. Y estuvimos a las siete de la mañana viendo a Harwell. Escúchame, puta mierda. A ver si te lo digo. Entre la reventada, tío, de... Llegamos a la... Bueno, en realidad no fue tan cansado porque llegamos a las diez de la noche, creo que era a las diez y media, Skrillex, por ahí. O llegamos un poquillo antes, vimos a Skrillex, terminamos a las tres de la mañana por ahí, estuvimos dando vueltas, no sé qué, y luego a las siete. Y era como yo, yo en verdad me quiero ir. Nos quedábamos viéndolo y dije, me podría ir a mi puta casa a dormir, la verdad. Porque a las siete de la mañana va a empezar ¿Quién coño tiene cuerpo de fiesta? Lo que van puestos DM hasta arriba. Y ya está, ¿sabes? ¿Quién coño tiene cuerpo de fiesta? A las siete de la mañana empezaba a ver una sesión de Hardwell. Hombre, yo qué sé. Si no me has drogado, yo... Yo no lo disfruté, la verdad, en plan. O sea, no estoy diciendo que si me hubiese drogado, ¿vale? Pero que no, que no... No sé, me parecía una mierda, la verdad. Hacía calor, era muy temprano, llevábamos muchas horas de pie y el Hardwell... Everybody's happy. Aguéntate. Toda la canción así. Coñazo, tío. Todas las putas canciones iguales, tío. Demazo, cabrón. ¿Pero sabéis el rollo de electrónica que pincha el Hardwell? No, por lo menos que pinchaba hace cinco años. Y ahora no sé si seguirá pinchando lo mismo. Pero claro, veníamos de ver a Skrillex, hermano. Que eso fue una puta locura, tío. Skrillex fue... Qué guapo, tío. Qué guapo. Y qué variado. La sesión era súper variada, con un montón de género. Y llega el hardware, la In The Sky Remix. Joder, a las 7 de la mañana, cabrón, me duermo, tío. Skrillex es el padre, de verdad. O por lo menos lo era. Él lee a Paula. Paula, ¿pero mi hermano o qué Paula? O Paula, la moderadora. ¿Qué es mi hermana? Paula, ¿me has hablado por WhatsApp? ¿Pero es mi hermana? Diez meses. Poco, 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 poco. Me dice mi hermana, ¿me puedes hacer una foto de tu tarjeta? Con la mía no me deja. La puta confianza, eh, tío. Hostia, Paula. No sé dónde tengo la cartera. Paula, ¿tú te crees que me puedes pedir que haga una foto a mi tarjeta en directo? O sea, obviamente me iré para allá para hacerla, ¿sabes? Yo también. Pasará por el chat. Eh, Paula, la foto del mono, ya te he dicho que no. De aquí a dos, tres años, que eso es el futuro, sí. Ahora mismo no. Te voy yo a pagar ninguna... A eso no te lo voy a pagar. O sea, déjate. De aquí a dos, tres años, que esto es una revolución. Una investigación. Ahí sí, ahora mismo no. Paula, ¿te hago un Bizum mejor? ¿Me puedes hacer una foto de tu tarjeta? Paula, ¿te hago un Bizum? Es que veo yo hablando con mi hermana en directo. Es que esto es ridículo, tío. Es que no sé. Paula, escríbeme. ¿Te hago un Bizum? Dime cuánto necesita. Es que no me deja pagarlo. Ah, vale, coño. Claro, ¿para qué coño te voy a hacer un Bizum? Me pide confirmación de pago. Claro, Paula, pero yo te paso mi tarjeta y te va a pedir cuatro confirmaciones por lo menos. Y no me envían el mensaje. Joder. Voy. Le voy a hacer una foto a la tarjeta. ¿Os la enseño la foto? Paula, la foto borrará, ¿sabes? O sea, lógicamente. ¿Qué coño que he hecho? Encendió la luz. Ya. Paula, pásala por el chat. Gracias y perdón. No te preocupes, Paula. Si yo... Estamos para eso, tío. Soy simplemente una cartera. Es lo que hay. Voy a borrarla yo también, que yo me la rayo, tío. Con la mierda esta de los iPhone y sus muertos. Con todas las fotos subía internet y su puta madre, ¿sabes? Sube la IMGU, ¿no? Vale, esto está aquí. Luego, en el iPhone, cuando tú borras una foto, cuando tú borras una foto en el iPhone, te tienes que ir luego a la carpeta de eliminado y volver a borrarla, ¿verdad? O algo así. Qué ridículo. O sea, si la he eliminado, cabrón. Para eliminar una foto tengo que dar tres toques con el dedo. ¿Tú te crees que no estoy seguro de que quiero borrar la foto? ¿Qué te crees? ¿Que la borro sin querer? No me jodas, ¿ah? Vale, ya. En todos los móviles. Ah, también pasa en Android. Paula, avísame para borrar... En fin, bueno, digo, vamos a estar pendientes de esto. Entonces eso, lo que he comentado del Ready, ¿vale? La semana que viene, si queréis, empezamos. Y empezamos a ver el Ready en directo. Y pues se la polla, la verdad. Nos vamos a partir el culo porque el Ready, sinceramente, es... Muy bueno. Hay gente que hace cosas que son la polla. Y yo siempre que veo el Ready muchas veces me meo. Y verlo en directo, de verdad que... Es muy entretenido. Y además los memes que se hacen son normalmente pues de cosas que han pasado en directos anteriores, cosas así. Entonces yo qué sé, a mí me entretiene mucho ver el Ready y es la puta polla. Eso por un lado. Que lo empezaremos la semana que viene. Es que ahí me voy, hasta luego. Eso va a ser la semana que viene. Luego, otra cosa que yo quería comentar... Es que no me acuerdo qué es lo que quería yo decir. Ah, he visto este vídeo. Mirad, ¿a qué este vídeo le pega esto? Un momento, ¿eh? El malagueño más influyente después de Antonio Banderas y del Mocito Feliz. Te amo. No, el Mocito... Bueno, sí, el Mocito Feliz después sí. Eh... Ah, no, presidente. Mirad. No, ¿cuál era la canción de Kairin de... Solitude no era, eso es soledad. Eh... ¿Cómo era la canción? Minero. Hijo de puta, secunda eso. Secunda. ¿A qué le pega esto? Mirad, ¿eh? ¿Quién es el Mesengelo de Dios? ¿Y quién es el Mesengelo del Mesengelo? ¿Y quién son los Mesengelos del Mesengelo del Mesengelo de Dios? ¿A quién le pega, tío? Parece un NPC. ¿Quién? Muy pronto viene el fin de la cosa. ¿Qué le pudo hacer? Estamos en Apoclipsis. Estamos en Apoclipsis. Muy pronto va a venir Dios. Va a venir Cristo, va a pegar la tierra. Como nunca he visto en tu vida. El día de juicio está semeando. ¿Quién es el Mesengelo de Dios? Jesús Cristo. ¿Y quién es el Mesengelo de Jesús Cristo? ¿A quién son los Mesengelos? Es increíble. Es que he estado viendo el vídeo porque me ha saltado en YouTube y lo veo y digo, y yo si parece el típico predicador del Skyrim, ¿sabes? Y le pongo de fondo la música en otra pestaña y digo, y yo, es que pega perfecto, tío. Parece que le vas a hablar y te va a vender skumas, ¿sabes? Me está llamando mi hermana. Dime. ¿Paula? Vale, voy. Venga. Que le confirme el pago. Perdonadme. Qué tío. 96 euros, Pablo. Y yo aquí trabajando. Pago autorizado. Ya está. Ya está. Paula, borra todo, ¿eh? Espera un momento. ¿Esto cómo lo borro, tío? Aquí. ¿Cómo se eligen varios mensajes? Es que te lo juro que los iPhone para estas cosas son una puta mierda, tío. Esto, 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 ¿vale? Esto, 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 esto. ¡Olé! Ya estaría. Fuera. Todo borrado. Bueno, pues eso. Que esta mierda me ha hecho gracia. Vamos a seguir hoy con el Skyrim, ¿vale? Os comento un poco lo que vamos a hacer. Creo que va siendo hora de allanar un poco el terreno y buscar una casa, mujer e hijos. Que si los hijos son muy por culeros, no. Porque es que no sé cuánto por culo dan los hijos. Seguramente mucho. Entonces. ¿Qué es esto, los Sims? Es que en el Skyrim, te lo juro, el Skyrim tiene posibilidades infinitas. Entonces, mi idea es ir allanando el terreno hoy. Ir buscando una casa, ir mirando cómo es lo del DLC, cómo es lo de compra mueble, cómo es el amuleto de Mara, necesitamos conseguirlo para poder dárselo a una mujer y que se quiera casar con nosotros. En fin. Bueno, con nosotros, conmigo. Vosotros, por el culo. Y luego tener hijos. ¿Tener hijos en el Skyrim es rollo Tamagotchi o no? Es que no lo sé. Tener hijos en el Skyrim... ¿Qué le pasa a los cascos estos de mierda, coño? Tener hijos en el Skyrim es en plan Tamagotchi, de que hay que darles de comer... Saca... Ah, no. Solo te guardan ropa. Ah, pues de puta madre. O sea, yo tengo un hijo en el Skyrim y solo me guarda la ropa. O sea, sirven de mulas de carga. Yo pillo a la niña, le empiezo a meter cosas, que lleve peso y que le den por culo a la niña. Vale, vale. Perfecto. Entonces, muy bien. Porque puedo tener los armarios que tenga la casa, más dos o tres niños por ahí, que le den por culo a los niños y tres armarios más. Y les voy metiendo objetos y que se estén quietos, que no den por culo. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? A ver. Tener mujer en el Skyrim es un poco raro. ¿Por qué? Porque tener mujer en el Skyrim consiste en tener mujer, tu mujer se queda en casa, literalmente cocinando y limpiando, porque son las animaciones que hace la mujer dentro de la casa. Os lo juro por mi madre, ¿eh? Cocina, tiene una escoba y se sienta. Y tú por ahí. Eso es tener mujer en el Skyrim. Lo digo para que la gente no se piense que esto de repente es los Sims. Es un poco, bueno, de pegote, ¿no? En plan, ok. Pero es que eso es lo que pasa en el Skyrim, ¿vale? Y mi idea es hacer eso porque además puedes tener un montón de peñas en la casa viviendo y que cada uno tiene, pues, una ventaja distinta. Un tío es más tanque, el otro tío es arquero, el otro tío no sé qué. Y te los puedes ir llevando a las aventuras, no sé qué. Eso está guapo, la verdad. Entonces, y yo, me cago en la puta madre. ¿Por qué coño tengo una toalla aquí? Es que no lo entiendo. O sea, en verano, pues bueno, no puedo comprender. Porque en verano hace calor y te sube el culo. Pero una toalla aquí ahora, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Así que... Bueno, toma por culo. No, 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 no puedes hacer la mod o no se puede. Creo. Creo que no se puede hacer la mod. La verdad que no. Habrá algún mod seguro. Bueno, ya te digo. Me metí ayer en Nexus Mod y en la primera página un coño así. ¿Sabes? ¿Qué dices tú? Pues esto qué mierda, eh, tío. Tú le das a popular all time, en plan, los mods más populares de Nexus Mod de Skyrim, de la historia. Un pavo así de ancho. Así de ancho, tío. Que no sabía tú si eso era un papo o una cueva nueva en un DLC. Era increíble. Y diciendo, pero tío, eh, no sé, estos son los mods más populares, pero ¿cuántos pajeros hay en el mundo, coño? Hay un mod que puedes decirle que te consigue un crotolamo, cuatro latiletones. ¿Qué es crotolamo? Nada, bromitas increíbles, tío. Muchas gracias, HyperAids, por los cuatro meses. Gracias, Bisby, Raúl Selection, Dani, Daniel, Carlos Pinales, Sirica con los 300 bits, Wisi, muchas gracias, Abraham Sánchez. Sanabán, Erjocemi, Leligero DS, Pablito Porros, cuidado, Adixson, muchas gracias, Pedro, Campano, Creeper, Abra Rodri, Dam Darrell, Topeani Oficial, Perro Sánchez, ese Antonio, Mr. Pipe también. Señores, os quiero dar las gracias por lo que pasó ayer. Ayer fue una puta locura otra vez. Cada vez que vuelvo de unos días fuera y tal, de verdad que estáis siempre a tope, tío. Ayer, día lunes 22, madre de mi vida. Aparte de un montón de gente que viniste y tal, os suscribisteis 1.400 personas, tío. No sé, es que hay gente esperando, tío. En plan, me voy unos días y hay gente que está esperando para el día que vuelva, tío. Es increíble, de verdad, muchas gracias, porque es brutal, tío. Es brutal, no tiene ningún sentido, tío. Ayer diste en el clavo con la raid al chaval que estaba jugando en la Skyrim. No me quedé mucho porque me fui a dormir, tío, porque quería yo hoy levantarme una hora decente. Pues nada, me como un cipote otra vez, porque ya no he sido capaz. La verdad que tengo un horario rarísimo, tío. Hay días que me levanto, os lo juro, a las 9 de la mañana y hay otros días que me puedo levantar a las 9 el lunes, el martes me levanto a las 1, el miércoles a las 10, el jueves. Y eso es horrible, porque voy todo el día con un puto dolor de cabeza de, ¿sabes? Estamos hechos para tener unas horas y tener más o menos un horario de descanso más o menos estable, tío, para no volverte medio loco. Y tengo un horario un poco loco, tío, de que hay un día que madrugo, otro día a las 2, otro día a las 12, otro día a las 10. Y es horrible, de verdad. No me sienta nada bien hacer eso, os lo juro, no me sienta nada bien, porque voy todo el día como con una nebulosa rara en la cabeza de, me duele la cabeza, pero no me duele, no estoy descansado, me duelen los ojos. No me gusta, tío, eso no es sano. Eso no es sano. ¿Tienes cumen la bata? Sí, probablemente. No sé de dónde, pero bueno, da igual. Y otra cosa que quería decir es, pues como siempre, agradecer lógicamente el recibimiento que está teniendo Skyrim. Es increíble que un juego de hace tantísimos años os esté gustando tanto. Y sobre todo, pues eso, yo lo estoy disfrutando como un niño. Y ya digo, me voy a tirar bastantes días probablemente streameando solo esto, porque es que lo que tengo ganas de streamear es esto, el Skyrim. Obviamente haré más cosas cuando me apetezca y tal, pero bueno, estos días van a ser pues full friqueo, hermano. Full rata jugando al Skyrim. Y es lo que hay, porque es que de verdad que es lo que me apetece, tío, ahora mismo. O sea, yo ya sabéis que voy simplemente por lo que me apetece y cuando un día no me apetezca, pues no le daremos, pero que eso, que estoy muy, muy contento, muy cómodo y me lo estoy pasando como un niño chico, la verdad. No me doblegarás el puto tío de ayer, que no había forma de matarlo, ¿eh? El hijo de la gran puta. Grande tanqueo, Jorge, Masa, Adeptus Kultae, Quinta, Gueye, Calam, Juanpeta, Sebas, Houmur, Grande, G65, Funk, Funk, Lluís, José Artiles. Un momento que esto se me ha ido un poco a la mierda. Ibi también, Walfar, Grande, Dóscar. Dóscar, el hijo dos K, ¿eh? Muy fan de MuyFran, Sergio, Bayergeales, Manu Cosentino. Grande, Manu Cosentino, muchas gracias. Por cierto, hay un chaval de Instagram que hizo un dibujo de Alfredo Furro, que creo que no lo enseñé ayer porque se me fue un poco la olla. Os lo voy a enseñar. Hay un chaval que se llama Rograbart, ¿vale? Que... Que ha hecho... Mira. Mirad qué guapo, tío. Mirad qué guapo el dibujito que ha hecho del Alfredo Furro. Es un chaval que ya me hizo un dibujo hace tiempo. A ver que os lo enseño. Esto se puede, si le das para acá lo ven, ¿no? Aquí estoy. Este dibujo, que también está muy guapo. Esto es de una foto que me hice yo. ¿Cuándo, tío? No me acuerdo. Bueno, este dibujo es del 18 de octubre. Y eso. Y el chaval ha hecho este dibujo de Alfredo Furro. Se llama Rograbart, ¿vale? En Instagram. Y aparte del dibujo que hizo, ha hecho otro de ayer. Del directo de ayer que fuimos a hacer la misión de los Barbagrises arriba en la montaña. Y conseguimos el primer... El Furro. Pues ha hecho este dibujo también. Mirad qué guapo, tío. Alfredo, el sangre de dragón. Todo motivado ahí en plan... Haciendo dibujos guapísimos. Y esto hace que me den todavía más ganas de jugar con estas cosas, ¿sabes? En plan... Y he hablado con él para ver si durante estos días... He pensado, digo, ¿y yo? Me sabe un poco mal que hagas estas cosas tan curradas y tal. O sea, lo haces porque te ha salido de los huevos. Pero, yo qué sé, en plan... Y le he dicho, ¿y yo? Pues podríamos en realidad, cada directo del Skyrim que yo suba a YouTube... Pues... Te encargo un dibujo de cada directo. Y así las miniaturas están guapas. ¿Sabes? Te encargo un dibujo de... Pues de cada stream. Te digo, ¿y yo? Pues hoy ha estado guapo esto, ¿no? Por ejemplo. Y hacemos, pues, un dibujo. De cada esto. Obviamente esto va a ir... Bueno, si el tío es muy fan, que me lo haga gratis. Siempre la misma puta broma. Qué pesado. Bueno, eso. Que estoy pensando en proponérselo y tal. Pues para... Coño, ya que... Lo ha hecho de forma desinteresada. Digo, y yo, pues lo podemos hacer juntos, coño. Y... ¿Sabes? Y todo lo que dure la serie, pues, hace un dibujo guapo de cada capítulo y que la miniatura del vídeo de YouTube esté todo guapa. ¿Sabes? Le paga con NFT. ¡Grande, Juan! ¿Dónde vas? Diez subs de regalo. Enorme. Muchas gracias. Por los regalitos. Juan968. Gracias. Espejismo también por los cinco. Julia, gracias por el Prime. El Riser por los 13 meses. Alato por los cuatro. Matt Jesus por los cinco. Álvaro Aguado. Y Kennery. Es muy grande. Grande, tío. Mucha gente está pagando, ¿eh? Y yo... Sí. No, hombre, no. En plan, yo qué sé. En verdad no, ¿sabes? Hola, Juan. El Frank Molina fue lo último que hice así por encargo, ¿no? Creo que fue lo último, lo del Frank Molina. La... La intro. Esta intro que fue lo último que hicimos y tal. A ver, esto fue un encargo tocho, ¿sabes? Ese encargo... Son muchas horas ese encargo. Son muchos días. Y ese encargo es un encargo grande. ¿Sabes? Entonces... ¿Quieres jugar ya, Roberto? Te vas a ir hasta la semana que viene, Roberto. Nos vemos por el chat, Roberto. El... Martes que viene. ¿Vale? En una semanita. Mesecitos, jeje. Es que está guapo el chaterino, porque puedes banear a alguien, en vez de permanente, puedes banearlo un día, una hora, una semana. Está guapo, tío. Puedes elegir cuánto banear. Le falta cabeza. O sea, en vez de hacer un perma, coño, con un perma esto basto, unos días. ¿Sabes? Eso está bien. Me da tiempo ir a cenar y volver antes de que empiece el Skyrim. Yo creo que... Bueno, ir a cenar y volver, ni de coña. Llevamos 43 minutos. Yo no voy a estar hoy como ayer, que estuve tres horas y media hablando. Ni de coña. Vamos a empezar ya, prácticamente. O sea, yo hoy tengo ganas de nochecita de bata. Me voy a pillar un café, porque estoy bastante reventado. Me voy a hacer un cafelito o un té. No sé lo que me voy a hacer. Depende de lo viejo que me sienta hoy. Lo mismo, me hago un té y nos vamos para el Skyrim ya. Nueve y media de la noche. Nos vamos al Skyrim toda la noche, tío. Y ya mañana, pretendo hacer directo a una hora, un poco más temprano, sobre la hora de comer, y hacer directo hasta que me pide a cenar con esta gente. Y entonces, pues, para... ¡Grande, el programa se ha suscrito! Gracias por los dos meses, tío. Enorme. Gracias, Mangas, también por el Prime G de Sergio. Johnny Life y Alex. Enorme, tío. A ver, esto aquí, esto aquí... Y vale. Lo vamos a ir abriendo, yo creo, ¿eh? A ver, no he hecho nada, ¿eh? ¿Ha actualizado Skyrim otra vez? ¿O no? No sé si ha actualizado Skyrim... No lo sé. A ver, descargas. Aquí no parece que esto se haya actualizado, ¿eh? Actualización en cola del DayZ. Creo que en el DayZ hoy se acaban la 1.15, ¿no? Ampite, cómeme los huevos, eso es. No, Skyrim no se ha actualizado. DayZ, así. A la 1.15, que creo que ha sido hoy justo el parche. Grande, Borja, también por las 5 de regalo. Enorme, tío. Siempre regalando, siempre apoyando. A ver... Es verdad, tío, todavía no lo he hecho. Señoras y señores, bienvenidos a otra noche Pepo Confi, otra noche de bata, café y Skyrim. ¡Cherrim! ¡Señor! ¡Cherrim! ¡No! Estos vídeos son la polla Estos vídeos Te juro que estos vídeos que hace la peña Del Skyrim son la puta polla Es increíble, tío, de verdad Me flipan estas tonterías Este vídeo, el de Putin, lo voy a decir Porque nunca lo digo Doctor Foxotic, se llama el chaval Y el del Bateman es De Danoliced, se llama el tío Paso los enlaces Este es el del El del Patrick Bateman Y este es el del Putin Putin Putin, 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 Putin Putin, Putin, Putin He pasado más el de Putin Que el otro, no sé por qué Y luego, ah, una cosa Espérate, ¿dónde estoy? ¿Que está descargando esto, coño? Este es mi preferido, ahora sí Este va a ser el vídeo que siempre voy a poner Para empezar a jugar al Skyrim, tío Vámonos, se viene Día, me fíjete, ¿verdad? Vámonos, se viene Y luego, ah, una cosa 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 Esto es lo que sea El de Japón y la verdad Y luego, ah Que está descargando esto, coño Este es increíble, de verdad Este es increíble, tío Este es que no tiene ningún sentido, tío Ese vídeo es increíble Vamos a rezar por que todo vaya bien Porque este juego es otra cosa no Pero impredecible es un rato Y yo, a mí, para jugar al Skyrim Lo que me pega es Luz baja Dale, zuma esto, coño Que se me vea bien el careto ¿Qué pasa? Estamos aquí Para que se nos vea la cara ¿Dónde está la luz? Que la quiero apagar Es que a mí me pega esto A mí para jugar al Skyrim me pega esto Este ambiente... ¡Hostias! Wolfgang, ¿qué estás poniendo tú? ¿Qué has puesto, Wolfgang? A ver Que te quiten la bata y demuestra que eres un andaluz de cojones No de Chichinabo, cojones ¿Qué dice Wolfgang? ¿El qué, Wolfgang? ¿Por qué me tengo que quitar la bata, Wolfgang? En verdad hace calor, ¿eh? En Málaga hace calor, tío Pero porque soy un andaluz de Chichinabo No lo entiendo, tío Te quiero, Wolfgang Ya va con el Rioja Es que no lo he entendido ¿Qué quiere? Que enseñe... Mis debilidades A ver Por favor, funciona, tío Vale Voy a apagar la luz ¡Gracias, Popa! ¡Gracias, Popa! ¡C Decía! ¡So, la gracia! ¡Muchas! por qué se me caen los cascos coño pero se me deberían caer si tuviese la cabeza chica no grande no tiene lógica tío Barzá Por favor, no crashes 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 Perfecto Se viene Fob Ah, ya estaba al 100 Coño, ¿qué ha pasado? Hostia, he matado a alguien Lo he desintegrado, tú Yo no quería cargarme Lo que ha pasado Y yo, Fob 100 Ah, que esto ya está Vale, a mí el Fob Que me gusta para el Skyrim Vale, con este me siento cómodo Eso, qué guapo Se ve todo, ¿no? Hostia, puta Literalmente el menos 13, ¿eh? Jugando a algo Creo que hice la misma puta broma Hace tres días Como yo digo cosas y me olvido Hostia, qué mareo, ¿no? Hermano, qué puto mareo, tío Momento, momento Fob 110 A lo mejor está mejor ¿Qué os parece 110? Es mucho 110 Yo creo que 100 está perfecto Como siempre Vale Vale, perfecto Vámonos Todo ready, todo listo Todo funciona Los modos están funcionando Se viene La música se escucha mal Es cosa mía Me lleváis diciendo esto Tres días No lo comprendo Yo me he visto los directos resubidos Me he visto los vídeos de YouTube resubidos No escucho la música rara No se distorsiona ni nada De verdad que Yo creo que os tenéis que operar del tímpano No sé qué os pasa Con la música y tal Pero que se escucha morfa la música Que se escucha como distorsionar Y yo me he metido O sea, he visto el directo resubido en Twitch Y en YouTube Y lo oigo normal O sea, no... No lo sé A veces como que desafina ¿El boquerón? ¿El boquerón eres tú? No, Juan ¿Cómo? Ah, es un error que tiene Twitch Pero escúchame ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué estoy diciendo? Es problema de Twitch A veces el sonido se va a tomar por culo Le pasa a todos los streamers Pero yo no soy streamer Yo soy LMD Show Vale, vale Pues me quedo tranquilo entonces Si le pasa a todo el mundo Pues ya está Pero no sé por qué será Seguramente, pues bueno No lo vais a entender Pero seguramente sea por un tema de Bueno, una codificación de audio Probablemente errónea, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con Pues bueno, con el... El click rate Y el engagement, ¿no? Que puedes llegar a tener Bueno, cosas que Os explicaré en otro directo Pero ahora mismo seguramente pues no... No entendáis, ¿no? Vale ¿Qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Que lo dejamos justo aquí ayer Vale, esto Tras demostrar mi habilidad Para aprender palabras de poder y gritos El barba gris Argnair Me ha enviado a una prueba final Recuperar el cuerno de Jürgen Llamador del viento De su tumba en Ustengraf Y también tenemos... Vale Esto es lo que teníamos que hacer Señoras y señores Empezamos el directito Con un viaje largo, ¿eh? Estamos aquí en Markarth Hay que ir A Ustengraf Mirad el paseíto Que nos tenemos que pegar, ¿eh? Mirad el paseíto Que nos tenemos que pegar Vamos a pasar por la piedra del amante A ver qué coño da esta piedra No sé qué coño te puede dar La piedra del amante Pues seguramente No sé Te da un acceso gratuito Una charla de Álvaro Reyes Y luego seguimos por aquí Derecha ¡Pum! Ustengraf Podríamos pasar por Morzal Y ver la ciudad Que no la hemos visto O incluso por Soledad Que es la polla Yo creo que deberíamos hacer Piedra del amante Tirar por aquí, por aquí Ir a Soledad Y luego tirarle para Ustengraf Pero Soledad La ciudad está en la polla Y deberíamos ir ¿Qué os parece? Bien, Juan Perfecto Juan, yo no quiero Me da igual Vámonos Está Opejuna Píllala ¿Juna o Juan? ¿Me has llamado Juna? Eh... No sé Te vas a hinchar de misiones Y si vas a Soledad Yo solamente voy a Soledad A darme un paseo A tomarme un café Una caña Y pirarme de allí ¿Vale? Un par de principales Por el amor de Dios ¡Oh, shé! ¡Reláj! ¡It's only game! ¡Reláj! ¡Your education, your father! ¡Reláj! ¡It's only game! ¡No insult! ¡No insult! ¡Shé! Uy, coño, eso que ha sido ¿Quién me ha silbado? ¡Reláj! Oh, estoy todo cansado hoy Y vengo con más pavos Que Pavón Ex... Eh... Jugador del Real Madrid Club de Fútbol En la temporada 2003-2004 Todos esos sonidos Son del mod, ¿no? Porque yo no me recuerdo Haber escuchado Esos pájaros, tío Clavado Ah, es clavado Pavón jugó Yo tenía cromo De pequeño yo tenía Un álbum de cromo De la liga 2003-2004 Y por eso lo he dicho Porque estaba Pavón Me acuerdo que estaba Manaman y toda esta mierda Toda esta mierda A ver, todo ofensivo O sea, me refiero Digo mierda para todo Pero escuchadme Que estaba esta gente, ¿sabes? Y yo me acuerdo Por el álbum de cromo Que tengo El único equipo Que completé Entero Fue el Celta Yo no sé ¿El Celta sigue siendo Un equipo o quebraron? Es que no No lo sé, la verdad Pero yo me acuerdo Que tenía un álbum de cromo De la liga Y el único equipo Que tenía entero Era el Celta Club de Fútbol ¿El Celta quebró? ¿Sí o no? Ah, sigue siendo ¿Qué pasa? Buenas ¿Qué tal? Comentadme Hostia Me lo están comentando Esta gente ¿Qué hace aquí? ¿Y el otro? ¿Le he dado una? Me folla Me folla Joder, tengo el juego altísimo Estos son los que te cobran el peaje Pero esta peña que hace aquí en medio Tú A ver Opción de curación menor En todo el cuello Está grabado como ayer Este capítulo es grabado ¿Vale? Hoy es día 18 de octubre de 2012 Y me he podido pillar el Skyrim Hace un mesecito en Steam El nuevo Y bueno Vengo de ver un Un 35-2 En En Highrise Del Black Ops 2 Del Stax Y pues me he venido aquí Este directo Arco de regalo No me hace falta Uy, el arco Hostia ¡24 de daño este arco! ¿Cuánto daño? 10 Ah, no 26 Vale, no O sí Claro, es que este arco es robado Yo tengo el arco élfico Pero es robado En cuanto me pillen en una ciudad Pegándole una hostia a un niño chico Pues me lo van a quitar Pero este arco está en un cadáver Por lo tanto no es robado Lo voy a pillar por si acaso Porque tener los dos Tampoco me viene mal, ¿no? Claro, cojo los dos Y me lo quedo por si acaso ¿Me roban el élfico? Le meto tal ¿Hay arcos mucho mejores? Hombre, claro que sí Siempre hay alguien o algo mejor en la vida Siempre Entonces Pero no nos podemos rayar con eso Esa mentalidad no es de tiburón Aquí solo mentalidad tiburón Si yo pillo un arco Y me dices tú Juan Alberto Un segundillo Sí El arco de Aedra Al final es un arco que hace 50 años Te lo encuentras a nivel 80 Hace falta 200 horas de juego Sí, pero coño Me tendré que yo Eh, pues Acostumbrar lo que tengo ahora, ¿no? Y valorar lo que tengo ahora mismo Mira de Kolsker Pavos House La casa un tío, ¿no? La casa un pavo Esto que coño es ¿Entramos? Follando al uso Se viene ¿Quién coño es pavo? Tiene salmón Mon, mon ¿Hola? No hay nadie ¿Pero qué cojones? ¿Quién coño vive aquí? Túnica con cinturón Cama con dueño Cama con dueño Viven dos personas aquí No tienen nada, ¿eh? Está en la mierda, tú Bueno, me voy a hacer un estofado Me voy a hacer un algo, ¿no? Me hago un... Ah, claro, no tengo nada Todos los ingredientes y todas las mierdas Las quité, ¿no? Y en varios, ¿qué me puedo hacer? Manzana roja envenenada ¿Cómo se hace Para... O sea, yo puedo crear en el Skyrim Una manzana envenena ¿Se la puedo meter a alguien Para que se la coma y se muera en este juego? Es que no me acuerdo Creo que os lo pregunté el primer día Pero yo hago esto mucho en mi vida Pregunto Y tú me estás explicando Y yo ya he desconectado Estoy pensando en otra cosa Se puede Pero se la tengo que meter en el inventario Necesitas un perk Pero sí Vale Me habéis dicho que mire detrás del armario O sea, ¿esta casa es esto? Simplemente unos notas aquí viviendo Y no tienen prácticamente nada Un pico Barriles con comida Bueno, serán granjeros, ¿no? Que viven por aquí, ¿o qué? Vámonos de aquí, ¿no? Una casa aquí en medio Se llama Mina Estará la entrada a la Mina Por otro lado Nido de polluelos El otro A ver Mejora herrería Y súbete puntos Para así poder mejorar Todas las armas y armaduras Sobre todo el punto Para mejorar las armas encantadas Y G de la minita Y bueno Una locura, ¿no? Aquí no hay un zipote, señores Bueno, menudo porrazo, ¿eh? Menudo porrazo Por aquí Aquí tampoco hay nada, ¿no? Hermano, no hay nada Hay una pared y ya está, ¿no? ¿Y yo qué pasa, hermano? Ahora Esto aquí no hay nada Y arriba no hay más armario Vale, me habéis timado Sería un perdón generalizado Y 200 suscripciones Cuando podáis No hay prisa ¿Va raro de FPS o es cosa mía? Debería ir bien De FPS Yo creo que debería ir bien el juego Me está pillando esto un 13% de CPU O sea, no... No debería ir mal, ¿no? Lo que quiero hacer es... Vale No he hecho nada ¿Quieres mi pinga en tu culo? No, ahora mismo no Eh... Vale, pues aquí no hay nada Pues ya está, vámonos Caminito de Belén Voy a esperar a que se haga de día No puedes esperar Mientras tengas enemigos cerca ¿What? ¿Tengo enemigos cerca? ¿Dónde? A lo mejor solo los escarabajos Ah... I knew it, dude Alright ¿Cómo está esa? ¿Muerto? ¿Muerto? Allí hay una raíz de nil Que vamos a pillar Right now Me he equivocado Buah ¿Cómo va molando el arco, eh, señores? ¿A que sí? ¿Cómo ampliar? Me han pasado ya varios directos Tres en concreto Tenemos ya mejorado El ataque de discreción Tenemos ya mejorado El tema este De que el tiempo se ralentiza Cuando apuntamos con el arco Hace zoom Ya poco a poco No, no os mola A vosotros lo que os gusta, tío Aparte de dar por culo Vale, raíz de nil Y debería yo Subir por el caminito Quiero ir a la piedra del amante, eh Ah, está para allá Vamos a la piedra del amante A ver qué coño es ese Si todavía me amas como antes Los pescados se podían coger Coño, esto es mío Los pescados se podían coger Con las manos, ¿no? En el Skyrim Tú podías pescar Bueno, no es pescar, ¿no? Pero Podías ir al río Y Empezabas a bucear Y los pillabas con las manos Y no te hacía falta caña Ni polla Bueno, polla Pues depende para qué Pero En fin Vale, vamos a intentar subir Modo Skyrim, eh Vamos a intentar subir Modo Skyrim Es complicado Pero creo que se puede, eh Vale Aquí hay que aprovechar el bug Saltar aquí Sí Hay que hacerlo así Saltar aquí Vale, puede que me coma un nabo Sí Me lo voy a comer ¿Cómo podemos subir aquí, tío? Bueno, a lo mejor Yendo un poco hacia atrás Es más fácil subir, ¿no? ¿Esto qué coño, eh? ¿What? ¿Pero qué cojones? Matona sueldo ¿Quién son esta gente? Matona sueldo ¿100 de oro? Hola ¿Por qué coño? ¿Han venido a matarme a mí? No, no 100 de oro Llevan dinero los caras Y yo le he dado en toda la cara, eh Mira esto En la mejilla, tú Vale, me pone que hay otro ¿Pero qué coño? ¿Es por robar? Ojo de puta Me lo ha esquivado, Gusto Contrato Uh, esto me pone muy cachondo este juego Vamos a leerlo Tienen un contrato encima ¿Pero el contrato es por mí? Aquí está la cantidad acordada Espero que cumpla fielmente mi petición De darle una lección a Alfredo Furro Para que no vuelva a robar No hace falta matar a nadie Pero no tendré reparo Si lo consideran necesario ¿Dónde he robado yo? ¿Dónde he robado yo? La pregunta es ¿A quién no le he robado? ¿Pero dónde he robado Que me han pillado Y me quieren pegar? No lo entiendo Vale, a lo mejor A la piedra de la manta Se va por el caminito este ¿No? Mira, por aquí podríamos subir Vamos a intentarlo ¿Por dónde ha sido, no? Te han puesto recompensa Por el arco Por el arco que robé En Jorvasket Por este arco Ayer me pillaron en algún sitio Pero es que no me acuerdo ¿Sabéis? No me acuerdo Porque cada día que pasa Muchas veces Para mí es lo mismo O sea, todavía sonó todo amargado Pero me refiero Yo hay días que no distingo Vale, un momento Esto parece, no sé Parece que estoy pidiendo ayuda O algo ¿Me entendéis, no? Que a veces me lío con los días Porque si un lunes hago 8 horas de Skyrim Y el martes hago 8 horas No se distingue Que he hecho el lunes Y que he hecho el martes ¿Me entiendes? Eso se entiende, ¿no? No sé Qué cosa hice el lunes Y que el martes Sé que los dos días El trimestre caírimos 8 horas Pero no sé Qué cosa hice en qué día Eso es normal, ¿no? O sea, no estoy loco, ¿no? En Carrera Blanca, ¿no era? Puede ser que fuese allí Mira, aquí está la piedra Joder, aquí se llegaba súper fácil Tío, mírala Esta es la piedra de la manti ¿Esto qué coño te da, tío? Que si tienes novia Pegas más ¿O qué cojones? No lo entiendo Eh, mira un huevo Uy, me llevo un huevo De acantiza minero Tócate la polla Eso que coño es La piedra del amante Los que están bajo el signo del amante Sentirán siempre el consuelo del amante Todas las habilidades Mejoran más rápido Esto es la polla ¿No? Subo de nivel folladísimo Es verdad que la otra piedra que tengo Lo que hace es darme un 35% más ¿De qué? Un momento Vamos a mirarlo rápidamente La piedra que yo tengo activa ¿Cuál es? ¿La de polen? Esta Todas las habilidades de sigilo Aumentan un 20% más rápido A ver Bien Pero es que esto hace que todo aumente más rápido Me compensa bastante Esto es un 15 Del tirón Del tirón Izone Del tiriquitrón, eh Es un 5% menos Pero es todo No solo sigilo Y esto es la polla, ¿no? Es la mejor Ya que tú mezclas habilidades de sigilo y guerrero Por eso Qué guapo como cambia ¿Os dais cuenta de cómo cambia el mapa? Según la hora del día que sea En plan Cuando sea Cuando es de noche Se ve el mapa de noche Cuando es el amanecer Se ve el mapa Y yo Hemos descubierto un huevo de sitio ¿No? ¿Qué cojones? Bueno, en verdad quedan Os lo juro, eh Cuando descubres todo en el Skyrim El mapa Te lo juro Esto parece Parece un trabajo De fin de carrera, ¿sabes? La mierda esta, tú Con su puta madre, ¿eh? Vámonos Mira qué bonito, tío Let's go ¡Oh! Coño, raíz de Nin De puta madre Oye, ya debo tener Debo tener casi 20 Para la misión aquella, ¿no? Oye, ¿por qué no hace el salto Del tigre? Eso es Eh, aquí hay una cueva No son raíces de Nin Se trata de una misión exclusiva Cuando llegas a una parte De las mamorras de los enanos Te recomiendo que te eches Para atrás Con todo el respeto Me ha costado leerlo Porque la he escrito muy mal, eh O sea, con todo el respeto De verdad Eh, pero Un montón de falta de ortografía, tío Me he rayado Por eso lo he leído Como un mongolo Porque Me he rayado La cabeza de una cabra ¿Y esto qué coño, eh? ¿La cueva del ciego? Lo de los enanos Son las raíces de Nin rojas Ah, vale Es que yo recuerdo Que las raíces de Nin verdes Eran de una misión de un nota Que quería unas hierbas Y tú se las llevabas ¿No? Tío, acabamos de empezar el directo Vamos tranquilitos Ahora nos vamos para la principal Me apetece meterme en esta cueva A ver qué hay Vamos a practicar un poquito de De arquería, ¿vale? Vamos a practicar puntería Y sigilo también Vámonos No se ve un cipote, ¿no? Hostia puta Qué guapa está La iluminación es brutal, ¿eh? Y yo Qué locura de cueva En la puta boca, tú Vale Cuidado con esto Escúchame, esta cueva Está guapísima, ¿no? Parece una Rabin del Minecraft, tú He cogido un hacha ¿Suis cipollas? Pues sí La voy a tirar Es que no la quiero para nada, ¿no? Hacha de renegado Chuparla, tú Me pongo la linterna aquí Es que, ¿por qué veo borroso? ¿Por qué tengo miopía? ¿Por qué? ¿Por qué tengo miopía? ¿Lo veis? El mod Por el gas ¿Qué gas? Hermano, esta cueva está mortal, ¿no? Esto es del juego base ¿Pero qué? La profundidad de campo Que se ha metido ¿Qué va hoy? No había nada Y no mueres, ¿sabes? Toma ¡No! Cuidado ¿Pero se llama La cueva del ciego? ¿O yo lo he leído mal? ¿Muerto? Por vergas Por vergas ¿Pero qué me estáis haciendo rima ¿De vergas y de vergotas Y las mierdas de estas, o qué? Es que no me entero Entiendo que me estáis haciendo Esa puta coña, ¿no? De que veo pollas Y no sé qué Y sí Prefiero ver gotas, tío Pero no entiendo por qué Está revuelto, chá Hermano, de verdad Pero no ahora Lleváis seis meses Con una gana De dar por el culo, tío Te lo juro, ¿eh? Este chá Lleva seis meses Con Un aura De el boquetrol, tío Que es que no lo entiendo Y yo vengo aquí Todo empanado Muchos días Que vengo aquí en plan Hola, vamos a jugar Y la gente ¿Sabes? Os imagino en plan En plan Daniel el travieso ¿Sabes? Para dar por culo Uy, ¿aquí qué hay? Yo Hostia, cuánta gente, ¿no? Odio, 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 odio Ay, la niña En el pecho La que le ha caído Qué locura, de verdad Qué barbaridad Estamos muy chetos, ¿eh? Se empieza a notar el gimnasio, ¿eh? Se empieza a notar el gimnasio, tío Empezamos ya a ver Primero, que son gilipollas Porque la mayoría de los enemigos de este juego Cuidado Desgravan, ¿eh? Torres del acantilado ciego Qué guapo Esto se llama acantilado ciego Y aparte El daño que hago por sigilo y tal Que está muy bien, ¿eh? Eh, ya no soy miope Eh, el cofre Orsimer Chafetan Bow El arco de Ampeter V7 Arco enano de debilitamiento Vale Esto hace más daño que el mío, ¿no? Esto hace más daño que el mío 28 Y el que yo tengo Hace 26 Dos más de daño Pero eso está muy bien Se nota, yo creo, al final, ¿no? Amatista Oro Vale El tuyo hace 26 Sí, pero ¿A mí? ¿Y cómo sabré esto? Ah O vamos a pegarnos, ¿no? Vente, ven No, no te vaya, ven Desbalijador Este me folla, ¿no? Reclamaremos lo que es nuestro Me folla Me ha follado Como no me han follado En 20 años, ¿eh? Qué barbaridad, tú A este tío hay que ir con sigilo, ¿eh? Aquí somos unos mierdas Vale Nadie Furro da No tengo el furro da Tengo el furro Lo pillamos todo Y de aquí lo pillamos todo también Vale, preparamos arco, ¿eh? ¿El tío dónde ha ido? Ahí está ¡No! Se viene Son tres, ¿eh? ¡Me están disparando desde arriba! Muerto Somos tres Vale, ¿y el muerto? ¿No? El... Aquí Oro tal, flechita, ok Vamos ¿Me recuerdas al gato de mi primo? Me cago en tu puta madre enterrada tú Alfombra de gato Ven, ven Me folla No me folla Bien, viviremos Butarem Vamos en la boca De puta madre ¿Y esto qué es? Amatista perfecta Me falta una para la misión ¿A qué pone? ¿Por qué? Una pregunta sociológica de una investigación ¿Por qué te pone cachondo progresar, tío, en los juegos? Bastón de renegado Cero de daño ¿What? Bastón de renegado Pegado cero de daño Un chorro de fuego Que inflige ocho puntos por segundo Este bastón estaba en el... En el Skyrim normal y corriente O sea, no es un mod, ¿no? Sí estaba Pero yo no voy a usar esto Lógicamente porque mi rol no es de ir con un bastón que escupe fuego Pero mi pregunta es ¿Puedo aprender el hechizo, verdad? El hechizo del chorro de fuego ¿Puedo sacárselo al arma Y meterse la... A otra La saco y se la meto a otra No puedo sacarle y meterse la otra ¿Por qué? Sí que puedo, ¿no? A otro bastón sí O sea, no entiendo No me gusta esto Voy a desinstalar este juego No lo entiendo Solo puedo meterle cosas de los bastones a otros bastones ¿Por qué? ¿Quién ha decidido eso? ¿Puedes, por favor, poner... Dar un paso adelante Los bastones son hechizos Vale, vale Bueno, no me he enterado de lo que me has dicho Pero mira cómo se ha abierto este de piernas Vamos a tirarlo ¡Hasta luego! Vale, y por aquí sigue esto, ¿eh? Me ha dado esto por completado en la vida, ¿verdad? Cueva del acantilado ciego Pero yo no estoy en una cueva ahora mismo Estoy en la torre Uh Bosmer... ¿Esto qué coño es? Armadura ligera 49 Está muy guapa La armadura de Bosmer ¿Qué coño es, tío? ¿Cómo es? ¿Qué es Bosmer en español? Me da uno más de armadura Eh... Solo ¿Bosmer qué es? Ah, elfo del bosque Es verdad Vamos a pillarla y luego la vemos Vale, y en la urna Granate perfecto Oro, rubí Vale Ok Uy, por aquí se puede volver a entrar al bastión Vale, vamos a seguir subiendo Uh, no puedo subir aquí Ya hay otro cofre ¿Cómo se sube aquí? Vale, seguramente sea por arriba, ¿no? Entras aquí Sales por ahí arriba Y ya puedes Vale Perfecto Me está gustando mucho esta cueva Está guapa, ¿eh? ¿Cómo mejoró? No va a rescatar nadie a la pobre Melka Hola Ay, coño Qué fea Petra La malvada Petra me encerró aquí Se quedó con mi torre La odio Masticaré sus huesos Déjame salir carne amable Menudo juegazo, tío Te meten en una cueva por la puta cara Y sale aquí Eh... Carmen de Mairena Aquí encerrada, tío ¿Qué saco yo si te libero? ¿Por qué iba a liberarte? No, a mí me pega más decir En plan, el típico ladrón que quiere dinero ¿Qué saco yo si te libero? Ah, tengo un bastón precioso Ayúdame a dar con Petra Retorcerle el cuello Y arrancarle los ojos Quédate, mi preciado bastón Solo quiero mi torre No me interesa mucho tener un bastón, ¿verdad? No me... O sea, está bien Lo voy a vender Yo qué sé Qué coño haré con el bastón Lo mismo lo dejo en mi casa de exposición Me molaría más dinero Oye, tú tienes moco, ¿eh? ¿Qué gusta mi preciosa torre? Uh, eso está muy congestionada esta mujer Esta mujer está muy congestionada ¿Lo escucháis? Esto cuando el médico te pone la mierda Está en el pecho Yo no me rayo nunca Respirando, lógicamente Sé respirar De verdad que las cosas que digo a veces No tienen ningún sentido Me refiero, yo sé respirar Llevo 27 años respirando Y de momento bien Pero cuando yo voy al médico Y me pone la cosita hasta en el pecho Y me dice, respira Me rayo, digo, un momento ¿Cómo coño se respira, tío? Y empiezo Y pienso, vale Tengo que hacerlo al mismo ritmo, ¿sabes? Para que el médico no se raye Joder, no me tocan las putas amatistas perfectas ¿Qué ha pasado, tío? Se ha caído Vale, necesito encontrar a Petra Y traérsela, ¿verdad? Uy, aquí hay tres pa... Hay alguien gimiendo, ¿eh? Libera a la señora ¿Eso qué es? Ay, Dios mío, los soniditos nuevos ¿Y cómo la libero, coño? Abrir No puedo No puedo abrirla ¿Te gusta mi preciosa torre? ¿Torre? No Ah, coño, una cadena Mira cómo anda Yo yendo por Macarron a las 3 de la mañana Vale, ahora lo pulso ¿Aquí hay algo? Envoltorio de lino Es verdad, se parece un poquillo al poci Vámonos, niños Niña Bruja Yo Muerto Para, para un segundillo, ¿no? Que yo looté y tal, ¿no? Oye, no se ve nada, ¿no? Las animaciones, la verdad Que son la puta polla, ¿eh? Podéis decir lo que queráis Pero Las animaciones de Skyrim son, bueno Una barbaridad, la verdad Vale, lootea que se pausa el juego, es verdad Oye, quiero ir por aquí Eh, aquí hay cosas que yo a mí me interesa Pero párate un segundo, hija de la gran puta Encima de que te libero no va muy a mi ritmo Va muy al tuyo, coño Encima con la respiración mocosa Coño Toma, hostia Dale otra Esa es mi niña Te como, tor... Papo La respiración me está tocando los huevos un poco, en verdad, ¿eh? Hostia, que fea, ¿eh? Sí Yo he dicho que estaba buscando casa Mujer, hijo Ya tenemos una cosa Falta la casa y los niños ¿Qué os parece? Se llama Roberta Es buena gente, la verdad Tiene un carácter fuerte Pero, em... Creo que tiene muy, muy buen fondo, tío Roberta, reina Escúchame, ¿cómo era el vídeo? Ya hace un segundo, tío Es que ese vídeo siempre me gusta ponerlo, tío Me flipa, tío Además le pega de fondo, tío ¡Guapa! ¡Guapa es! ¡Gue 10 mil 아까, colores! ¡Guapa es! ¡Guapa es! ¡Guapa es! ¡Eres madre, la reina del mar de santo! ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero para ti para la calle, reina! ¡Qué bonita eres, madre! ¡Qué puta cosa más horrenda, eh! Te lo digo en serio, tío. ¡Qué horror, tío, de mujer! ¡Qué horror, tío! ¡Qué miedo da la respiración! ¡Qué da mal rollo, eh! Lo hicieron bien, la verdad. Modelaron bien a las brujas cuervos porque es que de verdad que da un puto mal rollo, tío. Un segundo y ahora vengo. Voy a ver si hay algo por aquí atrás. ¡Eh, una palanca! Yo, bitch, come here. ¿Y esto? ¡Uh! Se puede venir, ¿vale? Más anillitos. ¡Hostia, cuántos lingotes de cosas! Me he robado una vasija sin querer, ¿vale? Rubí, anillo de plata. Cofre, pam, pam, pam. Hacha de combate enana, ojo, eh. Es cara, me la llevo. Y aquí dentro, amatista, oro, anillo de plata. Ojalá una amatista perfecta, por favor, tío. No me va a tocar una amatista perfecta, ¿verdad? Vale. Y yo no he movido de aquí con cositas muy caras, eh. Con cositas muy caras. 22.000 de oro. Bueno, ¿cuándo creéis que conseguiremos los 50K de oro para poder hacer la misión del Kayita? Que es lo de la visión nocturna. Que le vais diciéndome toda la serie. Que los Kayitas tienen visión nocturna y tal. Yo no la tengo porque tendría que hacer la cuesta. En dos directos más. Petra, maldita hurraja, traidora. ¡Muere! Para allá que va mi reina, mi niña. La reina del Marte Santo. ¿Quién es Petra? Si esa era Petra, ha muerto. Esa es Petra. No soy un renegado normal y corriente. ¡Petra! ¡Es otra bruja! ¿La voy a matar yo? Que se peleen ellas, coño. Yo no. Yo he venido aquí para ver. ¡Métele! ¡Vale, reina! ¡Díselo! ¡Díselo bien claro! ¡Se ha curado! ¡Se ha curado! ¡Dale! ¡Que salió con el Jordan! ¡Dale! ¡Díselo! ¡Díselo, Tata! ¡Díselo, Tata! ¡Díselo, Tata! ¡Se puede venir! ¡Se puede venir! ¡Está corriendo! ¡Díselo! ¡No se ha vuelto a curar! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Se vuelve a curar! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡No te hace falta, reina! ¡Díselo! Has recuperado tu torre Espera una recompensa ¿Qué harás ahora? Era su hermana Oye, ¿mi recompensa? ¿Te gusta mi preciosa torre? ¿Y mi recompensa qué? Sí, sí Mi bastón Quédatelo Mata algo bonito con él Vale Ojo de Melka Uh, 29-20 manos de lluvia volumen 4 Esto es un grimorio, ¿no? Pluma de bruja cuervo Que me hacía falta por una misión Vale, me ha dado el ojo de Melka Hola, ¿qué tal? Soy el mayor friki de este juego ¿Qué tal? Busca el hechizo de transmutar Busca mineral de hierro Y lo conviertes en plata Y luego oro Y eso sube de nivel Que da gusto Eh, vale Gracias por el consejo, tío Eh, un momento Arma Ojo de Melka Feroz explosión Que inflige 40 puntos de daño En un radio De 5 metros Los objetivos ardiendo Reciben daño adicional Ah, esto es para subir la restauración Casi nivel 19 Eh, está... Es que la verdad que... Y yo Lo guapo de este juego es Que si quieres ir en sigilo Y quieres ser un cazador y tal Está guapo el gameplay, la verdad O sea, tiene cosas que obviamente la inteligencia es malísima La inteligencia es penosa Pero si quieres ser mago Hay cosas tan chetas Y tan espectaculares Que está guapísimo Y aparte de ser mago Puedes centrarte en ser Mago de ilusión De conjuración De... Eh... ¿Cómo se llama? De... Es que hay un montón Puede ser mago de destrucción Restauración Alteración Encantamiento Eh... De ilusión De conjuraciones Esas Si completas todas las misiones de un NPC Que estarán fuera de carrera blanca Te dará La puerta De un almacén Que está cerca de ahí Tendrás que recorrer una especie de dungeon No muy complicado Y en el cofre Al final te darán Una FT NFT de Willyre Lo he pillado Lo he pillado En plan Porque Como El El... El Willyre Ha vendido NFT ¿No? Ya, sí, sí Y entonces, pues ¿Nivel 19? No me lo puedo creer ¿A un puto pixel? ¿En serio? Me he quedado un pixel De nivel 19 ¡Qué coraje, tú! A ver, dale a esto ¿Esto es para salir? No lo sé Vamos a explorar esto primero A ver qué hay por aquí Ojo Ojo Esto es para salir a la parte de arriba de la torre Ya veréis ¿Veis? Nah Literalmente un gamer Granate, oro, anillo de plata Por favor Amatista perfecta Por favor, por favor, por favor ¡Vamos! Ve a ver a Talent J Tenemos las tres amatistas perfectas Para el Talent J De puta madre, tío Lo digo en serio, eh Qué pena que hayamos quemado tan rápido Las bromas de los NFT La verdad que son bromas que tienen potencial Seguro que volvemos, eh No os preocupéis Volveremos Volveremos a... Uy Casco de Boss Mere también Volveremos a... A las bromas de NFT Seguro Lo que pasa... Will of Pain Yelmo élfico De conjuración sublime Me cago en la puta Qué cosa más guapa de Yelmo, tú Hermano Mirad la textura y tal Guapísimo, eh Qué pena que sea de conjuración Y me sude la polla, eh Eh... Brazales de cuero Lingoto de hierro Oro Vale Madre mía Cómo nos vamos a poner de pasta Con esta zona, eh Cómo nos vamos a poner de pasta Con esta zona La madre que me parió, tío Vale ¿Puedo volver ahí arriba? Putada, en verdad, eh Me caí Hostia Espérate que la estoy liando, eh Bueno, entonces salto aquí ¿Qué haces, coño? Salto gato, sí, sí Necesito subir Necesito subir No tiene pinta Yo creo que sí subo, eh Os lo prometo Mirad He encontrado el punto Me cago en su puta madre Llego, llego Lo juro Oye, ¿y esto? No me puedo meter por abajo Y esa cara, tío ¿Qué son estas ruinas? Porque esto no es enano O sea, esto no son ruinas duemer, ¿no? ¿Cómo se llaman estas ruinas? Con esta decoración y tal Los que soy hiperfreaky del Skyrim ¿Cómo se llaman? Nórdicas Hasta puercas ¿Son nórdicas estas? Ah, estas son de los nórdicos Vale, vale Ahí me flipa porque en Twitch Obviamente ahora, pues Oye, de verdad Tómate un paracetamón o algo, coño Oye, aquí hay una puerta escondida Esto es una puerta, ¿no? O es un pedrolo ahí por la... ¿Qué le pasa a esta mujer? No sé por dónde puedo pasar, la verdad Esta cadena la he abierto yo antes Y es lo que quería hacer Pata de cabra Brebaje de resistencia al frío Dormir Plumas de bruja cuervo Más plumas de bruja cuervo Para esto he venido aquí O sea, tengo que salir por ahí por Skyrim Vale, bueno, vamos Que yo lo flipo Porque ahora Los directos Obviamente no solo los veis gente Que juega ya videojuegos O que sabéis que coño es el Skyrim Bueno, de verdad que esto va Más dirigido a la gente Que no juega videojuegos de normal Y ahí peña que está viendo Los directos del Skyrim Y como Obviamente El vocabulario es Hiper friki ¿Sabes? Porque en muchas ocasiones Es hiper friki Yo me imagino a la gente Con una cara de perdida ¿Sabes? Oye, por cierto ¿Qué pasa con esto? Que me pone que vaya por aquí Había un cofre ¿Dónde? Ya lo he pillado, eh Este de aquí Habéis llegado hace 20 segundos El directo, ¿no? Lo he pillado, lo he pillado ya Lo he pillado Pues hemos hecho esta cueva, ¿verdad? Completado ¿Habéis visto lo que se ha liado Por meterme en una cueva? Hay que meterse en las cuevas, señores Vámonos para Soledad, eh Vamos para Soledad Y luego a Ulstengraf Soledad lo primero Marcador Ahí está Y estaría justo para allá A ver si no me mato Nah, no me mato Vamos Gucci Vámonos Sigue nuestro viaje Me quito la linternita Que ya es de día Son las 3 de la tarde Vámonos Para Soledad Ya veréis la ciudad Esa está guapísima, tío Yo sé que ya algunos Ya estáis en Soledad No me rayéis, por favor No me deis pena Eh, busca zorro Piel de zorro Vámonos ¿Quién ha matado al zorro este, coño? Uh, ahí hay un dragón, eh Vamos a por el dragón Me folla, ¿no? ¿Qué? ¡Hostia! Qué puto susto, ¿no? Usa la rosa No Rolea Avanza Ha muerto También teníamos una misión acordaos De una tía que vivía en... No me acuerdo en qué pueblo Que odia a los osos Porque le han jodido el negocio Y me ha dicho que cuantas más pieles de oso pille Ahí está Me faltan 5, tío Y deberíamos ir también a entregar la misión De las amatistas perfectas Que esa la quiero entregar también Vale, vámonos Seguimos para Soledad Vamos a subir de nivel Eso lo primero Aguante, ¿no? Aguante Vale Importante esta decisión ahora, eh Robo Es un 20% más fácil Ladrón nocturno Robar es un 25% más fácil Si el objetivo está dormido ¡Mira mierda! La capacidad de carga aumenta en 100 puntos ¡Hostia! Muy bien esto Robar oro resulta un 50% más fácil Daña a los enemigos silenciosamente Poniendo veneno en los bolsillos Esto es la polla para rolear, tío Esto es la polla Entra en una casa Imagínate que es una misión Que tienes que matar a un tío en una casa Entras a la casa Le dejas veneno dentro Le pones una manzana envenenada Y le vas jodiendo Maestro de las llaves Puede robar llaves casi siempre Permite robar armas equipadas Permite robar objetos equipados No Está muy bien esta rama, eh Pero bueno Vamos a... Discreción como la llamamos, tío No activas placas de presión Quiero esto, eh Quiero la voltereta, tío Creo que voy a ir a por la voltereta, eh Porque esta ventaja anterior La de pies ligero Para no activar las placas de presión Está muy bien Pero si me pillo la voltereta Voy a ir volando, eh ¿El mod de las mochilas te cambia el idioma del juego? No sé qué mod me cambia el idioma, la verdad En algunos textos Pueden ser muchos, la verdad Eh... No tiene por qué ser solo el de la mochila Pero hay muchos mods que te joden el... El esto Eh... Me voy a subir Coca y Keta voltereta, sí Eh... Y yo ¿Cuál era el vídeo de... Me han dado ganas de verlo? Perdón Pero quiero verlo El de... El tío este de blanco del... Del Street Fighter No es ¿De qué juego es ese, tío? Del Virtua Fighter Tampoco Eh... ¿Sabes? El que está bailando ¿Sabes cuáles os digo? Me lo pasaste y creo que era el Twitter del Maximum, ¿no? No es del Tekken Este... Joder, lo encontré rapidísimo, tú Soy un máquina, a ver Es un videazo, ¿verdad? Uy, espérate que yo cada vez que tabulo El Skyrim se vuelve loco Vale ¡Vámonos! ¿Nos intentamos cargar al dragón Con dos santísimos cojones llenos de pelo? ¿Esto qué coño es? Lo de aquí arriba Una capilla Oh, una capilla Coño, un lobo Toma por culo el lobo Hola ¿Qué es esto? Elfa del bosque Pero tío, una pregunta Me decís Juan Alberto, verá Según el lore del Skyrim Los surfos del bosque Están en peligro de extinción Hay cuatro Uno Me vende droga El otro día me lo cargo Otro Aquí está tieso ¿Y los otros dos? Diamante Veneno de miedo Hermano, había un diamante aquí Y un cofre Gema de alma Incidente en necrón Esto es para aprender magia, ¿no? A ver Incidente en necrón Señores Ilusión Ilusión Vale Estos libros Cuando yo los tengo en el inventario Los descubro y tal Me los Me los guardo para casa O no Es decir ¿Puedo pillar Y esos libros luego Exponerlos en mi casa? Se puede, ¿no? Lo digo porque los libros Que ya me he aprendido Hay una daga en el altar Los libros que ya me he aprendido Pienso Para que los quiero en el inventario Los tiro Porque ya me los he aprendido Pero puedo exponerlos en casa Y tenerlos de recuerdo ¿Dónde hay una puta daga, coño? Ah, no Pero es orca, tú De succión Joder Vaya vista tenéis La madre que os parió, tío Daga orca de succión Causa 20 daños Me da igual Me da igual, me da igual Se lo regala a tu novia Que es bruja A tu puta madre No es mi novia ya Lo hemos dejado En plan Estamos Y estábamos en la cueva tal Se ha rayado Se ha quedado allí Yo me he ido para otro lado Vamos por aquí Subo, ¿eh? Por mi huevazo que subo Os lo juro que subo, ¿eh? Vale Vamos a subir 100% Y yo hago el salto del gato Esa es Sube, coño Por Dios Hostia puta Que mal echado está esto En el Skyrim, ¿eh? Vale Bien Estamos arriba A ver qué hay aquí arriba ¿Eso qué es? ¿Ahí hay enemigos O no hay enemigos? Siempre entro En buenísimos momentos Es increíble El timing, ¿eh? Masi Pero no te han llamado Bruja a ti Era una bruja Ah, bueno Vale ¿Hola? ¿Quién hay aquí? ¿Qué es esto? Capilla de Perite ¿Y este quién es? Este es bueno, ¿no? Hola ¡Eh! Un gato como yo ¿Qué es el aseado? Este no huele a sobaco Uy, me cae todo bien Es que vas de peregrinaje ¿Has venido a comulgar con Perite? El maestro y señor de la ruina Eh, no Pero háblame de él Es el pus Que rezuma de la herida Ay, los sanos arrugan la nariz Pero es el pus El que absorbe Los humores malsanos Y el restauro de la sangre Mmm, pus Yo rindo culto a Perite Sí Porque hay ocasiones En las que solo Las enfermedades Pueden purificar al mundo Espérate que te quiero hablar de frente Para verte la cara, hijo No, no Te quiero ver desde aquí Hostia, que feo eres, cabrón Cierro la boca Que tendrán moscas A ver ¿Puedo comulgar con Perite? Masia, que está bien doblado ¿El incienso? Consígueme una flor de campanilla de la muerte Un lingote de plata Un rubí perfecto Y algo de polvo de vampiro Creo que lo tengo todo Cuando tengas todo Te enseñaré cómo Creo que lo tengo todo La única cura Ay, Dios mío Misiones por todos lados, guapa Eh... Un Kajita llamado Kesh Se ha ofrecido a ayudarme a contactar con Perite Me ha pedido que consiga una campanilla de la muerte Un rubí perfecto Un lingote de plata Y polvo de vampiro ¿No tengo un rubí perfecto? ¿Te falta el rubí Y no lo he pillado? Obtene un rubí perfecto Hostia, puta ¿Y dónde pillo yo eso, tío? ¿Necesitas algo? El rubí perfecto Róbalo ya, pero Lo vendí El juego del comercio ¿Elocuencia? Perfecto Eh... ¿No tendrás tú por aquí un rubí perfecto, no, Gashon? Está guapo, eh Esa daga es la que uso yo Está bien Está guapa, eh Yo uso las orcas Oye, porque no uso las dos No uso la daga enana Porque la orca hace 10 de daño Y la enana 11 Que vaya música, tío Me hace falta un rubí perfecto, tío Sí, entre los de mi raza Entre los de nuestra raza No deberíamos robarnos Entre payos No deberíamos robarnos La verdad No estaría bien robarle En plan Es un callita como yo y tal Los callitas no sé cómo son La verdad Me suda la polla Pero robarle al tío de mi raza No... Claro, en el... A los de tu barrio no se les roba Se les roba a los del barrio de... Dos calles más para allá Pero a los de tu propio barrio No les va a robar ¿Sabes? Eh... Entonces Nos hace falta un rubí perfecto Esta misión debería yo seguir mi camino Yo debería seguir mi camino hacia Soledad Que haciendo ocho horas de directo al día Es hacia donde voy, cien por cien Y esta misión Pues... Cuando consiga un rubí perfecto En alguna cueva o lo que sea Pues se la entrego Simplemente entrego la misión Pero no centrarme en ir a buscar ahora mismo Un rubí perfecto ¿Por qué? Porque no sé dónde hay rubí perfectos Seguro que me los encuentro ¿Sabes? Seguro que me encuentro un rubí Mmm... Yo qué sé Por ahí tirado Entonces en vez de centrarme En pillar un rubí Voy a seguir mi camino Cuando lo pille vuelvo Y ya está Voy a ir a por el dragón Hay un nido de dragón ahí delante, tío Qué guapa la niebla Uy, lo oigo Míralo Buah, ese dragón cuál es, tío Es bueno Guardo Se está peleando con alguien, eh Se te llena el inventario Hostia, voy lleno, eh No, es un dragón normal y corriente Me lo puedo hacer, eh Rápido Hostia Se está peleando con un oso, eh Buah Buah Vaya música, ahí Qué motivación, tío Hasta que no pare aquí Esto no puedo Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Me lo puedo hacer, ¿eh? Con paciencia no lo cargamos, ¿eh? Pociones. De aguante. Joder, qué difícil, tío. Seis flechas, hermano, que tengo mil. Resistencia al frío, buena esa, ¿eh? Resistencia al frío, resistencia al frío. Aquí. Vamos. Se está pegando con un oso y el otro. Voy a matar al oso. No. ¿Viene el otro? Es el momento. Mierda, mierda. Si me meto un poco, me mata, creo, ¿eh? Oh, Dios mío. No tengo pa' curarme, ¿no? No tengo pa' curarme. Comida, muy poca. Si tienes, ¿dónde? Curación, coño. ¡Ayúdame! ¡Grande! ¡Qué grande! Mira, el Reven desde mayo hasta junio. Un mes. Así. Ya está, ¿no? Hay otro. Buah, buah, buah. Los dragones. Eh, granate perfecto. Oro. Flecha, orca de hierro. Eh, ¿por qué esto está a cero de peso? Si yo he desactivado ese mod. Hay otro dragón. No lo podemos hacer. Está muy lejos el dragón, ¿eh? No está tan lejos. Se está acercando. Ahí está. ¿Qué dragón es ese, tío? ¿Qué dragón es ese? ¿El que me he cargado no era el dragón del nido? Guardo, guardo. Tío, ¿se me ha buggeado el mod o algo así? Porque los huesos de dragón no me ocupan en el inventario y yo le quité ese mod. Le quité el mod de que los huesos de dragón no pesaran porque teníamos lo de las mochilas. Entonces, ¿por qué cojones...? Corre. Ahí abajo está el nido. ¿Ese dragón es anciano? No puedo. Si eres anciano, me estoy muertísimo. Estoy sin pociones. Estoy casi sin flechas. Envenena la flecha. ¿Tú te crees que le afecta al dragón? Dragón de sangre. Como mi pito. Buah. Buah, buah, buah. No, el dragón de sangre me mata, yo creo, ¿eh? Hay que abortar, sí. No, hay que abortar. Voy a bajar. ¿Hay otro más? Ah, no, es el mismo, coño. Claro, ese tira fuego, pero... Está atacando a alguien. ¿Está atacando al gato de arriba? Se está pegando con el gato de arriba, no me joda. Se está pegando con él, tú. Se lo va a cargar. Rápido, 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 rápido. Pero, hermano, ¿por qué recupero el aguante? ¿Una rata aquí muerta por la cara? Sí, se lo quiere cargar. ¿Por qué recupero el aguante tan poco? ¿Cómo va? Hermano, ¿dónde está? No tengo para curarme, estoy muerto, tío. No voy a usar la savia del árbol somnoliento, ¿verdad? Estoy muerto, ya. Me baja la vida muy rápido, tío. Vale, aparecemos aquí justo después de matar al otro, no pasa nada. Me voy a ir corriendo para abajo. Buah, no me jodas, tú. No me jodas. Dale, rápido. Cráter del diente de dragón. Este me folla a este nivel, tío. Mira toda la peña que se ha cargado, ¿sabes? Aquí vive el dragón. Este es su nido y ahí está la palabra, el grito. Hay que pillarlo rápido, ¿eh? Rápido. Aprende, 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 aprende. ¿Por qué no aprendo? Aire, furia elemental. ¿Cofre? Guapísimo estos cascos, tío. Vale, he pillado todo. Mierda, no puedo correr. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. Eh, que suelto. Que suelto, no puedo correr. Algo que pesé mucho, 23. Toma por culo. Vámonos de aquí. El rubí que necesitabas. Pero tiene que ser perfecto, tío. No normal. Hay que irse a una ciudad ya a vender. Voy para Soledad, ¿eh? Caminito de Soledad nos vamos, ¿eh? Y al tío de arriba que le den por culo no lo van a matar si me voy, yo creo. Hay que correr, ¿eh? Y que no me pille... Es que está guapísimo, ¿eh? Imagínate esto. Imagínate un... ¿Puedo morir? Gráficamente, imagínatelo por 10 en un Elder Scrolls 6. Con este tipo de cosas y tal, a nivel de sonido mucho mejor hecho. Se te cae la polla, tío. Se te cae. Corremos. Ya estaría. Me piro de aquí, ¿eh? Que le den por culo, tío. ¿El aguante por qué va tan lento? Eso me pregunto yo, tío. ¿Por qué? Alguien del chat me sabe decir ¿Por qué recupero aguante tan jodidamente lento? Es ridículo. Lo lento que lo recupero. Es por la raza. Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo. Otra raíz del Nene. Yo creo que ya tengo las 20 para la misión, ¿eh? Es por el mod del frío y el peso. Hostia, puto mod del frío. Es verdad, mira, ahora se recupera antes. Mira, 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 mira. Era porque ahí hacía frío. Tócate la polla, tú. Tócate la polla, tú. ¿Qué? No me lo puedo creer, tío. Pero no está nada balanceado porque lo gasto rapidísimo y lo recupero muy lento, ¿no? Muy importante. Si vas a soledad deberías ir al castillo. Oye. Ya me deja en paz, ¿no? Otra raíz ahí. Vámonos. Voy a bajarle a la música. Que la hemos subido antes. Más o menos por aquí la teníamos, ¿no? Vale, otra raíz. Seguimos para soledad. Ojalá se quita la niebla para poder ver un poco más el paisaje. Que esta zona del mapa está guapísima también, tío. Puedes quitar la opción esa del frío configurando lo del wet and cold. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Qué es lo de importante...? O sea, tengo que ir a soledad, ir para el castillo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el castillo de soledad que a mí me interese, tío? Oye, ya basta, ¿no? Se encuentra... Ah, vale, troleo, ¿no? Hay un NFT. Vale, vale. Oye. ¿Cuándo pierdo el agro del dragón, tío? Eh, suéltame el brazo, ¿no? Hostia, qué puta calma, tú. Déjame en paz. Estás en Cuenca, hermano, y yo en Soria. Déjame en paz. Entro al pueblo este y que me deje, ¿no? Hola. Un pueblo nuevo, Puente del Dragón. Qué bonito. Buenas tardes. Señora. Coño. El trueno, tú. Michelle, ahora hablamos tú y yo. Voy a una casa. Me voy a la posada, me voy a la posada. Vamos a descansar. Esta noche no va a haber viaje. Vamos a descansar en la posada. Vale, parece que ahora sí, ¿eh? Se va a quitar. Se quitó. Hostia puta, tío. Vale, se había buggeado la música, yo creo. ¿Qué os parece? Si roleamos, hemos llegado aquí, ¿no? Hemos peleado con un dragón. Vamos a descansar en la posada. Tranquilamente. Dios, cómo entra la luz de los truenos por el de esto. Qué guapo, ¿no? Bueno, en verdad, lloviendo y a tope con trueno pega, en verdad, descansar aquí, ¿eh? Muy buenas tardes. Soy Faida. Llevo la posada. ¿Sí o qué? Hay algo diferente en ti, lo noto. Espero que no vengas a traer problemas. ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? Los nórdicos pasan un poco de la magia. El colegio de Ibernalia es prácticamente el único lugar que no les importa. O si no, podrías hablar con el hechicero de mascotas del Jarl en Soledad. ¿Para Soledad voy yo? ¿Qué tienes a la venta? Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Vamos, vamos. Se viene barra. Escúchame una cosa. Voy a venderle mierda a esta tía. Agua bendita. Sabio del árbol somnoliento. Escuma. Vale. Una pregunta. ¿La droga en el Skyrim? ¿Yo le puedo sacar beneficio a la droga? ¿A la escuma? ¿O simplemente es algo para yo drogarme si quiero y tal? Pero no puedo vendérsela a alguien para sacarle un beneficio. ¿Hay alguien en el Skyrim que me compre el escuma por mucha pasta? Que sea un puto yonki con todo el síndrome de abstinencia y me diga, hermano, dame escuma, por favor, y que me pague una pasta. Eso molaría, en verdad, ¿eh? No sirve para nada, ¿no? Vale. Y de ingredientes. Te puedo vender estos huevos, que son tres, y sin foricarpo. ¿Te voy a dar con la canción? Of course. Of course. Yes. Perform a taberna de los cuatro escudos. ¿Qué tocamos? ¿La flauta o el laud? ¿Flauta o laud? En el cementerio de Riften, si vas por la noche, se te aparece un ladrón muerto. Y si completas la misión... Vale. Laud. Vale. Laud. Ok. ¿Y qué toco? Hostia, un montón. La ocho creo que no la he tocado nunca, ¿no? No, ¿qué coño? ¿Y yo? Vamos a tocar... Yepa, ya estoy por aquí, mejor. Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. Recuperaremos lo que fue nuestro hogar. A nuestros enemigos vamos a diezmar. Esto es imperial, ¿no? ¡Para, para! ¡Que me he rayado, que me he rayado! ¡Calla! No completado, claro. Calla un segundillo. Es nuestro hogar, lucharemos por él y nunca daremos nuestro brazo a torcer. Ya está. Vamos a dormir. No pasa nada en ese pueblo, son del Sevilla. Y yo, ¿de qué? Tus putos muertos. Si lo que buscas es una limosna, busca en otra parte. Y yo, quítate el puto bastón este de mierda, cojones. ¿Para qué coño quiero el bastón este? ¿Me vas a perdonar? Tira, anda. ¿Debería cargar? Ahora te has cagado, ¿eh? Hijo de puta. Jame los huevos. Lo vamos a dejar así. Vale, lo vamos a dejar así. No voy ni a cargar. Que la chupes. Te voy a tocar una. Vale. Te voy a tocar... Esta está guapa, ¿eh? Escucha. La 3. Esta está morta. Esta es un temazo. Si toco varias canciones, me pagan más, ¿no? Porque si toco una, me pagan 30 euros. Pero los 30 euros... Escúchame. Mira, está sangrando el nota de atrás. ¿Lo veis? Está sangrando. Están caminando. Collect fray from Fajda hasta Verna los cuatro escudos. Uy, la llave de tu casa. Págame. 11. 11 de oro. La madre que te parió. De verdad, qué asco de gente. Qué te sois, tío. Daís un asco, tío. Oye, está bien esta habitación. Es grandecita, ¿eh? Iba a decir... Y si necesito compañía... Pero habría sido muy cuñado, ¿verdad? Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Uy, tenía aquí manzanita y cosas. Uy, uy, aquí dinero. Ojito, cuidado. 22 euros. Vamos a dormir. Hasta... Vamos a dormir. Nuestras... 10 horitas reglamentarias, yo creo. Tío, 9. Estaba un poco travieso hoy, me gusta. A mí también. Vale, ahora me voy a levantar. A las 6 de la mañana. La madre que me parió, tío. Qué locura, tío. Vale. Perfecto. Buenos días. Paida me está enseñando el oficio de posadera. Ella regenta los cuatro escudos. ¿Por qué estáis tan arrugadas? Todas. Y sois jóvenes de voz. Mira, y se levantan por la mañana. Vale, vamos a la casa de Lothbar, ¿eh? En soledad es la entrada. Y apuntas hacia el suelo. Puedes robar todo el inventario del mercado. Qué guapo, ¿eh? Momento batita, lluvia y Skyrim, ¿eh? La mejor época del año, tío. Vamos para adentro. Coño. Se ha dormido. Se ha acostado. No, pero cuánta gente... ¿Dónde? ¿Hola? ¿Por qué tiene un libro bajo la cama? ¿Este quién es? Onda. Y el tío... Ah, mira, aquí está. Se ha acostado. Lo siento, ¿eh? Me ha tocado los huevos. Me ha tratado mal. Colmillo de mamut. Y te lo meto por el culo. Una muñ... Y yo, qué mal rollo. ¿Esto qué es? Para mi futura hija. Paja. Ya tengo. Piel de lobo del hielo. Me la voy a llevar. Antorcha, no me hace falta. Túnica verde de chico. Tiene hijos. A ver qué tienes aquí. Botas de pesca. Aguamiel de espino negro. Cuidado. Yo conozco a Maben, espino negro. Podríamos hablar tú y yo para hacer unos negocios. Vale, no soy... No tienen... Claro, esta gente son pobres, tío. No tienen nada. Me sobra paja, tío. Me sobra paja y calle. No tienen mucho, la verdad. He robado por da... Que estaba poco hecho. He robado por da por el culo, pero... Me voy, me voy. Ya le hemos... O sea, nos hemos peleado con él. Mira, ha dejado de llover. De puta madre. Vale. ¿Qué pasa? No ve cómo se ha puesto este de vino, ¿no? Pues, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué hay un troll aquí? No puedo correr. Y se van, ¿eh? Tan tranquilo. En plan... Ah, vale, sí. No sé, el lunes a esta hora siempre sale uno, ¿sabes? Vale, 12 kilos me sobran, ¿eh? El pico a tomar por el culo. Que no sé por qué había pillado yo ese pico, la verdad. Y de atuendo hay algo que puedo tirar, yo creo, ¿no? Los brazales de cuero. Vale. Vamos con el peso justo, ¿eh? Tengo que soltar cosas, tengo que vender. Nuestro objetivo es llegar ya a Soledad y vender, ¿vale? No nos paramos en ningún sitio, ¿vale? Os lo prometo. Vamos a tirar para adelante hacia Soledad. No me voy a parar en ningún sitio. Vamos a llegar a Soledad. Vamos a ir a los mercaderes de Soledad. Ya veréis el pueblo. En la ciudad de Soledad está muy guapa. Y allí voy a vender, ¿vale? ¿Tienes 20.000 de oro? Hostia, tengo 20.000 de oro. La puta madre. Te soy rico en el Skyrim, ¿no? Hermano, 20.000 de oro en el Skyrim. Está muy bien, ¿no? Muy bien de pasta, vamos, la verdad. El pico solo sirve para farmear. Ya, pero como yo no creo que farmeé lingotes de plata, de hierro, de oricalco, de no sé qué. No creo que lo farmeé. Me da un poco igual. Pues entonces lo tiro, porque ya te digo, no lo quiero para nada. Me molaría enseñaros el easter egg de Minecraft que tiene este juego. Pero eso no podemos hacerlo hasta que no consigamos el grito que nos permite atravesar la neblina que hay en la cima de mierda esta de los barbas grises. Donde está el parzumá, su puta madre, mi ciclata también. ¿Os habéis enterado? Y otra cosa, me recomendáis mucho, ¿verdad? Con la expansión de las casas y tal, que me construya yo la casa entonces, ¿no? Que me la construya yo. No que me compre una casa ya hecha, sino que haga yo de verdad el proceso de construcción. Y que yo elija cómo quiero que sea la casa y tal. Pero hay otra gente que me dice que eso es una mierda, es un coñazo. Y que lo que te haces en una hora, tardas diez en construir una casa. Claro, pero para eso hay que farmear hierro y tal. Buah, eso en verdad me da más pereza, ¿eh? La verdad que eso me da más pereza, tío. O sea, yo para hacerme una casa tengo que farmear madera, hierro, acero y construirla yo con mis propias manos, ¿no? A ver, podríamos hacerlo, porque si esto es una serie larga, en realidad pegaría, tío, hacerse una casa, ¿no? Estaría guay. Si se termina, pues da una sensación como de satisfacción guapa, ¿no? Puede molar, tío, para una serie de Twitch. Hostia, la granja de Katla y yo. Os pasa como a mí. Esta tía te da una misión, ¿verdad? Me acuerdo un montón de esta puta granja, no sé por qué. Esa señora tenía una misión. O aquí alguien tenía una misión. O sea, me acuerdo porque... Mira, Soledad. Mira de esto, ¿eh? Eh, Argoniano. Hola. Hola. No tengo nada que discutir contigo. Lárgate. Ay, qué bien. Hola. Tú no hablas con los hermanos. Dilla no tiene nada que decirte. No tienes idea de con quién estás hablando. Vete. ¿Por qué me hablan así? No me gustan los desconocidos. Menudo gilipollas que soy, la verdad. Menudo gilipollas que son los Argonianos, hermano. Que gente va... Mira, mira esto. Mira qué ciudad, tú. Mira qué sensación de... De magnitud, ¿eh? Qué puta sensación con los pájaros ahí volando, la banda sonora. Y eso que se ve una mierda. A ver si puedo adelantar el tiempo y... Y no hace tanta niebla. O aquí siempre hace este tiempo. ¿Quién ha gritado, coño? ¿Siempre hace este tiempo aquí o qué? No siempre. En los barcos había cosas que hacés. En un barco era una misión de la hermandad oscura, ¿verdad? Creo que una de las últimas, de hecho, ¿no? Tenías que ir a un barco y cargarte al capitán del barco o alguna mierda así. ¿O me estoy liando con el Oblivion? No, creo que eso era en el Skyrim. Tenías que ir a un barco y cargarte a alguien en un barco. Del gremio, ¿no? De ladrones, no. De la hermandad oscura. Del gremio de asesinos. Lo puedes llamar así, pero vaya. La hermandad oscura se llama. Señora, usted daba una misión, ¿verdad? ¿Ahí? A ver. ¿Y dónde tenéis plantado? Aquí. Patata. ¿En serio? ¿Esto funcionaba así? ¿Puedo recogerle la cosecha, dárselo y me paga? Hermano, ¿qué no puedes hacer aquí? Esto es la puta polla, ¿no? Eso es en el Oblivion. ¡Mira al niño fregando! Esto ha explotado, a ver, hija puta esta. Directo a Soledad, voy, voy. Toma, toma, por favor. ¿Puedo ayudarte? ¿Vendo trigo? Escúchame, vendo trigo. Lo tengo de mi huerto propio mío personal, muy fresco. Una paga ganada, honestamente. Nada, muchísimas gracias. Espero que te guste. También tengo puerro. Una paga ganada, honestamente. Y también tengo patata. Una paga ganada, honestamente. De acuerdo. Venga. Entro aquí. Muy honesta, ¿no? La paga, la verdad, que es un trabajo... Coño, adiós. Estáis desayunando, ¿no? ¿Qué? Comiendo con el niño, ¿no? Vale, niño, quítate. Quítate. Pues quítate. Sí, quítate. No se va a quitar el niño, por lo que veo, ¿no? Tus hermanos son unos machistas. Todos. Es ridículo, ¿eh? Hay más gente aquí. Hay alguien tarareando arriba, ¿no? Uy, la piel de oso. Me hace falta para la misión. Siete de diez. De puta madre. Tenéis más pieles de... Uy, uy, uy. Que tienen aquí armitas. Antigua, no sé qué. Arco de caza. Vale. Robales que no te ven. Claro, ahora puedes robarle. Eso era una cosa bastante cheta del Skyrim, tío. Vale. Ese tío me da una misión porque me habla muy amablemente, ¿verdad? Debo tirar algo que... Hay algo que me está ocupando un montón de sitios. Ropas buenas. A tomar por culo. Esto pesa diez. El yermo de eva. Esto es para robarlo. O sea, para venderlo, perdón. De armas. Hay algo que... Tengo que vender. Sí. Vámonos a Soledad a vender, de verdad. Lo siento, ¿eh? Voy a Soledad ya a vender. Es que, de verdad, me gusta mucho andar por ahí, explorar. Esto no podemos tirarlo. La rosa de sanguínea tampoco. La maza de molak bal tampoco. El hacha de leñador hay un montón por ahí. Luego la pillaremos. A tomar por culo. Vamos a una Soledad. Vamos a vender, ¿vale? ¡Hola! ¿Toma qué? ¿En serio esto pasa? He tirado el hacha y me la devuelve en plan... ¡Io, se está caído! ¡Qué guapo, loco! Yo no sabía esto. Tiras cosas del inventario y te vienen en el PC y te dicen... ¡Hillo, que la has tirado! Eso es la polla, ¿no? ¿Y qué he tirado yo de armadura? Pa' ti, pa' ti. Muchas gracias. Nada, hombre. No me hace falta. ¿Y tu niño? ¡Hillo, que me ha dado la hacha el gilipollas! ¡Que no la quiero! Pa' ti. Pa' tus cosas. Manzana verde, poción de curación... Una cosa, no entiendo. Tiene una mochila este hombre. Y tiene varios objetos. Cinco objetos los puedo coger, pero estos cuatro de aquí es robar. ¿Por qué? Hostia, con diamante. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves, hermano. Oye, esta gente tiene pasta, ¿eh? Están bastante bien. Tienen una granja que funciona bastante bien. Niño, ¿tú no vas al colegio? Uy. Voy a dejar esto donde estaba, perdona. Pa' ti, pa' ti. Vale. Vámonos. Ok. Qué guapo está este juego, ¿eh? Cómo en cada granjita, en cada casa, te puedes perder e interactuar con la gente. Muchas gracias. O que no me mueras, ¿no, hija de puta? Si te mueres tú y tu familia. Niño, deja de trabajar. Vaya peinado. Y del jardín. Peinao. Flow. Yo cuido de los caballos. Y de las cabras. Peineito su colega, ¿eh? Y del jardín. Peineito su colega en 2017, tío. Peineito Marco, tío. Vámonos. Vamos a Soledad. Peineito Anuel, pero con 11 años, niño, ¿sabes? ¿Por dónde se va Soledad? ¿Por la costa? No, ¿verdad? Será por arriba. ¿O habrá unas escaleras que suban a Soledad? De verdad, este juego es increíble. Os lo juro de verdad, ¿eh? Qué alegría en realidad streamearlo, tío. Y sobre todo, la ilusión que me hace, tanto por yo, que soy un puto friki de mierda y mi vida es tristísima, y la gente que lo está descubriendo conmigo, almacén de la compañía. Bueno, conmigo no. O sea, yo ya lo he descubierto. Pero quiero decir, la peña que está descubriendo Skyrim gracias a estos directos. Tengo muchos mensajes de gente diciendo, y yo, no conocía el puto juego y me está flipando. Y yo, hermano, pero tú que eres gilipollas. Y lo bloqueaba a todos. Porque no se merecen ni el agua que beben, ¿no? Es por arriba, ¿no? Vale, se entra Soledad por arriba. Soy gilipollas, voy para arriba. Invent. Sería Invent si dijera. Bueno, por fin empezamos la serie de Skyrim, que me lo ha pedido mucha gente. Hola. No le he preguntado, ¿eh? Segundo, estoy hablando con ella. Parece cuando entraba al colegio con cinco años y empezaba tu colega. Y yo, pues mi padre me ha dicho que... Y el otro, mira, me conseguí un tazo. Y el otro, oye, mira, Nercif. Es que hay tantas putas historias, tantos NPCs que conoce. Me cago en la puta, me abrumo. Vámonos. Bruma era una ciudad del Oblivion, ¿verdad? Ahora que he dicho abrumo, Bruma... Bruma era una ciudad del Oblivion, ¿no? Creo que sí. Mira, aquí está el nota que... Hola. Espera. Yo a ti te conozco. ¿A mí? Estás cometiendo un error. No me equivoco. Estás en busca y captura. Es hora de que pagues por tus crímenes. No, mi arco, mi arco, no, mi arco, no. ¿Qué tal si te doy algo de oro para que mires hacia otro lado? No tengo tiempo para esto. Tú sí. Me habéis pillado. Os pagaré la recompensa. Me rindo. Llévame a la cárcel. Antes morir que ir a la cárcel. No, no, no. No tengo tiempo. ¿Tú sí? Bueno, no ofrecen mucho por tu cabeza. Vale, fuera de mi vista. Pero ahora te conozco, Escoria. Que no se te olvide. Vale, vale. ¿Necesitas que te lleve? Ya he llegado yo andando, hijo de puta. Vámonos. A Soledad. Cuando te vuelva a pasar esto, simplemente dar al escape y sal del diálogo. ¿No? Está feo. Eso está... Eso son trampitas. Eso son trampitas de PLL, en verdad. ¿Sabes? Ay, no me está hablando. Le doy al tap y me voy. No. Eso son trampitas, en verdad. Hay que apechugar, hermano. Te han pillado con dos cojones. ¿Qué pasa? Soy yo. Lo reconozco. Soy... Torotocho. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Aquí se juega bien. Exacto. Aquí se juega con cojones. Soledad. Hostia. No puedo hacerle nada al tío Rugby. Diles que es inocente. Ay. Posiciones. Es body. Tienes que ir a casa. Ve allí y espera a que llegue tu madre. Cierra la puerta de la ciudad. Buah. Nos estáis grande. Deberías decirle que su tío es Scoria y que ha traicionado al rey supremo. Mejor que lo sepa ahora, Ádvaro. Eres todo corazón. Rugby, has ayudado a Ulfric, capa de la tormenta, a escapar de esta ciudad después de asesinar al rey supremo, Toric. Al abrirle la puerta a Ulfric, has traicionado a la gente de Soledad. No puedo salvarle, ¿no? No lo puedo salvar. O sea, si lo salvo, ayúdalo. No puedo. No puedo. O sea, esto es simplemente un script que salta y vas a ver y se lo van a cargar sí o sí. Porque si yo intento salvarlo, me meto con toda la guardia de Soledad. Toda la guardia. Toda. La baja, la harta. ¿Sabes? Entonces yo cojo, le meto un flechazo a la izquierda. No me dejes de hablar. No hubo asesinato. Mentiroso. Desafió a Tori. Derrotó al rey supremo en un combate justo. Esa es nuestra ley. Así es la antigua costumbre de Sky. Es que ni con trucos, exacto. Es de todos los nórdicos. Hay que reducirlos. Buah. Muy bien, Roddy. Agacha la cabeza. Vamos a ver en primer plano, ¿eh? En este día voy a Soberland. ¿No la puedo coger? ¿Por qué me miráis? ¿Que yo no he hecho na? ¿Y qué pasa, tú? Joder, chaval. Qué gente más salvaje, coño. No debería haber sido así. Ah, ¿que ahora te arrepientes o qué? No cojas el amuleto de Taros que se te buquea una misión. Vale, vale, vale. Habla con el guardia. Voy a hablar con este, ¿no? Sí. Qué vergüenza, Roddy. Eras un buen hombre. Hola. ¿Qué ha pasado? Escúchame, tenía el cuello duro, lío puta. Le pega el hachazo, le corta la cabeza y viene a afilarla, ¿sabes? En plan... ¿Qué ha pasado? No serás de esos mercenarios, ¿verdad? Tengo un pequeño problema que podrías resolver. Fuiste tú quien ejecutó a ese hombre. Sí. Soy el verdugo de Soledad. Es mi trabajo. ¿Te mantienen ocupado? Depende de lo que quieras decir por ocupado. También soy el carcelero jefe de la mazmorra. Suele ser un trabajo tranquilo. ¿Cuándo es tu próxima ejecución? Ligando con ella. No tengo ninguna. Pero me gustaría probar con ese escuálido cuello de Yarehra. Si el rey supremo Doric siguiera vivo, ese sucio argoniano nunca habría puesto un pie en esta ciudad. Eso te lo aseguro. Preocúpate de tus asuntos. Preocupate de tus asuntos. No se puede. Ya, debería respetar al muerto, en realidad. Pero bueno, no pasa nada. Espera. Yo a ti te conozco. No, mierda. ¿Para qué hablo con él? No me equivoco. Estás en busca y captura. Es hora de que pagues por tu dinero. ¿Para qué hablo con él? Mierda, mierda. No tengo tiempo para esto. Yo creo que me dejará en paz, ¿no? Bueno, no ofrecen mucho por tu cabeza. Vale, vale, vale. Ok, ok. Cuando no ofrecen mucho, no pasa nada. Esta ciudad está guapísima. Hay mil tiendas, mil tabernas guapas. Hay hasta un sastre aquí. Una monedita o dos para un veterano no es tanto pedir. Venga, yo te doy una monedita, ven. ¿Cuál es tu historia? Yo llegué a ser el mejor explorador de la legión. Localizaba los sitios en terreno salvaje que causaban problemas a la gente. Perdí mi yelmo en una de las antiguas cuevas. Mi hermosísimo yelmo. Todo me empezó a ir mal desde ese momento. Seguí perdiendo cosas. Muchas cosas. Es otra misión. La putísima madre. ¿Qué hará si te encuentro el yelmo? Ah, ¿podrías? Desde luego me encantaría recuperarlo. Te podría enseñar algunos de mis viejos trucos de explorador. Busca un objeto yelmo de Noster dentro de Gruta del Remo Roto. ¿Realmente estuviste en el ejército? ¿Ves a un hombre caído en desgracia y ya das por hecho que siempre ha estado así? Estuve allí y combatí en la gran guerra. Estuve en el campo de batalla de Yunque. Pero cuando caí herido me abandonaron a mi suerte. ¿Lo entiendes? Me abandonaron para que me desangrara allí. No fui yo el que dejó el ejército. Pero este tío va puesto de algo, ¿no? No me toques fiar, ¿no? Oh, gracias. Toma un euro. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Tu huevo. Hasta luego. Don de la caridad añadido. Vale. Le pillo el yel. Me da igual cuántas veces me lo preguntes. Este es el que quiere el verdugo matar, ¿no? Estás malgastando tu vida trabajando en ese bar. Desperdicias, oportunidades. Este es el que quiere matar... El verdugo se quiere cargar a este tío. Hablo con él. A ver por qué coño el verdugo quiere matar a este hombre. Pero un momento. Un poco puta locura, ¿no? Eso de la polla. Hola. ¿Estás de paso por soledad? Sí. Puede que te interese ganar algo de oro fácil, ¿verdad? Me gusta el oro. ¿Qué has pensado? Es fácil encontrar cosas para vender. Cosas que nadie echará de menos. Cosas encontradas bajo tierra. O tiradas en casa de alguien. Seguro que tú y yo nos parecemos mucho. ¿Por qué no damos el siguiente paso? ¿Podemos ayudarnos? ¿Eh? Mi hermana Dilla y yo somos buscadores de tesoros. Nos gusta coleccionar cosas. Ajá. No me dedico a robar. Es como si yo le digo... No, yo es que todos los días me levanto a las siete. Sabía que parecías una persona inteligente. Cuéntame, anda. Con la guerra por estos muelles pasan muchos más barcos. Cargados de armas y dinero. Pero con poca tripulación. Y atraviesan aguas muy peligrosas. Ajá. Estamos interesados en uno de esos barcos. El corredor del hielo. Qué misiones más guapas. El faro de soledad será el que lo guíe. Pero si su fuego se apagase, el corredor del hielo encallaría. Tengo que ir a apagar el faro. ¿Quieres que apague el fuego del faro? Vaya, qué idea tan interesante. Creo que si alguien se atreviese a hacer algo así, habría sin duda un importante botín para compartir. Sí, si alguien apagase el fuego del faro y luego se reuniese conmigo en los muelles. A ver, parece fácil, ¿no? Seguro que podría indicarle cómo llegar hasta ese gran botín. No parece muy complicar la misión, ¿no? Apagón. Provocando un naufragio, debería entregarte a los guardias. Cállate, coño. ¿Qué les ocurrirá a los marineros del barco? No te preocupes por ellos. Nos aseguraremos de que no les pase nada. Puede que hasta nos paguen por el heroico rescate. Tras su triste accidente. Vale. Esta misión está aquí en Soledad. La hacemos, ¿no? Lo primero es vender. Antes de que cierren, de hecho. Esto es una posada. ¿Dónde puedo vender? Esto, ¿no? Sí, aquí está en la tienda. ¿Por dónde se entra la tienda? Radiant Raymond. No, coño. Esto es lo de aquí. ¡Niño! ¡Venga! ¡Venga, el pilla pilla! Hola. En este momento estoy algo ocupada. Tengo todo tipo de recados de los que ocuparme. Vale, pero un momento. ¿La tienda está cerrada? Está abierta. Vale, vamos. El puto niño es ultra instinto, ¿ves? 5, 4, pum. Se teletransporta, ¿ves? Hola. ¿A quién le vendo aquí? ¿Veira me ha dicho que has llegado justo antes de la ejecución? Pero, escúchame. ¿Por qué la gente me conoce? Este juego da miedo, ¿eh? Me ha encantado llegar y ver una cabeza rodando y me ha salpicado la sangre en el bigote. Eso me ha gustado. Una cosa... ¿Te vendo a ti o a quién? ¿Sabes? Tienes como... Fuego en los ojos. Como mi Beira. Echa un vistazo con total libertad. Tenemos un poco de todo. ¡Cómeme la polla! ¡Hala! Le he tocado. Perdón. Dime que estaba jugando al pilla pilla con tus niños. Minete vinio la lleva. No debes que se acerquen. Cierro aquí, ya está. Tenemos todo cuanto quieras. Tenemos todo cuanto puedas desear. Al menos, eso es lo que siempre me dice. Un momento, que no veo un cipote. Completado. Perfecto. Me estoy haciendo una quest del pilla pilla sin querer. Venga. ¿Y ahora quién la lleva? Hola. ¿He ganado yo? Mi padre dice que soy... ¡Ay, cállate! Dame dinero, ¿no? Apuesto a que mi papá podría darte una paliza. ¿Sí? Os habéis callado, ¿verdad? Venga. Para la puta casa. Eso es. ¿Y la otra? Tira, anda. Estos niños están embrujados. Me está dando miedo. Eh, una cosa. Sí, un momento. ¿Qué necesitas? Eh... ¿Qué tiene a la venta? He echado un fiestazo. Vale. A ver, lo primero. Vamos a vender. ¿Qué le vendo? Arco del renegado. Amamarla, ¿no? ¿O no? Sí, amamarla, porque ya he encontrado un arco mejor. Fuera. Arco enano de debilitamiento. Amamarla. Antigua de Armin. A chuparla. Bastón de relámpago. A chuparla. Bastón de renegado. A chuparla. Caña de pescada. De momento no. Daga enana. Tengo tres. Te vendo una. Daga orca. A chuparla. Y me quedo con las otras dos. Esto me lo quedo para mi casa. Esto me lo quedo para mi casa. Esto me lo quedo. Y la rosa de sanguínea. Todo esto me lo quedo para mi casa. Vale. Anillo de oro. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Te vendo los siete. Cuatro de estos. Armadura de hierro para ti. Buah, señores. Me voy a forrar en un momento, ¿eh? Bosmer Quirass y Bosmer Helmet. Lo voy a vender también. No lo quiero. Me da muy poco más de armadura. Y me mola más llevar el outfit del gremio de ladrones. Creo que es mejor para el roleíto y tal. Collar de oro para ti. Con diamante. Con rubíes. Para ti todo. Yo no lo quiero para nada. Guantes del gremio. Nada. Esto para ti. Snowbear boots. Para ti. Amuleto para ti. El yelmo de ébano. Para ti. Yelmo élfico de conjuración sublime. Es que está guapísimo este yelmo, ¿eh? Este yelmo es que está mortal. Pero no me pega ir de élfico, ¿verdad? Y a mí el encantamiento de la magia de conjuración me da igual. No voy a usar magia de conjuración. Pero es que esto quiero yo ponerlo en casa. En verdad. Está guapo, tío. Pero claro, esto es un poco diógenes también, ¿no? Y hasta cuándo no voy a tener una casa, ¿sabes? Pero esto estaría guapísimo ponerlo en casa, tío. Como recuerdo, ¿sabes? Claro, podría comprarme la casa de carrera blanca e ir dejando cosas allí. Pero luego tengo que hacer la mudanza. Escúchame esto, ¿qué coño es? Cuando vivía en Madrid. Vale, ¿qué más? Agua bendita. Estas pociones no le voy a vender nada. Pergaminos. No los quiero. Ingredientes. Me los quedo por si acaso. Libros. Nada, los libros para casa también. Junto con las notas y las recompensas. Perdonadme, yo para esto soy muy tiquismic. En plan, vamos a holdear la recompensa porque me han dicho que va a subir un 3% y cosas de estas. En plan, yo estas cosas me las quiero guardar para cuando tenga una casa, yo tener en mi casa todas las notas que encontré por ahí, todos los libros que me encontré. Eso me hace ilusión. Para eso soy gilipollas, literalmente. Me encuentro un libro en medio de un bosque. Ese libro no lo quiero tirar. Me lo quiero llevar a mi casa y colgarlo, ponerlo en la estantería, ir a la casa y ver el libro que me encontré hace dos semanas en un bosque. Esas mierdas me gustan. Perdón. Luego, adularia, amatista. Tengo 32 amatistas. Calavera de troll. Es que eso estaría guapo dejarlo en casa también. Cuchillo. Chúpala. Diamante. Ah, puedes hacer anillos, es verdad. Pero no voy a hacer joyas. No voy a hacer joyas, las voy a vender. El diamante, para ti. El hueso de dragón. Y estos de dragón los voy a vender porque todavía no tengo el mod ese arreglado y no sé muy bien por qué. Granate perfecto. Lingote de acero, de hierro, de oricalco. Lingote de plata. Hostia, tengo un montón y pesan un huevo, ¿eh? Lingote de plata, de hierro, mineral. Piedra de barla imperfecta. Piedra welkin. De oso, de ciervo, tiras de cuero. Es una locura lo que tengo. ¿Quién es Beiran? Beiran es mi marido. Trabaja en la fraga del Castillo Severo. Últimamente apenas lo veo. Está atareado con todos esos encargos del ejército. Ajá. ¿Asististe a la ejecución de Rockbeer? No. Fue un asunto muy feo. La muerte del rey supremo, Tóric, ha puesto la ciudad patas arriba. Y entre tú y yo, ni siquiera era un buen rey. Factor. Todos aquellos discursos interminables, diciendo que si el imperio es tú, que si el imperio aquello. Bebiéndose un tamper monkey de todo mi colega. Necesito una casa ya, tío, sí. Me hace falta una casa. Está de portero el niño, cobra 10 euros dos codos por dentro de aquí. Una cosa, ¿tienes flechas? ¿Necesitas algo? Flechas. Armas. No. Sí, armas. ¿Tienes flechas, tú? Sí, sí, sí que tiene. Uy, enanas y orcas. Dámelas todas. Todas las flechas. Hacha de combate enana. Todo esto se lo he vendido yo, ¿no? Vale. ¿Qué más podemos pillar? Pociones de curación debería, ¿verdad? Pero tienen muy pocas. Dame, 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 dame. Ya está. Estas son las que tiene de curación. La verdad que es bastante penoso. Comida. Nada, vende algo de comida. La verdad que lo que vende esta señora no está tampoco... Estas son grimorios. Mapa de pesca. Príncipe mendigo. Manual de la linterna. Nada. Varios. Ta, 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 ta. Nos podemos ir. Gracias. No olvides recomendarles nuestros servicios a tus socios. Mis dos huevos. Niño. Apuesto a que mi papá podría darte una paliza. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Cállate, por favor. Cállate o te mato. Hasta la próxima. Adiós. Te mato a ti, mato a tu hijo, mato a todos. Lo juro. Dejame en paz. Sentadito. Sentadito y callado, niño de mierda. Vale. Estoy muy motivado, tío. De verdad, señores. Esto es un juegazo. Tenemos mil cosas que hacer, mil gente que conoce, mil situaciones. Estamos viviendo todos los putos días en estos directos. Esto es la polla, tío. ¿Dónde voy? ¿Qué hago, tío? Necesito priorizarme algo, ¿vale? Tenemos la misión de apagón, que es apagar el fuego del faro. ¿Hacemos eso, que es aquí en Soledad? Necesito el rubí perfecto y esto, el cuerno de Jürgen, llamador del viento, que es hacia donde yo estoy yendo. Vamos a hacerlo de apagón, que es ir al faro de Soledad, apagar el fuego. Ya te di. No hay que hablar con los guardias, ¿eh? Vale. Pregunta. Qué guapo, loco. Qué locura de cielo, tío. Pregunta. ¿Qué iba a preguntar? ¿Qué iba a preguntar? Me se ha olvidado. Pero por completo, además, ¿eh? Se me ha olvidado por completo, tío. Me he bugueado, tú. Me hace falta un parche a mí, ¿eh? Qué guapa estaba esta ciudad. Oye, esto qué coño, ¿eh? Esto qué casa, ¿eh? Que no tiene puerta, coño. ¿Se le ha olvidado poner la puerta? ¿La han tapiado? No entiendo. Mira qué bonito, ¿eh? El cementerio, es verdad. Y aquí por detrás ibas, ¿no? No, ¿dónde había? Aquí había un cementerio tocho, ¿no? Es que cada puto NPC... Tengo muchas cosas que hacer. Es que cada puto NPC tiene hasta nombre, tío. Entonces... Hola. ¿El colegio de bardos es aquí en Soledad? Sí, ¿no? El colegio de bardos está muy bien para aprender elocuencia, ¿eh? Háblale que esa misión está muy guapa. Pero, señor, entonces, no... Bueno, si queréis, la acepto y luego la hacemos, ¿no? Podría ir pillando misióncita guapa. Perdona, ¿qué te ha pasado? ¿Quién de entre vosotros podrá ayudarme? ¿Qué te ha pasado? Mi señor me ha abandonado. Ha abandonado a todo su pueblo. Y nada que diga puede hacer que cambie de idea. Ahora hasta se niega a verme. Dice que interrumpo sus vacaciones. Han sido tantos años. ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Esta misión es daédrica? ¿Cómo podría dar con tu señor? Cuando visitaba a una de sus amistades en el Palacio Azul. Aunque nadie tan mundano como el Jan. No, no. Ese tipo de gente no está a su altura. No. Fue al ala prohibida del palacio para hablar con una antigua amistad. Dijo que hacía siglos que no tomaban té juntos. Ah, y necesitarás la pelvis. La tengo. Muy importante. Nadie puede entrar al ala de Pelayo sin ella. Pelvis de Pelayo. Accede al ala de Pelayo en el Palacio Azul. Esto es de sigilo, ¿no? ¿Y por qué no abandonas a tu señor? No, no lo entiendes. Sin él no soy libre. Sin él estoy condenado. Todo su imperio se sumirá en el caos. ¿Para qué necesitas que vuelva? Sin él para guiarnos. Nuestra tierra se cae a pedazos. Es cortita y mola mucho. Hazla. Pues venga, lo hacemos. La llama sagrada tiembla y muere. Necesitamos que regrese. A mí me van sonando misiones conforme voy aceptando. Pero tengo recuerdos muy, muy vagos de esta parte del juego, tío. Compensará con creces cualquier posible molestia. ¿Cómo puedo llegar hasta tu señor? Se aloja en el ala de Pelayo del Palacio Azul. Las puertas están cerradas y solo Falk, barba de fuego, decide a quién deja entrar. Pero tengo entendido que Una y Erdi, las doncellas, saben cómo entrar para limpiarla. Vale. Seguro que pueden ayudarte en un asunto de tal importancia. ¿Y quién es tu señor? Es un gran hombre al que rara vez elogian. Él reina en dos imperios que se extienden a lo largo y ancho de nuestras mentes. Todos lo conocen, pero pocos saben su nombre. Tienes terrenos para comprar en Morthal, Falkryth y Lucero del Alba. Para la casa, ¿no? Dice que lo distrae y mal destino les espera a aquellos que provocan su ira. Tienes pinta de ser un dios, ¿no? Pero ya lo sabrás cuando lo conozcas. Fue él quien me hizo así. ¿Qué te hizo son los ojos? Derbenin quiere que hable con su maestro para que vuelva de sus vacaciones. Para ello, tengo que conseguir acceder al ala de Pelagio en el Palacio Azul. Vamos a ir, porque eso está dentro de Soledad, ¿verdad? ¿O no? Accede al ala en el Palacio Azul. Vale. ¿Qué hora es? Las 1,5 millones. Está ahí al lado. Vale. La casa abandonada de Markarth ya es tuya. Puedes utilizar la de mientras para dejar objetos. Palacio Azul. Puedo entrar de manera normal o hablar con las tías esas que me ha dicho que entran a limpiarlo, ¿verdad? Intentamos entrar... Palacio Azul. Hola. No puedo hablar con vosotros porque me reconocéis. Vale, este... Esta es la Jarl de Soledad, ¿no? ¿Cuántas líneas de diálogo se han doblado en este juego? Es que pensadlo, ¿eh? La pecha de hablar que hay en este juego y todo doblado al español. Recordad que Oblivion no salió doblado, ¿eh? Oblivion estaba en inglés. Oblivion estaba en inglés. Y había, creo que eran 10 actores de doblaje. Entre actor y actriz había como 10, 15 personas que hacían todas las voces, ¿eh? Vale, esta es la que sabe entrar, ¿no? Escúchame. Necesito entrar en el ala. Ni se te ocurra. Es peligroso. A Falc ni siquiera le caigo bien. Y Erdi va cada año a limpiar las arañas. Falc me ha dicho que entre. Si eso es lo que quieres. Pero ten cuidado con el fantasma. Una vez se me echó encima y me pegó un susto de muerte. Tardé una semana en reponerme. Dios, te traumatiza. Me pillara hablando. No me enteraría del final. Me ha dado una llave. Usa la llave para acceder al ala de Pelagio. Vámonos. Starfield saldrá doblado. Starfield sale el año que viene. Bueno, el año que viene, no, no, el siguiente. Una polla que nos comamos. Pero es por aquí, ¿no? Sí, requiere llave. Si me ve entrar se enfada. Me voy a quitar la linterna, ¿eh? Espero que Starfield salga doblado, la verdad. He entrado. Se supone que yo aquí dentro no puedo estar, ¿verdad? Hostia, no se ve nada. No se ve nada. ¡Qué guapo! Y yo todo oscuro. Esto es por el mod este de la iluminación. ¡Eh! Una mariposa violeta en un tarro. No me lo llevo, ¿no? Novela de mierda que hay aquí, ¿no? Me ha dicho que tenga cuidado con el fantasma. Esto no será de miedo, ¿no? ¿Tienes esperanza con Starfield en serio? ¿Vosotros no? O sea, no hemos visto prácticamente nada. Se vio un teaser del juego. Dicen que ya están usando un motor nuevo o una evolución de este motor. Bastante tochas según ellos y tal. Pero no se ha visto nada de Starfield. Dicen que han dicho, dicho por ellos, es un Elder Scrolls en el espacio. Yo siempre tengo esperanza, la verdad, con estas cosas. O sea, no sé. A mí los juegos de esta gente me gustan mucho. La cagaron mucho con el Fallout 76. Fue horrible lo que hicieron. Pero... No sé. No sé. Yo tengo esperanza, tío. La verdad. Me espero que esté bien. Y sobre todo es lo que decís. En plan, Microsoft compró Becedda. ¿Sabes? Entonces, por ahí tiene que haber... Un poco de... No puedo. Me sale tan rápido como entra. Además, tengo demasiadas cosas que hacer. Tantos indeseables con las que vérselas. Ni vistas, bufones, detractores. Cielos, mi verdugo lleva tres días sin dormir. Eres demasiado duro contigo mismo, querido y homicidamente demente Pelayo. ¿Qué haría esta gente sin ti? ¿Cantar? ¿Bailar? ¿Sonreír? ¿Llegar a viejos? Eres el mejor Septim que haya reinado jamás. Bueno, exceptuando aquel Martín. Pero él se convirtió en un dios dragón. Me han quitado el inventario entero, pero entiendo que para entrar en esta dimensión y ya está, ¿no? No he estado aquí durante ese asunto tan sólido. Una época maravillosa. Mariposas, sangre, un zorro, una cabeza decapitada... Ah, y el queso de morirse. Sí, sí, como ya lo has contado innumerables veces. Pero bueno, pues muy bien. Si vas a comportarte así, quizás sea mejor que me vaya. Buenos días, señor. Buenos días, he dicho. Sí, sí, vete. Déjame con mis responsabilidades y cargas... No me estoy enterando de la misión, tío. Buenas. ¿Cómo coño me habéis vestido, cojones? Parece que vi un pijama. Hola. ¿Qué falta de educación? No se puede molestar por alojar a un viejo amigo una década o dos. Este es el protagonista de Oblivion. ¿Protagonista de Oblivion? En plan, tú. No. ¿Es uno de los dioses de Oblivion? Pero el personaje que tú controlas en Oblivion... Ah, es una teoría. Es una reencarnación del tío que tú controlas en Oblivion. Por la puta cara, tú. He venido a entregar un mensaje. ¿Dónde estamos? ¿Con quién hablabas? Le voy a preguntar esto primero. Vosotros los mortales y vuestra curiosidad suicida. Si quieres saberlo, ese era Pelayo, el loco, emperador de Tamriel. Oh. ¿Hace 400 años? No estaba vivo, no lo sé. Seguro que incluso tú conoces el decreto de Pelayo, ¿verdad? Me suena. En su lecho de muerte. Menuda inspiración. Prohibió la muerte. ¡Ja! Exacto. Eh. La muerte. 600 IQ. Claro, si tú haces ilegal morirse... Es que los políticos son gilipollas. Es que no tienen idea de cómo está gente, tío. Son gilipollas. Claro. Si Pedro Sánchez mañana anuncia que morirse está prohibido, pues ya está, ¿no? Dentro de la mente de Pelayo, idiota. Oh. ¿Ves esta tu primera vez? ¿De verdad? Oh, oh. ¿Qué clase de mensaje? ¿Una canción? ¿Una invocación? Espera, ya lo sé. Una amenaza de muerte escrita en la espalda de una concubina argoniana. Esas son mis favoritas. Un mensaje. Escúpelo, mortal. No dispongo de una eternidad. ¿Esta misión está en el juego o es un mod? No, no. Está en el juego. Claro, coño. Está aquí. Que vuelva de vacaciones. Me pidieron que te hiciera volver de tu retiro. Sí. ¿Quién? Espera. No me lo digas. Quiero adivinarlo. ¿Ha sido Mollag? No, no. ¿El pequeño Tim? ¿El hijo del fabricante de juguetes? ¿El fantasma del rey Lisando? ¿O ha sido... Sí, Stanley. Esa uva parlante de Muralla del Paso. Me equivoco del todo, ¿verdad? Ahí está, parece el Andrés. ¡Ah, sí! No importa. De verdad no quiero saberlo. ¿Para qué arruinar la sorpresa? Pero, hablando del tema... ¿De verdad crees que tú, mortal insignificante, endeble y prescindible... ¿Puedes convencerme para que me marche? Porque eso es... Una locura. ¿Te das cuenta con quién te las ves aquí? Me temo que no lo sé, señor. Lo único que sé es que tu pueblo necesita tu regreso. ¡Eres un loco! Hombre, yo creo que lo que pega es hablarle así, ¿no? En plan, oye, pues no... No vacilar a un puto dios de Aedra, tío. Me mata a mí y a mis primos, si quieres, ¿sabes? Este es el príncipe de la locura. Significa... ¿Te vas o no? Bueno, esa es la verdadera pregunta, ¿no? Porque, sinceramente, ¿cuánto tiempo de descanso podría necesitar un Daedra loco? Es la primera vez que hablo aquí y estoy nervioso. Baneadlo, por favor. Te imagino. Me voy a marchar. Eso es. Ya he tenido bastante. ¡Ole! Vacaciones completadas. Yo volviendo a Astulia. Yo volviendo a la rutina diaria. Con una condición. Primero, tienes que encontrar la forma de salir. Una suerte con eso. Vale, ¿dónde está la trampa? Me encanta cuando los mortales saben que están siendo manipulados. Hace que todo sea infinitamente más interesante. ¿Quieres echar un vistazo alrededor? Esto no es, me atrevo a decir, el Jardín Botánico de Soledad. ¿Tienes idea de dónde estás? ¿De por qué estás aquí en realidad? Porque un nota más de... Te doy la bienvenida a la mente engañosamente verde del emperador Pelayo III. Eso es. Estás dentro de la cabeza de un monarca muerto, homicida y maníaco. Bueno, sé lo que piensas. ¿Puedo confiar aún en mis espadas y hechizos? ¿En mi discreción y todas esas tonterías? Claro, claro. No ves si habla el hijoputa, ¿eh? El guabayac. Hostia, eso era un arma, ¿no? Usa el guabayac para escapar de la mente de Pelayo. Hostia, el guabayac. Es verdad. ¿Qué coño hacía eso, tío? No vea qué pinta, ¿no? No ve si has hablado, pedazo de cabrón. A ver. Esto es el guabayac. Hostia, es verdad. Que era como una cara así. ¿Esto qué es lo que hacía, tío? ¿Le puedo robar? No. Solo puedes hablar con él. Vale, tengo que escapar. Esta es una senda triste. Pelayo odiaba y temía muchas cosas. Asesinos, perros salvajes, muertos vivientes, el pan integral. Pero era a sí mismo a quien odiaba más profunda e intensamente. Aquí se pueden ver perfectamente los ataques que se infligían. Siempre contra las partes más débiles de su frágil ego. La aversión a sí mismo aumenta la cólera de Pelayo. Pero su confianza empequeñecerá con cada golpe. Debes poner las dos en equilibrio. Vale, pues le doy con esto. Pelayo, te ayudo. Te hago grande. Ah, vale. Le voy haciendo más grande, ¿no? Toma, hostia. Le he dado confianza al Pelayo. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué la confianza? Duda propia. Pero ¿por qué? ¡Esa es mi cabeza! O muy grande, quizás. ¿Qué tal si me refieres un poco la cosa? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Lo has hecho maravillosamente bien. Pelayo, porro, ha aprendido a amarse. Y ha sido bien a todos los demás. ¿Ya? ¿Pero qué cojones es esto, tío? O sea, estoy dentro de la mente de este tío y tengo que ayudarle con sus inseguridades, ¿no? Con un arma que tiene dos bocas y se llama Wabajack. Quiero conocer personalmente al tío que escribió esta misión. Has bajado por la senda de los sueños. Por desgracia para ti, Pelayo sufrió pesadillas desde muy joven. Solo necesitas encontrar algo que despierte al pobre Pelayo. Verás que sus miedos son fáciles de repeler, aunque son persistentes. Vale, yo le ayudo. Está ahí durmiendo, ¿no? Míralo. Aquí ha costado. Y ahora vienen sus sueños y los tengo que repeler. ¿Y qué sueña este tío? ¿Qué es lo que sueña este hombre? Vale. ¿Una cabra? ¿Una cabra? Un jefe bandido. Vale. Lo convertimos en un niño. Una bruja. Se convierte en una mujer. Doncella sensual. ¿Qué os pasa en la frente a las mujeres del Skyrim, tío? Hostia, una tronada, eso. Vale. Han hecho una hoguera, pero esto qué fumada, ¿eh? Sacerdote dragón. Esto es algo de lo que van a gloriarse. ¡Olé! En el gallo activo avanzas todo el tiempo. Los dos volveremos a casa en menos que canta un gallo. Ya está, ¿no? Es aquí un cofre. ¿Me lo puedo llevar? No puedo. Le doy a la E y no me deja, ¿eh? Pero vaya puta fumada de misión. Qué cosa más rara. La recompensa de esta misión era este arma, ¿verdad? El Wabajack. Creo que te lo daban, tío, este arma. Pero este arma, ¿para qué sirve? Dale al cofre con el arma. Me acuerdo que este arma te la daban. El Wabajack te lo llevabas tú. Y ese arma lo que hacía era transformar gente en cosas random, ¿no? Pero no tenía mucha más utilidad, ¿no? No, esto solo funciona en NPCs y tal, yo creo, ¿eh? Claro, hace cosas aleatorias. En plan, le tiro el Wabajack a alguien y lo convierto en una cabra, en un dragón. Lo puedo convertir en un oso, pero... Es aleatorio por completo, ¿no? Si se lo tiras a una gallina, sale un Daedra. Buena elección. Buena para mí, al menos. Me parece muy divertido que todo el mundo intente atraparme. ¿A ti te lo parecerá? ¿Tú? Mira, la madre de Pelayo era... Bueno, digamos que única. Aunque supongo que, a fin de cuentas, era bastante aceptable para ser una septic. Esa mujer manejaba el miedo como un cuchillo de carnicero. O manejaba un cuchillo de carnicero. Nunca lo sabía. Oh, pero educó bien a su hijo. Desde muy pequeño, Pelayo aprendió que el peligro podía venir de cualquier lado, en cualquier momento, de manos de... Oh, cualquier. El objetivo es muy sencillo, tontaína. Usa tu maquillaje para derrotar a los enemigos mientras ellos hacen lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo voy transformando para que se vayan pegando o qué? Los de arriba no son, ¿no? Tú mata, pero yo como mato. Lo convierto en hielo, pero bueno. Desaparecido el peligro, Pelayo tiene la falsa ilusión de estar a salvo, lo que significa que me has ayudado, más o menos. Y ya estamos mucho más cerca de casa. Vale. Pues nos vamos, ¿no? Lo hemos conseguido. Claro, yo creía que era en plan... Y yo, hay uno de fuego. Pues le tiras el Pokémon, ¿sabes? El de... ¿Cuál era el que iba bien contra fuego? El de agua, ¿no? Y luego había otro. El de... ¿El bicho iba contra fuego? No. ¿Había un Pokémon contra fuego? ¿Iba bien bicho? ¿Sí o no? ¡Sí! No voy a sentir lo que tienes... En fin. Lo he conseguido. He curado la mente de Pelayo. Ah, esto es como ir al psicólogo, ¿no? O sea, ir al psicólogo es esto. Es mucho más apropiado. ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo se hace con un sarpullido o un flechazo en la cara? Ah, pero no importa. A pesar de ser mortal y cruel, has tenido éxito y... Vale, me va a dar su parte del trato, que es el guabayac y yo creo que poco más porque no he conseguido ni experiencia en esta misión, o sea... Felicidades. Ahora puedes irte. Toma por culo. Se me conoce por mis cambios de opinión. Así que... Vete. De verdad. Vale. ¿Y si le meto a él? ¿Con el guabayac? Temblorosas. Los líos en los que se puede meter Haskell mientras no estoy allí le dejan a uno sencillamente pasmado. Asegurémonos de que no me olvido de nada. ¿Ropa? Comprobado. ¿Barba? Comprobada. Equipaje. ¡El equipaje! ¿Dónde lo habré dejado? Maestro. Me has vuelto a acoger. ¿Significa esto que nos vamos a casa? Oh, qué maravilla. No puedo esperar a... Sí, sí. Toda una celebración. Vamos a mandarte por delante, ¿de acuerdo? Y en cuanto a ti con ese guapo mortal, puedes quedarte con el guapo mortal. Como símbolo de mí. Bah, tan solo quédate con ese maldito trasto. Cuídate. Y si alguna vez vuelves por Nueva Seoth, búscame. Podríamos compartir una tarta de fresas. ¡Cachán! No me jodas. ¿Y esta ropa de mierda? ¿Y esta ropa de mierda? Literalmente tú quieres mi ping en tu culo, total, ¿eh? Misión, tú quieres mi ping en tu culo, ¿eh? ¿Dónde coño me estoy metiendo? ¿Qué es esto? No veo un carajo, tú. ¡Ah! ¿He perdido la ropa anterior? No, tengo el guabayac. Una ráfaga de guabayac con un efecto impredecible. Mira el oro. ¿Qué? Los 50k de oro, ¿dónde? 50k de oro, ¿dónde? La misión. Se te completó la misión. ¿Qué misión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como te ha vuelto a dar el oro, ha contado por dos. Te han quitado 25k, y te lo han vuelto a dar. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué curioso, ¿no? Claro, el objetivo de esta misión no es acumular 50k. Es ganar 50k. ¿Sabéis? Cada vez que coges algo de oro te cuenta. No tienes que tener 50k en el bolsillo. Es, en total, ganar 50k. Pero claro, me lo han quitado y me lo han vuelto a dar. Y obviamente esto no lo cuenta el juego. Así que hemos conseguido el de estos. Pero, esto lo único que nos hace es darnos ¿qué nos daba? ¿Poderes? Percepción. ¿Mejora la visión en la oscuridad? Aquí lo tenemos. Y silencia los sonidos que distraen durante 300 segundos. ¿Esto cómo se usa? Así, ¿no? A ver. Bueno, mejora la visión en la oscuridad. Mi cipote, tú. ¿Esto es mejorar la visión en la oscuridad, tú? ¿En serio? Uy. Abrir cerraduras aumenta. Bien, librito guapo. Esto es. Y se ve peor, ¿no? ¡Coño! Se ve peor, ¿no? El filtro de envidia. Parece el filtro que pongo en el de Izeta, ¿no? Cuando no veis nada. Hostia, pues vaya mierda de ventaja, la verdad. ¿Y qué más hace esto? Y silencia los sonidos que distraen durante 300 segundos. Señores, para eso había que pillar 50.000 de oro. Por culo a los 50.000 de oro, así te lo digo. Vale, importante. Vamos a quitarnos la ropa buena. Esto fuera, esto fuera, esto fuera y nos vamos a poner lo que llevábamos. ¿Qué era lo que llevábamos? Pues está la armadura del gremio. Llevábamos también esto. Llevábamos también las botas del gremio, la capucha del gremio. Llevábamos también... No. Esto o esto. No, llevábamos... Esto yo lo había vendido, ¿no? Esto. 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 Guantes del púgil. Y ya está, ¿no? Vamos, perfecto. ¿Cuándo se me quita esto? 300 segundos, ¿verdad? Bueno, pues ya estaría. Hemos conseguido eso. Vamos a quitar la marca de soledad porque todavía la tenemos. Ahí está. Bueno, ya estamos dentro. Perfecto. Ya no te saldrá el mensaje. Eso es lo bueno, tío. Señores, esto es motivo de celebración, tío. Ya no nos va a salir el puto mensajito cada dos por tres. ¿Por dónde coño voy? Ya no nos va a salir el puto mensajito cada vez que cogemos algo de 50.000. No se quede 50.000 que le den por culo. Pero vaya, la ventaja esta es una mierda enorme, ¿eh? Perdón. No tengo tiempo para esto. Efectivamente, me voy. Soy gilipollas. Me he puesto a hablar con Eddy. Soy tonto. Vale, perfecto. A mí me gustaba el mensaje. Se ve así por los mods, puede ser, ¿eh? Puede ser que se vea así por los mods. Pero te quita hasta la música, ¿verdad? Qué guapa está esta ciudad, chaval. Con las montañas de fondo, pero se ve mal, tío. Se ve raro. Bueno, aparte que es de día. Ahora son las 6 de la mañana. Claro, no debería tener esta ventaja. Vale, ok. Misión hecha. De puta madre. Vamos a hacer la de apagón. Apaga el fuego del faro de soledad. Let's go. Vámonos. Te quita hasta la música. Dale otra vez para quitarlo, ¿sí? Joder, vaya mierda de ventaja, tú. Por culo, vaya, así te lo digo. Poderes. Nada, nada. Que le follen. Me voy a poner el grito del Fusro. Vale. Fuerza implacable. Por llevar el grito y tal. Podemos entrar a cada puta casa. Casa de Atval. Podemos hincharnos a robar. Me molaría también, aparte de hoy hacer estas misiones, buscar la casa en los terrenos que hay para mirar cómo es lo de la construcción de la casa, molaría también ir al gremio de ladrones, como os dije ayer, porque en el gremio los chavalitos que están ahí sentados te dan misiones pequeñas de robo que están todos guapas, tío. De ver a la casa de Paco y róbale un puchero que se ha hecho que me hace falta. Y va y lo hace. Y eso está guapo. Porque haces pequeñas misioncitas de robo que son súper entretenidas. Eso lo quiero hacer también, tío. El colegio de los bardos deberíamos visitarlo, pero primero cuando hagamos la misión del faro visitamos el colegio de bardos y subimos la elocuencia, ¿sabes? Que eso está muy bien también. El puchero no, cabrón. ¿Te meto un puñetazo o qué? Vamos al faro. Hostia, el faro está tomado por culo porque me han dicho que salga por aquí. Qué bonito. Me cago en toda la puta madre que paría panete, ¿eh? Cerramos esto. Venga. Vámonos. Vamos por el agua, ¿no? Ahora vais a ver las vistas guapas de soledad, ¿eh? Ahora vais a ver las vistas guapas. Mira esto, tú. Es que es enorme, ¿eh? Con las montañitas por allí, todas esas cosas, el pueblito, el meao. Es que parece meao esto, ¿no? Mira qué guapo, tú. Vale, el faro está bastante lejos, ¿no? Spam chiquito. Bueno, pues te vas a ir una semana, yo creo, ¿eh? Ahí está. Ya te has ido. Elío puta, viene uno y dice, venga, spam, pero chiquito. Mira cómo se ve esto, ¿eh? ¿Creéis que llegaremos vivos a un Elder Scrolls 6? Es que hace 10 años que salió este, ¿eh? El Oblivion salió en 2006. Si no recuerdo mal, o 2005. Creo que 2005. El Hyrule salió en 2011 y aquí estamos, en 2021 y... Y... Vamos, no parece que vaya a salir en... otros 3, 4 años, mínimo. ¿Qué es esto? ¿Esto es para ir a Soledad? ¿Qué es esto? Ah, ¿otra forma de entrar? ¡Calla, coño! ¡Qué guapo! Esto es otra forma de entrar a Soledad y ya está, pero no vale para nada, es simplemente para entrar a la ciudad, ¿vale? Es que... La verdad que entre lo del agua y la iluminación, en estas zonas de aquí... No veas cómo mejora el juego, ¿eh? Hay otras zonas en las que se ve raro el Skyrim, pero en estas zonas de aquí... Es que va para mejor, pero 100%. ¿No había una zona en Skyrim que era rollo... Como un glaciar? Que era donde estaba la guarida de la hermandad oscura, ¿verdad? ¿O no? Por aquí, ¿no? El faro de Soledad. Claro, todo esto, ¿no? Esto es el lucero del alba. ¿No era por aquí donde estaba la... Gruta del Remo Roto? ¿No era por aquí donde estaba lo de la hermandad oscura? En algún sitio de esto estaba, tío, la guarida. Y era todo raro entrar ahí. Ah, estaba el lucero del alba, ¿vale? Pero también tenemos al lado de Soledad cuando terminamos la misión del faro tenemos en Gruta del Remo Roto tenemos una misión que no sé cuál es exactamente. Un segundillo. Gruta del Remo Roto. Hay que... Ah, lo del yermo del mendigo de Soledad lo hacemos también y lo dejamos hecho. Vamos al faro apagamos el fuego vamos a la Gruta del Remo pillamos el yermo del mendigo y se lo damos. Como tenemos que volver a Soledad sí o sí para entregar la misión del faro pues le damos también el yermo al mendigo y que se quede contento, ¿no? Yo creo. Se ve como le cae en gracia a Grove Street Games. Que mira, ¿eh? Qué pena, tío que no vayamos a ver un Elder Scrolls nuevo en mucho tiempo. Qué pena, tío. Y que cuando lo veamos a ver y se supone por lo que dicen que va a ser exclusivo de... de... de PC y de Xbox. O sea, la peña que tenéis Play me parece muy raro. O sea, me parece muy tocho eso, ¿eh? La verdad que me parece muy fuerte en realidad. O sea... que lo pueden hacer porque literalmente Microsoft es dueña de esto pero... es un palo gordo, ¿eh? Es un pedazo de exclusivo, ¿eh? O sea, quitar el Elder Scrolls a la peña de Play es quitar algo muy gordo. Bueno, y no solo el Elder Scrolls quitar los Fallout a los que tienen Play es un palo enorme, ¿eh? Slot delicado. Y puedes entrar a este barco también si quieres, ¿no? Joder, aquí se ve espectacular, loco. Hola. ¿Qué? ¿Sois piratas? ¿Se me han quitado hasta los favoritos? Me cago en su puta madre. Dizo la Sony. También le ha jodido a Xbox. Sony se lo merece. Ofu, de verdad. Ofu, de verdad. Estamos fatadas, ¿eh, señores? ¿Habéis salido ya de la guardería? ¿O qué? Ya es la hora de salir. Bueno, se va a venir. ¿No le he dado? Ahí va. Corsair. Pues a tomar por culo. Los periféricos a mamarla. Venga. Venga, menos 13. Promocioname estos cascos. Esto igual. Este es Corsair. El otro era Corsair. ¿Está un toque? Ja, ja. Su opinión no es la misma que la mía. Lo humillaré. No llores. No llores, no llores, tío. Sé que lo de no llores estaba también tal, pero de verdad. O sea, no... Quiero decir. En plan, venir aquí a decir, eh... Sony se lo merece porque Xbox... Da asco, hermano. O sea, quiero decir, si me dices que estamos en 2004, pues a lo mejor... ¿Sabes? Ok, pero escúchame. En 2021 venía a decir gilipolleces de ese calibre, yo que sé, me parece un poco ridículo, ¿no? Me parece un poco de tener 12 años. ¿No me están viendo? ¿Han muerto? ¿Han muerto? Hostia, que han muerto. Tú, todo tieso. Creía que estaba vivo. Claro, meto el flechazo y veo que uno se levanta y el otro dice, ¡ay! Hermano, creía que estaba vivo. Claro, desde aquí no se ve la flecha. Digo, está sentado normal. Lo que pasa es que se ha quedado tieso. La puta madre. Pues dame la flecha, ¿no? Por lo menos. Oye, me estoy hinchando aquí, ¿eh? Y esta gente tiene de todo, ¿no? Y aquí, ¿por qué estoy entrando en realidad? Pues porque soy gilipollas, ¿no? Pero por otra cosa no, ¿eh? Maza de hierro. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué puedo encontrar en los barcos de los piratas, tío? Guau. Este es tocho, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, el juego sigue roto como en 2011 con estas cosas. Pero, ¿tiene alguna explicación que no me haya visto? Uy, esto es duemer, ¿eh? Cuidado. Qué guapa este hacha, tío. ¿Es porque estoy, según el juego, en oscuridad? ¿Aquí? ¿O por qué es? Esto el juego lo entiende como la plena oscuridad. Aparte de que la inteligencia artificial está fatal, lógicamente, ¿no? Pero no ahora, sino desde siempre. O sea, es que eso simplemente... ¿Qué ha sido eso? Nada por aquí, después de todo. Nunca debería haber venido aquí. Supongo que ahora todo está claro. Uy, qué niño más feo. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cómenme la polla! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué está pasando? ¿Y quién ha dicho que alguien me ayude? Yo me llevo el oro. Eso es lo primero. ¡Uy, un cofre! Esto no lo he visto yo. ¡Uy! ¡Qué es mi... Armaduda de placa de acero de ilusión. Nada, me la suda. Vamos a hacernos esto para completarlo porque esto es un sitio, ¿verdad? O sea, es un... Ahí está. Es un... ¿Cómo se llama esto? Slot delicado. Nos completamos el barco entonces. Nos cargamos. Vale mil de oro. Pero vale mil de oro pero no la puedo vender por mil, ¿verdad? 15 por... Madre mía, cosa más chica. Hostia puta. Con esto me farmeo yo la discreción como un hijo de puta, ¿eh? Como un hijo de puta. Cuesta mil pero no puedo venderlo por mil, ¿no? Mil setenta y siete. Pero cuando lo vendo lo vendo por... Cuatrocientos a lo mejor, ¿no? No me van a dar eso. Debería tener la elocuencia muy, muy subida y la perk esta de... Pues eso, para vender las cosas por su valor, ¿no? Vale. Ok. Con el traje de Cicerón te convierte en un por treinta el ataque de sigilo pero el traje de... ¡Hostios! Es verdad que había cosas de cristal también. Me lo llevo. Me llevo la ganzúa, los lingotes, el oro, la poción de magia, otra máscara pero esta es de Levon. Y esto, ¿qué coño, eh? Buah, el mod este le mete armaduras muy guapas, ¿eh? Claro, yo ya con esto no puedo correr. Llevo 480 justo, tío. Debería soltar algún arma, yo creo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, debería soltar en atuendo eh... Esto pesa 35, ¿eh? No me merece la pena cogerlo. Tampoco lo voy a poder vender por tanta pasta, tío. No me merece la pena yo creo, ¿no? Vale, aquí tiene que estar el boss, ¿eh? ¿O no? Este es el boss. Primer compañero. Primer compañero. Hablo con él. Primer compañero. Llave de la taquilla de esloas delicado. ¿Quién coño es este? Y se estaba leyendo esto. Grande ese, Veronia. Mira, otra gema de Varencia. Ya tengo dos. ¿Cuántas son? Ya tengo otra gema de Valencia. Vale, y me ha dado la llave de qué? ¿De la taquilla me ha dicho? 100 de oro, veneno de aguante y un zafiro. Bueno, está bien. Mira otro. Caja fuerte. Collar de alquimia. Vale. ¿Hay algo aquí que valga pasta gansa para yo poder leérmelo? No. Pues no hemos hecho esto, ¿no? La musiquita que ha sonado es que he completado el barco, ¿verdad? Sí, completado. Vale. Pero ¿y esto qué es? ¿Por qué este tío se llama el primer compañero? ¿No será esto una misión de los compañeros de carrera blanca que he hecho por la puta cara, ¿verdad? La flor, campanilla de la muerte. Ya tengo, ¿eh? Ya tenía campanilla de la muerte para la misión aquella. Es mala traducción de First Mate. Pero ¿y qué significa First Mate? Bien traducido. ¿Cómo se debería decir First Mate? Capitán. Vale, vale, vale. Ese era el capitán del barco y iba de pijo, ¿no? Era Cayetano el capitán, ¿no? Joder, macho, ¿cómo se ve tú? Qué alegría. Vale, vámonos al faro. Ese es el faro y tenemos que apagar ese fuego. Dentro del faro entiendo. ¡Ay, mira! Las focas estas, ¿cómo se llamaban? ¿Eran agresivas? Sí. He oído una raíz. Dámela. ¿Cómo se llamaba ahí? ¡Horker! Eso. Ahí está. Jorge. Guapísimo, tío. Se llaman Jorge, ¿ves? Vamos a apagar esto. Fácil. Pero no tengo que entrar, tengo que subir, ¿no? Me llevo una vaguita. Vale, un momento. Voy a recargar las armas con gemas con gemas que parezco gilipollas. Esto. Vale. Y la daga también. Y esto también. Ahí está. Casi nivel 20, ¿eh? Esto que hay que soplar, ¿no? ¿Dónde está? Ve a ver a Yari Ra. Ha tomado por culo. Lo hemos hecho. Vale. ¿Me podéis recordar dónde coño está Belén Esteban? ¿Por qué suena...? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Qué coño está pasando ahí abajo? ¿Qué? Esto es del mod, ¿no? Estas olas raras son del mod, ¿no? ¿Los Hawkers siguen dando por el culo? ¿En serio? Hay que seguir dando por el culo. Os mato, ¿eh? No tengo ningún problema, vamos. Así me subo la arquería también. Si vamos a la cueva va a pillar el yelmo rápido, sí. Que está por ahí delante, ¿no? Hawker Javier Vázquez. ¿Vale? Bien. Ese nivel 20 me pone cachonda. Vale, guardo esto. ¿Qué tenía ahí dentro? Carne de Hawker era, ¿no? Sí, carne de Hawker y colmillo y flecha horca que os lo he clavado, ¿vale? Un poco más. Vámonos a la cueva. Ahí dentro está el yelmo que el mendigo de Soledad ha perdido. Lo vamos a recuperar. Esto no se podía usar, ¿verdad? ¿Otra raíz de Nid? ¿Pero cuántas llevo? Esto no se podía conducir, ¿verdad? Qué putada, de verdad. La puerta de dentro. Hay algún mod seguro, ¿no? Para llevar barquitos en el Skyrim. La música no va a parar hasta que el Hawker ese no muera. Vamos a por ello. Ahí está. Ahí va uno. Ahí van dos. Ahí van tres. Ahí van cuatro. Muere. Como en el guía del software dos, el momento este que no hay francotirado que tienes que ir matando que te calles. Bueno, Alberto, voy. Vamos para acá. Vale, pone que es fácil, ¿eh? Bueno, fácil un poco una polla, ¿no? Perfecto. Joder, y me sigue subiendo aquello, tú. Y yo, es que se ve... Mira, mira la iluminación por aquí. Mira cómo entra por la ventana la luz. Mira cómo se ve la caja. No es como... Y yo, es como... ¿Sabes lo que te digo? Hogareño, ¿no? Vamos a ir de nivel. Eh... Aguante, yo creo. Vamos a ir full aguante. Vale. Importante esto. Creo que ya tenemos disponible en discreción esto que es la puta polla. Quitarse que voy a hacer una portereta. Al sprintar en modo discreción el personaje rueda hacia adelante. ¿Sabéis el meme este del... que sale un Blastoise así y pone quitarse? No, no es un Blastoise. Es un Graveler. No, no sé qué Pokémon es. Esto. Y ahora, mirad. Tú te agachas y cuando sprintas... ¡Bum! ¿Vale? La animación es pocha, la verdad. Pero esto hace que... Hay un hombre aquí dormido. Es de mi raza. Llave del faro. Este tío trabaja en el faro. Pobrecillo, tío. Ataques de Horker. Qué fuerte, eh. Cómo sobrevivir al ataque de un Horker. Este no es uno de los mejores juegos de la historia. O sea, no me jodáis. En mis periblos por Skyrim me he topado con muchos pescadores y cazadores del norte que cuentan relatos fascinantes sobre sus encuentros con Horkers. Y te pone aquí pues como... Cómo defenderte de un ataque de un Horker. ¿Sabes? Te ponen dibujos. Qué la puta polla, tío. No, no le voy a robar. Este pobre hombre trabaja en el faro. Es de mi raza, básicamente. Si fuese un nórdico que le follen, ¿no? Tampoco tiene nadie. Tiene un cuenco, una muñeca para su hija, oro, piel de ciervo de lobo, ¿ves? De su hija. Un Nesto Hood. No tiene nada. Aparte canta cuando duerme. Míralo. No le puedo robar. Tiene ahí su monedilla. Se la vamos a dejar aquí por si se la olvidan para comprarse el pan al día siguiente. Pero no podemos robar a este hombre. Le dejamos algo, tío. ¿Se podían escribir notas en el Skyrim? No, ¿verdad? Le dejo un libro. ¿Se podían escribir notas? Has matado como a 10 de tu raza, pero porque se me han puesto chulos. Yo he matado a 10 de mi raza porque me han tocado los cojones. Ya está. Los de mi raza que no me toquen los huevos no los mato. Los de mi raza que me toquen los cojones los mato. Si están en una cueva me los cargo, pero los buena gente no. Vamos a la cueva. A pillar el yelmo perdido del mendigo de Soledad. Si le pones un cubo en la cabeza los NPC no te detectan. Sí, sí, lo sé. Gruta de agua del mar. Es aquí, ¿verdad? Es aquí, ¿no? No, no es aquí. No es la de agua del mar, es la siguiente. Vale, pues me he liado. A ver, aquí hay un cofre. Qué guapo con rubí incrustado. 28 también de daño, ¿eh? Cuidado con ese arco, ¿eh? Es mejor que el que yo tengo. Tenemos el de rubí y Orsimer. 28, 13, 400 28, 14, 1720 Este está guapo, ¿eh? Delicia. Está guapo el arco, pero esto es más para exponerlo que para usarlo, ¿verdad? Es como demasiado bonito para usarlo, ¿no? Como para tenerlo por ahí colgado en tu casa. El arco de Valenciaga. Arco off-white, ¿sabes? Pero claro, 1700 y este vale... Coño, es que vale bastante más porque tiene rubíes, claro. Y el de Orsimer hace el mismo daño. A ver, vamos a equipárnoslo, a ver. A ver cómo es. Hombre, es bastante más feo. Pero el otro está guapo, ¿eh? Vamos a llevar esto. Cojones, me he rayado con unas luces que había ahí. Vale, para allá. Let's go. Hay una misión en la Cuenca del Dragón que te dan un arco de 40 de daño. Cuenca del Dragón es donde vive el Jarl, ¿no? De Carrera Blanca, ¿o no? Creo que Cuenca del Dragón es donde está el Jarl sentado en su castillo, ¿no? Y ahí hay una misión de un arco de 40 de daño. ¿Qué misión es esa, tío? Mira el conejo. Se viene. Conejo acuático, conejo acuático. No le he dado. Ven aquí, ven. Uy, una raíz de nirne. Son gordos, ¿eh? Y están medio visco. ¿Cómo que no? No, 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 ¿qué? No, ¿qué? Por aquí era, tío. Y te podías ir para allá. No ves si hay raíces. Y yo, qué guapo esto, en verdad, ¿eh? La tontería esta de que le pongan como olas raras. Está guapo esto. Eso no estaba en el juego, vaya. No había olas ni polla. Eso es por el mod del agua realista o no sé qué, el mod este que he metido. Pero al menos de soya lo más mona que parecen de boxe. ¡Por la cara! Pero si lo de soyo mejoró la situación. Me he cargado un animal por el simple hecho de matarlo, ¿no? Gruta del remo roto, cuidado, ¿eh? Si lo de soyo, o sea, me lo he cargado porque me han salido los huevos, ¿no? Sigue estando mal. Vale. Aquí puedes descansar, que va, ¿no? Esto no es el puto de Iceta, que coño estoy hablando. Vamos rápido a hacer esto, ¿eh? Entramos en la cueva rápido. ¿Dónde está el yermo del mendigo? Dámelo, lo cogemos, cuatro flechazos, cuatro notas, pillamos el yermo y volvemos. Entregamos la misión del faro y la del yermo. ¿Qué os parece? Os pone cachondo y luego nos vamos a ir a buscar una casita. Vale, ¿y el yermo dónde está? Y esto parece una cueva de lancharte, ¿no? ¿Quién me está viendo, se supone? Esta cueva es jodida. ¿De qué tesoro están hablando, tío? Se quieren deshacer del capitán para pillar el tesoro. Quieren traicionar a su propio jefe. Me acaban de ver. Yo me cago en la puta, ¿eh? Pero me pone... Tengo el ojo lleno, pero no son ellos los que me están viendo. ¿Quién coño me está viendo? ¿Es Dios? ¿Es Jesús Cristo? ¡Qué manera de tragar pito, eh! ¡Qué manera de tragar pito, tío! ¡Qué basto, eh! Estabais diciendo que esta cueva es difícil, pero por los enemigos que son... ¡Adiós! Se ha caído, ¿no? ¡Hostia! Se ha caído al agua, tío. Su puta madre. Maldita física. Vale, por allí está el yelmo, ¿eh? Aquí me decís que voy a volver ahora para la siguiente misión. Para la del faro. Vuelves aquí, pero ellos, eso nos parece un poco spoiler. En verdad, sí me ayudáis un poco a aligerar ciertas cosas, ¿no? Pero mola que eso lo descubra yo, ¿no? Claro, tú imagínate que me vais diciendo cada dos por tres quién es el mensajero del mensajero. Pues, está guay. Yo descubrí quién es el mensajero del mensajero también. Por aquí voy bien. Voy a intentar hacerme los rollos misión virtuosa del Metal Gear Solid 3, tú. Llego, pillo lo que tengo que pillar y me voy. No dejo rastro. Ni de pipí, ni de... Uy. Decían eso en el Metal Gear 3 que no podían mear, ¿no? Granate perfecto 5, dámelos. Lingote de oricalco. Oro, pergaminos. Hostia, hostia puta. Cuidado con este arco, ¿eh? Si el objetivo muere en 7 segundos, te llena una gema del alma. Este arco es la polla, ¿eh? H de combate, élfica de abrasamiento. Qué mal objetivo haciéndole perder 15 puntos. Los objetivos ardiendo reciben daño adicional por fuego. Esto va a prender el encantamiento en la polla también. Y... Voy muy a full, ¿eh? Tengo que soltar algo. No sé qué soltar, ¿eh? Tengo que soltar peso, pero... No sé qué puedo soltar, tío. Esto pesa 3,5. Mi arco. ¿Y por qué no venderlo? Mi arco, en vez de soltarlo, ¿verdad? Suelta hierro y cosas así. ¿Eso dónde está? ¿En ingredientes? No, no. En varios estará, ¿no? Tengo acero, azogue, corindón, hierro... Hermano, 10 lingotes de hierro. Fuera. 7 de oricalco. Fuera. Antes de que... Hasta ahí 10 de plata. Es que... Vamos a ir después de esto a la casa, ¿eh? Hay que ir a pillarse ya la casa porque me estoy quedando sin espacio, tío. Al puto suelo. 69. Vámonos. Pillamos el yermo y nos vamos, ¿eh? Ahora mismo estamos muy a full de todo. Necesitamos una casa donde poder dejar cosas. Uh, dinero. El dinero me lo llevo, ¿no? El dinero no hace daño a nadie. ¿Eh? ¿Os acordáis de las cuevas del Oblivion que eran literalmente todas iguales? Creo que había 10, 15 diseños de cuevas como mucho. Aquí, ¿cómo se centraron de verdad en hacer que cada dungeon en la que entras sientas otro... un ambiente distinto y que esté... los interiores estén más currados y tal? Me acuerdo en el Oblivion que es que eran súper parecidas. Está ahí abajo el yermo, ¿eh? Voy rápido, ¿no? Hacemos un trabajo limpio. Entramos, pillamos el yermo y me piro, ¿eh? Aquí. Muy difícil el cofre. Sí, mis cojones. Ole, la toma por culo. Menos las que son cristas, Juan, que son igualísimas todas. Sí, las de los Drawer y tal, ¿no, Peronia? Por ahí está. Mierda, menos. Imagínate el 6. Madre de Dios lo que se vendrá cuando salga. Eso va a ser una locura, ¿eh? Eso va a ser un chupa horas. Este es el yermo. Yermo de Noster. Las flechitas me las llevo. Mineral de locura. Pesa 1 y vale 110. Me lo llevo. Un rubí. Daga élfica. Mejor que la enana, ¿eh? Mejor que la enana, ¿eh? Vámonos de aquí. ¿Cómo salgo de esta cueva de mierda, tú? Te imagínate, me quedo mirando y todo raro, ¿eh? ¿Qué hace, hermano? Y yo, el meme de locura, tío. La gilipolle esa, que me hace gracia. Mira tu ropa. Que mire mi ropa, ¿de qué? ¿Qué me pasa en la ropa? ¿Tú quieres mi pinga en tu culo? Bortereta. Bortereta. Uh. Bortereta. Un momento de acá. Muere. A tomar por culo. Bortereta. Bortereta. Uy. Borteret. Bortereta. 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 Es que con esto has tos follado, ¿eh? Espameas esto, tío. Hostias. Uy, menos mal que era agua. Menos mal que era agua, tú. Coca y queta. Coca y queta. Bortereta. Coca y queta. Coca y queta. Bortereta. Vale. Tenemos el yermo, lo tenemos todo. Nos vamos a soledad. ¿Vamos andando o hacemos un TP rápido? Hacemos un TP, ¿no? No puedo porque tengo enemigos cerca. Vale. Uf, cuidado. Tenemos que hacer ahora una cosa, ¿eh? Tengo varios arcos que son mejores que los míos. Debería encantar algún arco que ya tenga. Debería desencantar estas dagas orcas y meterme la élfica. ¿Dragón? No. Hay un enemigo por aquí. Creo que será un pez asesino de eso. Será una piraña, ¿no? Sí, es un pez asesino, ¿ves? Míralo. Un pez asesino bugueado, ¿no? En primera persona vas follado con la boltereta. Vas más rápido en primera que en tercera. He dado dos ahí, ¿no? ¿Qué cojones? Vale. ¿Me cuenta ya como que no estoy con el pez asesino? ¡Ay! Coño, levanto la cabeza, ¿no? Farmeo un poquito de arquería. Acabo de matar a Jorge Javier Vázquez. Dame esto. ¿Tengo que subir de nivel? No. Vale, perfecto. Vámonos. Otra raíz. Pues facilito, ¿no? Pues nos vamos para Soledad, señores. Vámonos. Entregamos las misiones. La misión del faro no ha acabado, ¿verdad? La misión del faro de Soledad no acaba simplemente apagándolo, ¿verdad? Porque luego había que robar y todo el rollo. Eh, una pregunta. ¿En Soledad yo me puedo comprar una casa? ¿O en Soledad no hay casas? Con el mineral de locura crafteas cosas muy guapas. No, es que yo lo del mineral de locura creía que era de un mod, ni me acuerdo. Sí, una mansión. Son 25.000. Son 25.000. Aunque en realidad por roleo, no sé si en Riften hay alguna casa a la venta. Es que no lo sé. Si en Riften hay alguna casa a la venta que esté bien, molaría tener la casa en Riften. Porque es donde está el gremio de ladrones, ¿no? Y en realidad pegaría bastante más que una casa aquí en Soledad. Si me sobra la pasta en algún momento del juego, pues me la compro y me suda la polla. Pero molaría tener la casa donde está el gremio de ladrones, ¿no? Porque soy de allí también. Y con vista... 12.000 vale la de Riften, pues la pillamos. ¿Y dónde se pilla? Porque esto forma parte del DLC, ¿verdad? O sea, lo de comprarte casas forma parte del DLC. Y eso habrá que hablar con un NPC en específico que te venda las casas. Pero yo no puedo ir a la casa en concreto y comprármela o algo así. No sé a quién tengo que ir en Riften. No es del DLC. ¿Entonces no me la puedo construir? Vamos a ver. ¿Dónde puedo yo construirme una casa? ¿Dónde puedo yo? Con el DLC de construirme casas. Las casas son vanila. Las del mod son en las ciudades pequeñas. Pero yo no tengo ningún mod de casas. Yo lo que tengo es el DLC... El Hearthstone ese. O Hearthstone Fire. O no sé qué polla. Lucero del Alba. Falkrys y Mortal. Vale. ¿El qué? ¿Un museo? ¿Pero yo tengo que ir a listo? Visita el Museo de Lucero del Alba. Qué puta locura. Ese era el mensajero del mensajero. ¿Cuál es la nota que me ha dado? Panfleto del museo. Sino Vesubio presenta... El Museo del Amanecer Mítico. Una historia del culto que derrocó a la dinastía Septim. Dentro de su mismísimo hogar en la gran capital del pálido Lucero del Alba. Gratis y abierto a todos los ciudadanos de Skyrim. ¿Y pa' qué me invita así gratis, coño? O sea, pa' qué me mandas a un mensajero del mensajero a mandarme una carta cuando puedo ir cuando me saca la polla, ¿no? No, lo siento. Nada. No, ¿qué? Bueno, estoy oyendo. Niña, a casa. Porque le han cortado la cabeza por traidor. ¿Sabes? ¿Te la traigo? Está allí en la plaza. No deberías abandonar soledad sin probar nuestro pescado. Es el mejor de Skyrim. Hola, no me habléis todos. Dejarme, dejarme en paz. Para, para, no me habléis todos que me agobio. Voy a por el mendigo. Voy a darle el yelmo al mendigo lo primero. Y decirle, oye, mira, he pillado tu yelmo. Además, están las dos misiones al lado, ¿eh? La casa de Riften vale 8.000 y te la vende un tal a Nuriel después de completar X misiones de allí. Vale. Pues yo me pillaba ya la casa. Ahí está, para guardar cosas. ¿Dónde está el mendigo? Tu padre me come la polla. Hostia, qué ambientación más guapa, ¿eh? Parece que siempre hay algo más que hacer. Oye, esta niña me está siguiendo, ¿no? ¡Tu yelmo! Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas tiemble a tu paso. ¿Puedes darle algo de oro a un veterano? Algo mejor. Toma tu yelmo. Míralo. Esto sí es auténtica artesanía nórdica. Deja que te enseñe un viejo truco que aprendí cuando era explorador. Al enemigo le costará más descubrirte. ¡Uh! Buena. Es mejor que me dejes en paz. No tengo nada que discutir contigo. ¡Lárgate! Este es el que me encontró yo fuera de soledad. Míralo, aquí tomándose una cerveza, el hijo de puta, ¿eh? Con el DLC primero compras el terreno y luego los materiales. Hay cosas más importantes en la cabeza ahora mismo. Entonces, me decís que hay casas para comprar. Bueno, en casi todas las ciudades. Pero terrenos para yo construirme mi propia casa en Mortal. En Lucero del Alba. Y en Falkrys. Que estaba... ¿Dónde coño estaba Falkrys, tío? ¿Dónde coño era Falkrys? No me acuerdo. Aquí. Falkrys. A ver, Mortal me pilla al lado, ¿eh? Mortal está aquí al lado de soledad. El de Falkrys es el mejor. Mortal está más centradito, Juan. También es verdad. Sí, Falkrys está un poco... A ver, hay TP en este juego, Peronia. Esto no es el de Izeta. En plan, ¿sabes? No es en el de Izeta que tienes que buscarte dónde ponerte la casa céntrica para tal. Aquí te haces TP y a tomar por el culo, ¿no? Pero podríamos ir a Falkrys y comprarnos la casa allí. ¿Lo hacemos? Entregamos la misión del faro y nos compramos el terreno ya en Falkrys. Y si por lo que sea vemos que tarda mucho en construirse esa casa, mientras se me construye la casa o mientras yo voy construyendo la casa... Mi casa, casa, mi casa definitiva, me voy a Carrera Blanca, me pillo la casa de 5000 y la uso como almacén, ¿sabes? La casa de Falkrys va a ser como la casa principal. Y pues la voy construyendo poco a poco. Y la de Carrera Blanca, pues ahí voy metiendo mierda, que tampoco me interese mucho y ya está, ¿sabes? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser entregar la... No sé quién eres. Voy a entregar la misión del faro. Te vas a empadronar. Creo que tengo que ir al ayuntamiento. ¿Qué tengo que llevar? ¿DNI? Creo que es DNI y nómina. El tío está afuera. Ah, está trabajando en los muelles, claro. El libro de familia, el DNI, ¿qué más? Sí, me va a hacer falta hueco 100%. O sea, puedo llevar 500 de peso por la mochila y tal. Y llevo un kilo menos del límite, ¿eh? Un kilo menos, porque voy hasta arriba de mierda, tú. Lo que me va a dar pereza en realidad luego va a ser cuando yo me construya mi casa a casa, hacer la mudanza, tío, ¿sabes? Y llevarme todo lo que me interesa de una casa a otra. A ver, en realidad con los TP, ¿no? En plan, me voy a Carrera Blanca, me hincho a pilla mierda, me hago TP a Falkrys, lo dejo todo ahí, ¿no? Tampoco es tan costoso, es simplemente ir haciéndote TP, ¿no? Si tuviese yo que llevar las cosas manualmente, por culo. Ahora voy TPándome de un lado a otro y dejando cosas y a chuparlas, ¿sabes? Si tienes el inventario lleno, no puedes ya, pero puedo llevar hasta un kilo por debajo. En plan, si tengo que llevar 500 kilos, 4.99 y me voy haciendo TP, ¿no? Parece que no has tenido problemas. ¡Fácil! Apagué el fuego. Los efectos ya se han hecho notar. El corredor del hielo no ha conseguido atracar a tiempo. Sin el faro, el corredor del hielo oscilará hacia el banco de arena occidental y encallará en la costa oriental. Mi hermana Dilla estará en el naufragio con nuestros merodeadores sangre negra. Te estará esperando. Anillo de abrir cerraduras, ¿eh? Tiene cositas. Vale, ahora tengo que ir con la hermana que está aquí en el naufragio del corredor del hielo. Vámonos. No dejes armas. Lo importante es que a veces se buguea la casa del DLC y desaparecen las armas. ¿En serio? Vende antes. ¿Y qué vendo? ¿Qué tengo que vender? Me cago en la puta. ¿Cómo suena eso, tú? ¿Qué tengo que vender, tío? No sé qué tengo que vender. Sé que llevo mucho encima. Dios, cómo suena, tío. Pero no sé qué he pillado para yo venderlo. A ver. Vamos a comprobarlo, tío. Señora. Y el niño por culero. ¿Necesitas algo? Sí, te voy a vender. He echado un fiestazo. Vale. Armas. Esto nada. Este arco élfico de vinculación es muy bueno. Debería vender mi arco élfico. Pero claro, mi arco élfico es robado, tío. El terreno de Falkris es tipo bosque. El mortal estará en el terreno de los lagos y el de Lucero, una casa en la nieve. Son terrenos fuera de esas ciudades. Vale. Esto no lo voy a vender porque quiero aprender el encantamiento. Esto nada. Esto sí. Te lo vendo. Vale. Esto. El de Rubí o el de Orsimer. ¿Qué es mejor? ¿Vender este arco de Orsimer que me pagan una mierda y hace más daño que el que tengo élfico que me rellena gemas o no venderlo y usarlo? Vende el de Rubí. Ya, pero el de Rubí estaría guapo para ponerlo en casa, ¿no? Es que, hostia, esa mierda me va a limitar un montón en realidad, ¿no? El amuleto de Stendhal para que lo quiero. Chuparla. Esto. Chuparla. Collar de alquimia. Chuparla. Esto. A chuparla. Y esto lo quiero exponer. Vale. Yo creo que ya vamos bien. De peso, ¿no? ¿Cómo voy de peso ahora? 70 kilos. 70 kilos está bien, ¿no? Con 70 kilitos. Vamos al palacio azul. No, al palacio azul, no. Yo quiero viajar. Podríamos viajar al faro y del faro ir al naufragio, ¿no? La maza no la voy a vender. Los objetos así que son más únicos no los voy a vender. Por eso no os preocupéis, vaya. Las armas únicas, las armas exclusivas y tal no las quiero vender porque las quiero yo mantener. Todavía sigue aquí muerto el Horker que mataba hace 20 minutos, ¿sabes? ¿Eso qué es? Vámonos. Vámonos, flyers. Se viene. Tío, como llueve, ¿eh? Qué guapa la serie, Juan. Muchas gracias, tío. Gracias por... A ti y a todo el mundo por verla, por seguirla, por estar por aquí, echar el ratillo. Yo me lo estoy pasando de puta madre jugando al Skyrim, tío. Escúchame, párate, ¿no? ¿Qué pasa, coño? A ver. Vámonos. Está por ahí delante, sí. Otra raíz. En cuanto tengamos la misión de... de NIRN, la vamos a completar con el pito, vaya. Qué puta locura el sonido, ¿eh? ¿Por qué veo tan borroso aquí? Me estoy ahogando, coño. Este es el naufragio, ¿no? El naufragio del corredor del hielo. Ah, que estos son malos. Hola. Vale, no, soy... Vosotros sois buenos. Matamos a los de dentro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo huevo. Liada. ¿Por qué? Claro, me está diciendo que mate a la hermana, ¿no? Señores. Me los cargo a todos. Tengo que reiniciar, ¿no? Reinicia que te estás cargando la misión. Mierda. Han matado a uno de los tuyos. Quiero probar a ver qué pasa si me la cargo. No. Vale. Claro, y esto ya carga aquí, ¿vale? ¿Y dónde voy a cargar partida? Cuidado con esto, ¿eh? En soledad. Bueno, hace muy poco, ¿no? Hace poco, ¿no? Sí, justo saliendo de aquí y tenía que simplemente tepearme aquí. Vale. Que he hecho mal, entonces. Le he disparado a mis compañeros. Simplemente tenía que entrar al... al barco y hablar con... Pues con Dilla porque no hay enemigos dentro del barco, ¿verdad? Hablar con ella. O sea, no tengo que entrar en sigilo y dentro hay enemigos y me los cargo es entrar y hablar en plan, oye, mira. El faro se ha apagado, esto ha naufragado, el tesoro, dámelo. Esta gente me va a hacer lío seguro. Cuando te dan la opción de cargarte a la tía es que te va a hacer el lío. ¿Sabes? No me va a querer dar parte del tesoro. Illo, la concha de tu madre. Olé. Claro, yo voy con los piratas, pero seguro que llego al naufragio del puto barco y me hacen la guaya en plan... Tú sabes. Illo, tesoro. Illo, mentira. Illo, tus muertos. ¿Cómo dices? Los tuyos. ¿Qué? Boom, hostia. ¿Quieres otra? Venga tú. Boom, boom, muertos. Toma por culo. Voy a ir sin armas, ¿vale? Simplemente a hablar. Voy a guardar, por si acaso. Lo del sonido de los truenos en la polla. Eso es del mod también de... Vividu. A mí no es, ¿no? Vale, le estáis disparando a no sé a quién. Yo quiero vuestra pinga en mi culo. A mí no me disparéis, ¿eh? Ahí está. Hola. Vengo a ayudar, ¿eh? Claro, es que sabéis por qué me he rayado antes. ¿Veis los puntitos arriba que me han salido? Son los putos peces de mierda detrás del barco y yo me creía que era esta gente. Por eso les he disparado. Porque yo he venido aquí, ¿veis? Están disparándonos los putos peces de mierda en el agua. Claro, yo he llegado, he visto los puntos y me creía que los puntos eran los notas esos y eran unos putos pescados. ¿Dónde están las chavales? Hola. ¿Sí? No. Hostia, se han cargado los marineros, en verdad, pobrecillos, ¿eh? Necesitas algo. Dinero. ¿Dónde está Dilla? ¿Cómo se baja? Vaya masacre, ¿no? Que hijos de puta, tío. ¿Cómo coño se baja, tú? Joder. Todo perdido, ¿eh? Hola. Este es el tesoro. Está en los dos cofres abiertos, ¿verdad? Una puñalada, ¿verdad? Nos repartimos el botín Bueno, se viene, me van a hacer la trápala Pero vale Y voy a matar a tu hermano luego, ¿eh? Voy a buscarlo y me lo voy a cargar ¿Ahora qué? Averigua dónde se han llevado el botín Los bandidos de Yari Ra Qué guapa esta misión en realidad, ¿eh? Con este girito La nota Aquí va a poner dónde está el tesoro Me pillo esto, la ganzúa, el vino No me suda la polla, tal Aquí no hay nada Todo esto está vacío Vamos a leer la nota ¿Cuál era la nota? Nota, nota de Yari Ra Gruta del remo roto Ahí acabamos de estar entonces, ¿verdad? En cuanto recojan los paquetes Envíamelos a la gruta del remo roto La persona que nos hizo el trabajo en el faro Debería llegar en cualquier momento Asegúrate de que recibe el trato que merece Según el lore de Skyrim Los callitas Y los argonianos ¿Se llevan mal? No lo sé, ¿eh? Gruta del remo roto ¿Aquí he estado yo? ¿Qué? ¿Qué? Voy a salir de aquí asesinando uno a uno Buah, que el sigilo mola, en verdad, ¿eh? Es que el sigilo mola, tío En todos los juegos a mí me gusta mucho Pero es que aquí, claro Está tan cheto con el por 15 de las dagas Que yo luego Es que me los follo, ¿eh? Y cómo consigamos luego el por 30 Claro, aquí había también cofres Es verdad Es que me voy a subir la discreción al 100 En nada, ¿eh? Vamos a tener la discreción a full, ¿eh? Eh, mira Flecha enana Collar de recuperación El aguante se regenera un 20% más rápido Me lo voy a poner, literal Ahora mismo ¿Me lo puedo poner el collar este? Esto es, eh, vamos Crucial Este collar Llevarlo puesto ¿Se me ve si lo llevo? A ver No se ve, ¿no? Es que voy muy a full con muchas cosas, tío Vámonos Eso para aguante Me cago en la puta Soy un viejo Está debajo Pero sí se ve Vale, vale Todavía hay gente aquí Se me había olvidado Quiero cargarmelo con sigilo, tío Y luego nos vamos a la gruta Y nos cargamos al hermano Y le pillamos el tesoro Y que me chupen la polla uno a uno De lunes a miércoles En intervalos regulares De una hora y media ¿Cuándo salgo de aquí? ¿Cuáles son las dagas más chetas del juego? Las mías ¿Por qué no me pierde? ¿Por qué no me pierde, tío? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Debo de haberlos asustado Ahí, seguramente Ven aquí, notas Ya ves Partiendo cuellos, eh Otro muerto Vámonos de aquí Fuera Fuera hay gente, eh Cuidado con fuera ahora, eh Buah, como llueve La puta madre Joder Vaya tormentón, eh Qué basto, ¿no? O es que es de noche Claro, entiendo que también es de noche, ¿no? Yo creo que también se suma eso A que es de noche Es que no sé qué hora es Porque no puedo esperar Porque o tengo enemigos cerca O estoy nadando Y no se puede esperar nadando Pero, por cierto Me pone que la misión está fuera, eh Me pone que el botín está fuera De la cueva Y no dentro La misión del museo Te da un arma Que te va a encantar La misión del museo No te daba nada Relacionado con el sigilo, ¿no? O sí Vamos corriendo, eh ¿Qué coño, eh? La concha de tu madre Qué guapada Cómo mejora la lluvia así, tío Qué guapada, tú ¿Es una daga o P? Ah, esa es la daga Que tenía como una probabilidad De matar de un toque O algo así, ¿no? En este juego había una daga No sé si es la que decís No sé si es la del Merunes Dagon Este que decís Había una daga Que tenía una probabilidad De... Dabas un golpe Y podía morir De un toque Un tío a lo mejor Que era Que te sacaba Entre comillas 20 niveles Moría de un toque Había una probabilidad Claro La probabilidad era baja Lógicamente Si no, imagínate Tocheto, ¿sabes? Tener una puta daga Que mata de un toque siempre Pues tú imagínate, ¿no? Rompiendo el juego Vale Es en la siguiente cueva Vamos a seguir rodeando esto Sí, en sigilo Sí, sí, sí Ah, la probabilidad Era de un 1% solo Pues entonces No está tan cheto, ¿no? Un 1% es nada O sea Menuda puta barbaridad, tío Menuda puta barbaridad, tío Claro, ahora comprendo Porque la gente de Nexus Mod Decía que el mod este De Vivid Weathers Que te mejoraba los cielos Y los efectos climatológicos Era mejor que el otro Y que era el mejor mod Que había de... Para Skyrim De clima Y tal Porque es que es increíble, tío Aquí dentro es, ¿eh? Me compré el Skyrim Con 13 años para Play 3 Y no sabía ni lo que hacía jugando Yo me lo pasé en PC Y en la 360, tío Me acuerdo En la 360 me hice un orco Y me lo pasé ahí Primero me lo pasé en PC Yo en el Skyrim Originalmente me lo pasé En el ordenador Y luego Lo tuve en la 360 Y me lo pasé en la 360 también Voy a pedir esa La raíz de Nil Pero corriendo además Vale El mejor mod es una L Se integra bien en todos los juegos Entiendo que te refieras a un porro, ¿no? Porque si no, no sé qué mod es la L Entiendo que será un porro, ¿no? Porque bueno Derrota a Yari Ra Yo aquí estuve ya Me los cargué hace poco Si me los he cargado ya Míralos, ya están muertos Ya están muertos, tú Puedo correr Porque yo he venido aquí antes Y ya me he cargado a los tíos 600 de IQ, ¿eh? Vamos con esto Se nota lo del colgante Que te regenera el aguante más rápido, ¿eh? Mirá, mirá Se nota, se nota, se nota Sí, podemos ir rodando Vum 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 Lo que pasa es que consume aguante Está por ahí el Yari Ra Y me mete un flechazo, ¿eh? ¿Es ese de ahí arriba? No Hostia, son varios, ¿eh? Me cago en la puta madre ¿Muerto? Muerto No ves si hay peña Cuatro tíos, ¿eh? Y ahora el Yari Ra Se ha quedado solo Esto quiero bajarlo Este puente ¿Dónde está la palanca? Aquí Ellos están volviendo Les veo Vamos Coca y Keta Está bajando Primero asesinas a mi hermana Y luego masacras a mis hombres Al cuerno con el botín Eso se acaba ya Doble daga Doble daga Doble daga Me lo está explicando, ¿eh? ¿Por qué se cura? ¿Por qué se cura? ¡Qué cabrón! Me estaba pegando Y se estaba curando El hijoputa Vale, hay que hacerlo De otra forma, ¿eh? Vamos a intentarlo Claro, tiene la daga de chupar La daga chupóptera Tiene la daga que chupa El cabrón, ¿eh? No, no, es que Deberías usar más Los hechizos de cura Para ahorrar potis al principio Perdonadme por ser pesado Con el tema de A mis personajes Que no les pega Eh, pero Y yo No pega más Que yo use pociones Antes que esté curándome No sé Un tío ladrón Sigiloso tal Curándose Usando magia A mí me pega más Usar pociones Que curarme, ¿no? Que curarme con Magia, me refiero En plan Pega más Pues que el tío use Pociones que ha comprado En las tiendas Pues porque el tío Va a las tiendas Compra, no sé qué De verdad, lo siento Es que soy prácticamente Virgen otra vez O sea, con este juego Entonces, no me lo toméis Mucho en cuenta Ese va a morir Bueno Sabía que venía una flecha Ese tío es rappel ¿Sabes? Es el que lo flipo Venga, al puto suelo Y el tonto este Al puto suelo Todos muertos Baja esto Coño, claro Eso lo escucha Muerto Voy a intentar Voy a intentar matar Al Yarid Sin que me Sin que venga A echarme la bronca Como si fuese Mi puto padre O viene automáticamente Porque es un script Viene automáticamente Porque es un script Vaya mierda, ¿eh? Ahí viene Pero yo juego Con el juego Le meto una Le meto otra Y ese tío está a muerte A tomar por culo Capitán Hargar What No me lo puedo creer No me ven Porque se supone Que estoy en la oscuridad O sea, esto Un momento Me voy a poner de pie Para que veáis Este punto de aquí Ahora está iluminado ¿Vale? Pero aquí Para, aparte de que La I es malísima Para el juego Como plena oscuridad Entonces ellos están Recibiendo flechazos Pero no saben Dónde estoy Intento buscar la explicación Pero vaya La explicación es que La inteligencia Que la inteligencia artificial Es malísima Vale, tenemos el La llave de su cofre El tío ha muerto Hemos completado la misión Voy a pillar Todo lo que tengan Voy a pillar Todo lo que tengan Pero ahora mismo ¿Este quién es? Esto es un merodeador ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí está Yari Ra Ha muerto Que me coma la polla Matista Perfecta Oro La pechuga de pollo Me la llevo para joder Nada más Anillo de destreza Manual mayor El éxito al robar Mejora un 25% El de abrir cerradura Este gorrito de pirata Está guapo La verdad Pero no me lo voy a llevar Collar de oro Perfecto Oro Mira la de dinero Que tienen aquí El diario Vamos a leerlo Esto lo quiero leer Su armadura es mejor Que la tuya Pero no me mola nada Visualmente ¿No? Llevo el set Del gremio de ladrones Yo, tío Armadura de mercenario 300 pavos ¿Eh? Dámela ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, coño? Cofre Ganzúa, oro Piedra de barla Rubí, zafiro Armadura de cuero De destrucción Túnica de destrucción De mago hábil 1700 La putísima madre Escudo de hierro Con espada Una loca Ahí había ahí Eso es un dulce típico De Málaga Otro cofre aquí Botas orcas Esto es pesado Me lo llevo a Matista Todo esto para venderlo Gemas del alma Oro Hostia, que guapa tú Esto es de los imperiales No puedo llevarla Pero está guapo el diseño, eh Vale Esto nada Tócate la polla Hostia, ¿en serio? Hostia El sigilo está así de roto En plan, sois así de resistente De normal No puedo Vale Muerto también Un euro Vamos a leer el diario De este tío Ocho de no sé qué Yarirra planea algo grande No me quiere decir exactamente qué Y la única pista que ha dado es Será como en los viejos tiempos Antes de que el derrumbe Bloquear aquí nuestros barcos Ya no podemos sacar nuestros barcos ¿Qué pretenderá? Quiere saber qué botín hemos guardado Me da igual lo que diga No pienso decirle nada de mi alijo Se quedará allí Donde está guardado No creo que se le ocurra saltar A esas aguas turbias Ni mucho menos bucear Hasta el barco Ya está Yarirra y su hermana Dilla Tienen algo entre manos Solo necesitan una cabeza de turco Encontrarán a alguien Lo bastante estúpido Para hacer lo que le dicen Es probable que den con alguien Que lo haga Y fui yo Menudo hijos de puta Me lo llevo el diario, ¿no? De recuerdo Nah, diógenes, ¿eh? Literal Vale, aquí hemos terminado, ¿no? Leer un diario grosero ¿Y eso no? Oye, ¿qué más tienes tú por aquí, tío? Aparte de una flecha clavada En la puta cara, tío El tesoro El tesoro del capitán Vale, pero el tesoro del capitán ¿Dónde mierda está? El tesoro Uy, aquí tienen Coño, aquí tienen para mejorar cosas Hijos de puta Que tienen aquí una Una fragua Tienen arcos Vale Vale, aquí deberíamos hacer Eh... ¿Esto qué es? Deberíamos hacer aquí lo del arco y tal, ¿eh? Vamos a ver Armas Tengo equipada Tengo equipado el arco élfico Pero esto es robado Y esto no ¿Vale? Este arco élfico Hace daño por electricidad Que yo le metí Pero esto es robado Y este arco élfico Lo que hace es que si mato rápido Me llena gemas del alma Esto es muy importante Y aparte Hace el mismo daño O sea, este arco a tomar por el culo Pero es que también Tengo Daga élfica Que debería mejorarla ¿Verdad? Y también El arco de Orsimer ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Dónde era para mejorar? En la piedra de afilar ¿Verdad? ¿Cuál mejor? El de 29 de daño Mira, la vaga élfica También me gustaría mejorarla Joder, pero es que pasa De 13 a 15 Es una mierda de mejora, tío Es una puta mierda de mejora Esto no puedo Necesito lingotes de oricalco Tienes que... Ah, vale Tienes que mejorar herrería Ok, perdón No lo sabía yo eso No me acordaba yo de eso Vale, entonces yo Si en herrería mejoro esto Permite crear armaduras Y armas de acero en las forjas Y mejorarlas el doble Bah, joder Ya te digo Y mejoro, por ejemplo Herrería élfica Y puedo mejorarlo el doble Vale, vale, vale Hostia, esto es súper importante En realidad ¿No? La rama de herrería Muy importante, tío Porque te pillas un arma Te la vas mejorando Y es que te mantienes Ese arma todo el juego Y si tienes la herrería alta Es que la mejoras Dos, tres y por cuatro Es de lo más útil Sí, tío Joder Pues te tienes que centrar En mil millones de cosas, eh Me gustaría desencantar También algunas armas que tengo Vale, pues lo de la herrería Habría que subirlo En realidad, eh Y cómo coño Subo herrería Creando joyas En la fragua Anillo de oro Vale Anillo de plata ¿Me pongo a hacer mierda o qué? Vale Y dagas de hierro a full Pero lo de las dagas de hierro Lo parchearon, eh Obtene un lingote de plata Dagas de hierro Con lingote de hierro Y tiras de cuero Claro Ya no Y las joyas no pesan Exactamente Yo creo que es mejor Ir haciendo joyas, eh Yo creo que es mejor Ir haciendo joyas Y pillarme esta perk Y... Uf, pero claro ¿Cuándo me centro yo en este? Joder Es que qué puta cosa más abrumadora ¿Cuándo coño me centro yo En la herrería Y no me centro en Discreción, sigilo, arquería Armadura ligera Me empiezo a centrar Ahora mismo En la herrería En el Skyrim Es que mira Ya me follo a la gente En realidad O sea, ya debería poder Centrarme en otras cosas, ¿no? Cuando tengas casa Con muchos lingotes Vale, vale Vamos a salir de aquí Eso es lo primero Creo que se sale por allí Ya hemos completado Esta misión Me voy a Falkryth A pillarme la casa Vámonos ¿Por dónde se sale tú? ¿Por aquí? Coño, el tesoro Perdonadme Hostia, es que son muchas cosas, ¿eh? El tesoro, es verdad El tesoro, el tesoro, el tesoro El tesoro está buceando Entonces voy a volver a leer la nota Para enterarme bien yo No, esto es la nota De la hermandad oscura Esta No, coño No es el diario, ¿no? Pero el diario está allí Yo hacía arcos enanos Con lingotes de las mazmorras De los enanos Vale El tesoro está por aquí Escondido, ¿no? No será este No creo, ¿no? No será ese el tesoro, ¿verdad? ¿El diario cuál era? ¿El de Arbel? ¿El de Harbar? Creo que era el de Hagbar, ¿no? No ¿El de Hargar? No lo utilizaste antes Por eso Bucear hasta el barco Hundido Bucear hasta el barco Hundido Que el barco hundido Es este, ¿no? No veo otro barco Hundido aparte de este Ese era el tesoro Pues vaya mierda de tesoro Porque ahí estaba el yelmo Del otro tío también Ah, pues ya está Pues lo hemos hecho Misión hecha 100% Aparte de mejorar Varias ramas Para tener un personaje equilibrado Deberías tener en cuenta Subir habilidades secundarias Relacionadas con el robo O cómo meter la pinga en su culo Pero la habilidad De cómo meter la pinga en su culo Requiere a una mano Al 100 Y todavía no la tengo Al 100 Entonces hasta que no tenga Una mano al 100 No puedo hacer la de meter La pinga en el culo ¿Sabes? Pero vaya Entiendo que eso lo sabéis ya Hay pieles de oso ahí Escucharme Qué locura de juego, ¿no? Vale, ¿y dónde están las pieles de oso? Me estáis abrumando en realidad Con que me salto muchas cosas En plan Me siento mal conmigo mismo Porque digo yo, hermano Estás tonpanado Pero coño, yo juego a mi ritmo Cojones Vámonos ¿Dónde están las pieles de oso, tú? Ahí dentro En la mierda está ahí arriba Necesito 10 Y tengo también para entregar La misión de las amatitas perfectas Cuidado con eso, ¿eh? Hay muchas pieles de oso Por aquí, entonces ¿Dónde, tío? Es que, tío, lo de lootear en este juego A mí me parece exagerado O sea, en plan A lo mejor sois así Vosotros de enfermos Jugando a este juego En plan de ir por aquí Lootearte cada puto saco Hostia, poción de curación Coño Yo no hago eso, tío ¿Sabes? Os looteáis cada puto saco Que veis Pero eso Eso no es estar bien, ¿no? Me está llevando enfermo ¿Dónde hay pieles de oso, pichones? ¿Dónde hay pieles de oso por aquí? No veo mucha piel de oso yo, ¿no? No hay, ¿no? Una cosa, una cosa Mira cómo está el chat Una cosa, señores ¿Me habéis dado por culo Durante 10 minutos con que Juan, las pieles del oso Juan, las pieles del oso Me pongo aquí Me pongo a buscar Pregunto Y yo, ¿y las pieles del oso? ¿Y nadie me contesta? ¿Esto qué coño es? ¿Titubidero? ¿Dónde va? ¿Eso que son 10 suscripciones? Enorme, titubidero Muchísimas gracias, tío Por las 10 De las 10 Por las 10 de regalo Gracias por las 10 de regalo, tío De verdad Titubidero ¿Dónde están las pieles de oso, hermano? Esta gente no me lo dice, tío Abajo a la derecha Mira, chaval Voy a coger la poción de curación Y me voy a pirar Toma por culo de aquí Me voy Vámonos Yo por aquí no veo nada Mira, por ahí puede ser la salida Puede ser Es una salida alternativa Estos son pieles de cabra Pero no son de oso Porque una cabra No es un oso Uh Cuidado 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 Muchísimo cuidado Y muchísimo cuidado Con esto, ¿eh? Me fui Me fui de peso A chuparla Vale, ¿y aquí? Vale, barriles con cosas Sacos de comida Pues lo típico Aquí estos hombres Pues tenían que comer De alguna forma Toma, pociones de curación La 3 para mí Vámonos Vale, aquí están estas cositas Aquí mate yo al nota este Efectivamente Lingotes de hierro 10 Y de plata Que los he dejado yo, ¿verdad? Y si me llevo todo esto Y si me llevo todo esto Estaba acostado este hombre No se ha enterado De lo que ha pasado Eres el último que queda Que retirada Ni que polla Tú, está todo el mundo muerto Eres el único noto Que está aquí Vale, vámonos Andando tranquilamente A la fragua Porque no puedo correr Incluso si me agacho Y le doy la vuelta No, no puedo hacer Cocoyqueta, voltereta Y vamos Con esos lingotes A crear joyas Para que nos suba La herrería Subir de nivel Y aparte Meterle una perk En herrería Y empezar a Coquetear un poco Con las drogas ¿Vale? Claro, y si me tomo Una poción de fuerza Es verdad ¿Poción de fuerza Tengo alguna? A, B, C, D No tengo Ah, no Pero no va por orden alfabético Por lo que veo Poción de fuerza Poción de fuerza No tengo ninguna ¿Verdad? No tengo Hay que tirarla así Ando, ambitos Tranquilamente El grito del dash Solución de fuerza Ah, yo que buscaba poción No solución Ah, aquí Vale Vámonos A correr Nos vamos arriba a la fragua Hacemos un montón de joyas Y nos subimos la herrería Fácil Aquí era, ¿no? En La fragua Ahí está Y ahora Joyería Pum ¿De qué hacemos los anillos, tío? Cuanto más caro Más me sube la herrería Ah, y ahora te metes La poción del herrero Vale Entiendo Poción del herrero Poción del herrero Ya veréis como no la veo Como estoy ciego, eh Poción del herrero Poción del herrero Creo que no tengo Pociones de herrero Puede ser que no tenga Si tengo una Perfecto Vale Cuanto más caro mejor, ¿no? O sea, crafteo Esto que vale 380, ¿verdad? Me he quedado sin plata Vale Y me puedo hacer dagas de hierro también Me voy a hacer dagas de hierro a muerte Y ahora las tiro O puedo hacer más cosas No puedo hacer más cosas, ¿verdad? Hierro no puedo Tacho nada no puedo Imperial no puedo Cuero no puedo Joyería no puedo Construcción no puedo Eh, puedo hacer esto Puedo hacer un E.L.P.A. Y esto Pues nada Vale, perfecto Y ahora Vale Las dagas de hierro Las tiro, ¿verdad? F amatistas ¿Las perfectas? No Eh... Dagas de hierro Las tiro, ¿no? Véndelas ¿Pero para qué? Puedes fundir las dagas Las puedo fundir En el horno de fundición Puedes derretir el mineral Y las materias primas Para formar lingotes de metal Que son necesarios Para crear y mejorar Armas y armaduras Oh Y ahora El arco Me están troleando Señores Me toca el día puñetazo ¿Qué pasa con mi arco? ¿Qué arco? ¿Dónde está mi arco De... ¿Dónde está mi arco? El rubí He fundido un arco ¿Cómo he fundido un arco? Acabo de quemar el arco Acabo de quemar el arco Para sacarle los rubíes Yo no sabía Que eso se podía hacer, tío Y menos Con un arco De un mod Yo no sabía Que yo podía Quemar un arco Y lo de las amatistas Lo voy a mirar Porque como las haya perdido Me cago en la putísima madre Amatista perfecta La sigo teniendo No me jodáis Bueno, hemos perdido un arco Lo volveremos a encontrar No os preocupéis Volveremos a encontrar ese arco De verdad No os rayéis Aguante ¿Vale? Herrería entonces ¿No? Vamos con herrería Mejorar las cosas del doble Pero claro Esto es de acero A mí me interesa Pues prácticamente todo ¿No? Daedrica Orca De ébano Es que hay un montón De tipos Hay arcos mejores No os rayéis No vamos a cargar partida Eso es de pussy Eso no se hace Es lo que hay Es lo que hay No se carga Aquí no se carga Aquí se empieza de cero Nueva partida No me te imagino Vale Esto está todo hecho Perfecto Vámonos de aquí A chuparla Que salve A melocotón en la almiba Vámonos You want my dick in your ass Cuidado Cuidado con la tontería Que al final me mato Claro Bueno Modo hardcore tampoco ¿No? Pero Es por aquí ¿Verdad? Yo he venido por aquí Por esta parte de la cueva Las pieles de oso Están a la vuelta Haciendo la misma ruta Que has hecho al entrar Haciendo la misma ruta Que he hecho al entrar Es decir Por este camino ¿Verdad? Hay pieles de oso Pues me hacen falta Solo tres Para entregar esa misión también Piel de oso Piel de oso Me falta una Me falta una Dime que hay una Por el amor de Jesus Christ Mariquita refinado Por ahí Lo tenemos Regresa con Temba Brazo ancho Brazo ancho Me podría llamar yo así también Brazo derecho ancho Sería Vale De putísima madre Tenemos muchas cosas Que hacer ahora mismo Hay muchas cosas Que entregar Esto fuera Vale Lo primero Para por favor Vale Hemos hecho esta misión Hemos salido de aquí Musiquita por favor Me quiero relajar Música Música La casa es verdad Vamos a por la casa Peronia Vamos por ella Música Ya me he relajado Vámonos Vale Eh Tú quieres Me pica en tu culo Eh ¿Qué tengo que hacer? Un momento Misiones Varios Dale ternera Alineada Boada Esto cuando coño Le he pillado yo Eh Regresa con Temba Brazo ancho Vamos a ir entregando Cositas de gilipolles Aquí Vámonos No puedo porque tengo enemigos cerca Me cago en los putos pescados De mierda Asesino Que no me dejan viajar Coño Me voy a mover Qué mierda De esta raza Lo peor es que gasto Aguante Has quemado todos los arcos Todos los arcos No los he quemado No me toquen los huevos Yo pero El otro ¿Por qué lo he quemado? Los dos mejores arcos Que tenía en el inventario Los he quemado ¿Por qué? Pero porque Vamos a ver Uno tenía un rubí Lo entiendo Lo quema y saca el rubí Ok ¿Pero y el otro? ¿Para qué coño le he quemado? ¿Para qué cojones He quemado el otro arco Que era más feo Que pegarle un padre Con Con un cogollo de marihuana En la boca, tío? ¿Por qué cojones He quemado el otro? ¿Para qué? ¿Para oricalco? ¿Oricalco qué coño es? Ese mineral Lo acaban de inventar ahora Ese mineral No existía He quemado un arco Para pillar Oricalco ¿Qué coño es el oricalco, tío? Bueno, yo le voy a decir A la gilipollas esta Que he matado 10 osos Porque es racista Buenas tardes Qué bonito, ¿no? Bueno, hace tiempo Que no venía yo por aquí Hace exactamente un día Qué colorido todo Qué alegría Venir de un sitio tan nevado Y tan tal a esto, ¿eh? Buenos días a todos Es absolutamente necesario Que me molestes ahora mismo El borde grande, Alan Muchísimas gracias también, tío Por las 5 Hola, ¿qué puedo hacer por ti En un día tan estupendo? Es verdad Aquí subimos alto rósgaros ¿Os acordáis? Fue bonito, ¿eh? Vamos a entregar la misión Vamos a decirle a la tía Que hemos quemado todos los osos también ¡Tú, gilipollas! Toma Hacha de guerra élfica de descargas Si tienes ocasión Mata a unos cuantos osos más Por mí, ¿quieres? Mis cojonazos Voy a matar yo más osos Amisades como tú Son difíciles de... O sea Para esto Para esto he matado yo 10 osos Bueno, no he matado 10 Porque las otras pieles Las he robado Pero para eso Que me lo encuentro En una cueva random Sin querer Qué día tan bonito Huele el aire ¿No es maravilloso? Sí, échate para allá, porfa Échate Espero que la vida te trate bien Y a ti, a ti Échate para allá Los que soy muy buena Échate para allá Eso Más para atrás Ah, ¿necesitabas algo? No, no, no La gente Muy buena gente Da un mal rollo Échate para allá Vale, ahora vamos a entregar La otra misión Que es la de darle Las amatistas perfectas Eso es ¿Eso dónde es? Para Talent J Pero no me marca dónde es En Riften Pero ¿Por qué no me lo marca? Está bugueado En la posada de Riften Aquí en la abeja Y el dardo, ¿no? Y el bardo, perdón El dardo, ¿no? Para Talent J Este era Talent J Tienes valor Para volver aquí Después de lo que le hiciste A Kiraba Ni me acuerdo Lo que le hice Tengo las amatistas Yo Yo No sé qué decir Semejante amabilidad Es poco habitual Hoy en día Toma Quiero que lo aceptes Como pago Por tu sacrificio Y Bueno Ambos te damos Las gracias Ojo Poción del Berserk Para pegar la Griffith Las armas A dos manos Infligen Un 20% Más de daño 60 segundos Perdona Salgamos de aquí Sonreímos Cuando pasas Hombre, no, no, no Voy a sonreír Pandadijos de puta Que me he recorrido Medio puto Skyrim Para encontrarte Cinco amatistas de mierda Y me has dado Una puta poción de mierda ¿Tienes alguna pregunta? Hombre, pues Varias La verdad que tengo varias Mi habilidad en combate No tiene parangón Por suerte para ti Puedes Para qué tener a un soldado corriente Protegiéndote Cuando puedes Debería Debería robarle algo, eh Debería robarle algo A este hombre Y debería ponerme algún anillo También, ¿verdad? Porque no los llevo El anillo que hemos visto este El del éxito al robar Mejora en un 25% Debería llevarlo Y ahora Si le intento robar El anillo de salud Es un 67% Hola Acabas de llegar a Riften Sigue mi consejo Quédate en la abeja y el nardo El albergue no es para ti Vale Me voy a poner el anillo Para robar y tal Ok ¿Qué os parece si nos pasamos ahora Antes de ir a la casa Rápidamente Por el gremio de ladrones Simplemente para vender mierda Simplemente Por cierto Por aquí no era Era por el cementerio Vamos al gremio de ladrones Ponte los dos ¿Te puedes poner dos anillos ¿O solo uno? ¿Te puedes poner dos anillos? Tu tienda tiene un nombre De lo más raro Solo uno La gamba corpulenta No, vea En el instituto me acuerdo Que a nuestra profesora De educación física La Físima, a ver Como estoy física La llamábamos la gamba Vaya hijos de puta Pero es que en realidad Con todo el cariño Tenía un poquillo Cara de gamba Tío En serio Los ojos así Muy grandes Muy negros Un poquillo tenía O sea Tenía un sentido Obviamente está feo ¿No? Pero De verdad De verdad que se parecía Un poco Tío La mía era Chocho nager Chocho nager ¿Por qué? Ah, de Schwarzenegger Hola, buena Igualmente ella Sí, sí No me mire Que voy a hacer Una cosa secreta Siempre te quedabas Pillado aquí Tío Y nunca lo arreglaron Los hijos de la gran puta Nunca arreglaron esto Siempre que bajabas Al gremio de ladrones Te daba con la frente Nunca lo arreglaron Tío Hola ¿A quién le tenía yo Que vender? Quiero hablar contigo Ahora Reládate ¿Quieres hablar conmigo? Ole, dale ahí Toma, eres buenísimo Madre mía Zafiro Recogiendo cable Cuidado que se puede venir Me vas a decir tu nombre de verdad Mira, la verdad es que no te conozco Ni siquiera conozco a nadie por aquí ¿Qué más te da? No es que seamos familia Esto es un negocio Algo ha tenido que pasarte Para enfadarte tanto Mira, ¿quieres saber más cosas de mí? ¿Cuántas veces dice mira a esa señora? Te lo diré Te hablaré de aquella vez Que era una jovencita Apenas pasada la adolescencia Que vivía en una granja de cerdos En mitad de la nada Entre toda la familia No teníamos ni una moneda que gastar Comíamos las mismas gachas Que les dábamos a nuestros animales Suena terrible Es una locura Oh, espera La cosa mejora ¿Qué hay del hecho De que nuestra granja Fuera atacada por bandidos Y matasen a toda mi familia Sin que nadie hubiera levantado Un arma contra ellos Una putada Una putada Pasaron de un bandido A otro como si fuera Como si fuera Hostia, pobrecilla No tienes que seguir Está bien Supongo que tenía que contárselo a alguien Ir por ahí cargando con un peso así Duele tras un tiempo Te corta por dentro Como una daga clavada en el corazón ¿Y cómo te escapaste? Con el tiempo Me las arreglé Para ganarme su confianza Una noche agarré un cuchillo Esperé a que se durmieran Y les corté el cuello Díselo Tata Granja de cerdo Pero literal Muy bonito O sea, bonito no Aún no me has dicho Tu verdadero nombre Me suda la polla La pregunta que me has hecho Ojalá se llame Eusebio ¿Qué tienes tú encima? Ganzúa, oro y zafiro Claro, te llamas zafiro Tiene sentido Ya, ya Perdón Vámonos Es verdad que a esta le pega mal La hermandad oscura Con esa historia y tal Uy Perdona ¿El Mercadona? ¿Tienes un momento? Quisiera decirte algo Joder Menos mal que le va al muñeco Mira que el muñeco está aquí A toda la madre que lo parió ¿Por dónde coño se entra el gremio? ¿Por allí? ¿Esto qué coño es? El jefe de estudio del instituto Hola No tienes mejores cosas que hacer Que molestan Ay, mira que te den por culo Uh, la estatua de la abeja reina Esto lo pillamos nosotros en la misión aquella ¿Verdad? Se lo quedan ellos Por aquí no puedo Tiene que ser o recto por allí O por allí, ¿no? Necesitas algo Riften Por aquí, ¿no? Por aquí ¿Quién era la mujer que me compraba Cosa robada que no me acuerdo? ¿Manuela Carmena? ¿Cómo se llamaba, tío? Por aquí Y ahora por aquí Esta es Esta, ¿cómo se llama? Bex Tu puta madre, venga Necesitas unos septim Tengo la solución aquí mismo Da trabajo Ahora mismo no quiero Eh, ¿vale algo esta gema tan rara? What? Hace tiempo que no veía una de esas Eso de ahí es una piedra de Valencia Las piedras de Valencia, cuidado ¿Tiene valor? Así no Un ladrón hizo que la piedra Se desprendiera de la corona ceremonial De Varenzaya Para despistar ¿Y cuántas hay? Creo que había 24 en total La mayoría de la gente Las conserva como una rareza Algunos de los miembros del gremio Llevan años intentando localizarlas Pero no han tenido éxito Bueno, hasta No tienen marcador en el mapa como yo También te digo ¿Seguro que no lo vas a comprar? Mira, yo solo compro cosas Que me pueden reportar ganancias rápidas Y nadie querría esas piedras A menos que tuviera todas Pues estas piedras Son 24 Si encuentras el resto, ven a verme Son 24 piedras Esparcidas por un mapa enorme Y yo le he metido el mod Que lo que hace es que te marca Donde están las piedras Porque en el juego original En esta misión Las piedras te decían Pilla 24 Y no te decía donde estaba No te lo decía ¿Sabes? No te ponía donde estaban Las 24 piedras En un mapa de 2000 metros cuadrados Metros no Kilómetros Y yo le he metido el mod ese Que se ha instalado Medio mundo de Y yo Por lo menos va a saber Donde coño están Porque si no no me hago la misión En mi puta vida Oye no puedo venderte algo No puedo venderle O era Tonilia Era Tonilia cabrone No era Bex Vale ¿Qué le vendemos? Que se ha robado El arco élfico este Deberíamos dárselo ¿Verdad? Porque he robado Y ya no voy a usar Voy a usar el de vinculación Se lo vendo Dagas de hierro Tengo 10 Para ti Daga enana nada Esto debería venderlo también Y meterle a las dagas enanas Encantamientos E ir con dos dagas enanas En vez de con dos dagas orcas Así que Daga orca 1 A tomar por culo Y la otra a tomar por culo ¿Y la de succión cuál es? A tomar por culo también Daga élfica Debería llevar una daga élfica Y una enana Ir con un flow guapo ¿Vale? Así que una te la vendo ¿Qué más? Esto No porque quiero pillar el encantamiento Esto me suda la polla Fuera Eh La mazanada El ojo tal Tal, 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 tal Ok Atuendo ¿Qué más? Esto es para atar No me quiero decir cuánto Esto es para atar Esto va a ti El vendedor Hostia se ha quedado sin dinero Uy Yo le he dado a no Ahora si me disculpas Se le vendió súper barato ¿Verdad? Se le vendió súper barato Me cago en su puta madre Vale Aquí en el gremio de ladrones Hay para encantar Y desencantar Hay alguna sala Donde Esta gente encante Armas Tenga una sala así No tiene mucha pinta ¿Verdad? En plan No les pega mucho Tener esa mierda a ellos ¿No? Coño En el castillo del Jor Vale Vamos para allá Vamos al castillo del Jor Cisterna Por aquí no, eh Coño Estoy yendo al bate Ah, eh Ah, sí Era por la cisterna Vale Y las escaleras de subida Que están aquí Y compramos la casa Sí, sí Yo simplemente voy a hacer Eso de desencantar Y tal Para llevar ya Las armas puestas Porque mira No tengo nada puesto Solo tengo curación ¡Boom! Vale ¿Y dónde puedo Encantar y desencantar? ¿Dónde el Harl? ¿Y eso dónde es? ¿Aquí? Templo de Mara Uh, aquí está el amuleto De Mara, ¿no? Hola Este era el que te casaba ¿No? ¿Qué puedes decirme De la fe de Mara? El dominio de Mara Abarca las emociones Por las que más luchamos El amor La compasión Y el entendimiento Estar en la iglesia Donde te casaba Espérate que se te oye Muy bajito, compañero Se te oye todo bajito Primo Debía bajar la música Porque no hay un cipo De lo que me has dicho Tu benevolencia Te haga volver Juega al Clash Royale Vale, voy Un segundillo Eh, dime Cosa del templo este Maravilloso ¿Por dónde empezar? Pues yo que sé Mara es la diosa del amor El templo extiende Sus bendiciones Cuidando de los enfermos Los pobres Y los perritos También celebramos bodas Para todas las parejas De enamorados de Sky ¿Yo podría casarme En el templo? Sí De estar en disposición Por supuesto ¿Sabes cómo funciona El matrimonio en Skyrim? Sí Machismo a tope, ¿no? No sé Normalmente El amor en Skyrim Es tan ardiente Como la gente Que vive aquí La vida es dura Y breve Por lo que no tienen cabida A los largos cortejos Basta que quien quiera Casarse Se cuelgue del cuello Un amuleto de Mara Para que esté disponible Cuando otra persona Se muestra interesada Y ambas acceden A vivir juntas Una de ellas viene al templo Y nosotros disponemos Una ceremonia Dame un amuleto Aquí tienes Y recuerda La gente de Skyrim Responde a los actos Encontrarás más gente Interesada en tu amor Si la ayudas Buena suerte Que Mara te bendiga ¿Aceptáis limosna? Por supuesto Estaría encantadísimo De añadir una donación A nuestro cepillo de limosna Toma limosna Ahora mismo Lo que mejor nos iría Es dinero Sí, toma Toma limosna ¿Cuánto vale la estatua Esa de oro macizo Hijo de la gran puta? Que su benevolencia Te haga volver de una pieza Capilla de Mara Dioses y adoración Vale, un momento La capilla de Mara ¿Qué beneficio te daba? Bendición de Mara añadida A ver Bendición de Mara La bendición de Mara Los hechizos de curación Suenan un 10% más Poco pocho, ¿no? Pero tenemos Una cosa muy importante En este juego El amuleto de Mara Este amuleto Si yo me lo equipo Y hablo con una mujer Va a querer casarse Literal Te va a salir Un Una opción de diálogo Que es Casarse Bueno, una mujer Creo que era O sea, daba igual Era un NPC en general ¿No? Una mujer, un hombre Daba igual, ¿no? No con todas Me voy a poner esto Un segundo Me lo pongo, ¿vale? Voy a salir Claro, es que ahora es de noche Y está todo el mundo dormido Vale, pregunta Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo allí En Falkrith Aquí era la casa ¿Verdad? Falkrith Marcamos Y viajamos Desde Helgen A lo mejor No, desde las piedras Guardianas del principio Del juego, yo creo Ahora, desde las piedras Guardianas del principio Del juego Nos vamos a Falkrith Y allí compramos El terreno ¿Cuánto vale el terreno ¿Cuánto vale el terreno en Falkrith? Buah Aquí es donde empiezas Tío Para allá es ¿Cuánto vale el terreno? 5.000 Vale, mira El pescador Ah, ahora es una tía Hola Con esta no te deja Porque es un NPC Como poco importante ¿No? Coño, la mosca Me ha rayado A ver Me creía que estaba En la oreja Tú Vale Voy a ir poniéndome Las dagas En favorito ¿Vale? En plan La élfica Y la enana Y el élfico De vinculación Y ahora hacemos así Hacemos 1, 2, 3 No 1, 2, 3 Vale Y ahora en el 1 Sacamos esto En el 2 Sacamos esto Y en el 3 Esta daga está mortal Y yo El fob se me ha vuelto A cambiar Esta daga está guapa Vámonos Camino a Falkrith Se viene casita Tienes que hacer Varias misiones Para la casa Hay que ser Zane A lo mejor De Falkrith ¿O no? Hay que ser como El tío de máxima confianza Del Jarl de Falkrith Para que te den Uh, hay una casa aquí Que no hemos descubierto ¿Escucho a un dragón? No me toquen la polla Hostia ¿Es un dragón normal y corriente? ¿A quién le ataca? Hostia Es un dragón normal, eh ¿Qué coña? ¿En serio? Alma capturada Eso es para gemas ¿Verdad? Hostia ¿Pero cuánto enemigo hay aquí? ¿Con quién se pega el dragón? Corremos, corremos, corremos Se está pegando con lobos Con una manada de lobos Ha volado Pobrecillo, tú Coño, ¿este quién es? Hola A mí no, conjurador A mí no, conjurador Al dragón Oh, Dios mío Corre Aprovecha ¿Dónde ha ido el dragón? Madre de mi vida La que se está liando ¿A quién coño le está pegando? Se ha cargado a este ¿Quién es este hombre? Se ha cargado a Levon Tosgar El errante Este es el que canta, ¿no? Está yendo Está yendo a A Gauce Boscoso, ¿no? La está liando Va a matarme al pueblo, tío Se va a cargar el pueblo, tío ¡Ayúdame! ¡Pescadora! ¡Vamos! Se ha bugueado la música, ¿no? Están sonando dos canciones a la vez Corremos Están sonando dos canciones a la vez ¿Pero qué cojones está pasando? Hermano, basta, ¿no? Hermano, baja, tío Baja ya Hijo de la gran puta Baja, tío Baja, guacho Venga, coño Que eres muy pesado Y vuelve a bajar allí ¿Pero este tío es gilipollas? Me tengo que curar, ¿eh? ¿Por qué se distraen tanto los dragones Con otras cosas? Que no eres tú Es verdad Había un grito para bajar a los dragones Es verdad Tenéis razón Se lo está cargando otra persona Porque yo no soy, ¿eh? Es que ¿a quién coño le está pegando ahora? Y me matará Tócate la polla Que me va a matar, tío Muere Muere Con quién se estaba peleando O con qué Una pregunta Cuando tú matabas a un dragón ¿Para qué servía exactamente? Pillaba su alma Pero eso, ¿qué te permitía hacer? Para los gritos Sí, pero ¿qué hacían los gritos? Ah, para desbloquear los gritos Vale Esto sigue pesando cero Y no lo entiendo muy bien, tío ¿Por qué pesa cero Cuando he desactivado el mod? Tengo que arreglarlo eso, ¿eh? Mira qué bonita esta parte, ¿eh? Porque los huesos de dragón Y las escamas de dragón Siguen pesando cero Y yo ese mod lo quité Pues para que no estuviese tan cheto ¿Sabes? Por muchos gritos que aprendas Si tú tenías tres gritos Y dos dragones muertos Solo podías usar dos Vale, vale, vale Porque ya estaba la partida creada No creo No creo que fuese por eso La verdad Simplemente por haber creado la partida Dudo mucho que Ese mod se me quede ahí dentro Y no se me quite Yo puedo activar y desactivar mods A mi antojo, tío No tiene nada que ver Puedo poner el mod que me salga de la polla Quitarlo cuando me salga de la polla Acabó muriendo el conjurador Mira una bella dama Obviamente Un leñeador también ha muerto Madre mía La de gente que ha muerto aquí, chaval Por el puto dragón Un poco fea esta combinación de dagas, ¿no? Aquí hay una casa Que quiero ver qué coño es Y nos vamos para Falkrys A pillar la casa también ¿Qué se puede hacer con los huesos de dragón? Armaduras, ¿no? Armas De dragón ¿Qué es esto, tío? Guarda Pineda ¡Ay! Me cago en la puta ¡Qué susto, coño! Mano, me he guiñado, digo ¿Quién viene corriendo? ¡Un troll! Joder, es que son durísimos, ¿eh? ¡Te ayudo! ¡Aranbe! ¡Aranbe! ¡Dios! Me acabo de llamar Bebedor de leche Y que me vaya a casa con mi mamaita No deberías hablarme así ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Echarte a llorar? Atrás Ahora No tengo por qué aceptar eso de ti ¿No? ¿Quién coño te crees que eres, puto notas? ¡Suelta el escudo, hijo de la gran puta! ¡Vamos! ¡Esto es esto! ¡No sabes hacer! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Ues! ¡Ugh! ¡Lo he pasado peor en los entrenamientos! No me lo creo Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta ¿Por qué me ha vacilado? Menos mal que he guardado aquí al lado ¿Por qué me ha vacilado? Ahora a lo mejor no sale Es la putada Porque creo que estas cosas son random Estos eventos de que hay un guardia rojo Pegándose con un troll Creo que ha sido por la cara O si sale Es que me ha llamado bebedor de leche Señores Claro, ahora no sale Ah, si sale Pero no hay un troll Vale, lo primero No sé quién me está viendo Pero le puedo robar un... Si le robo el escudo Él no lo puede usar ahora, ¿no? Ha sido tu último error Es hora de poner fin a este juego A ver, no, 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 perdón Esto no ha pegado Perdón, perdón Debería hablar con él Porque claro, estoy jugando con la ventaja De que sé lo que me va a decir Y esto no es el 12 minutos Vamos Que me hable Que me diga bebedor... Que me diga bebedor de leche Que me diga bebedor de leche en mi cara Entonces nos pegamos Dímelo la cara Dime que bebo con, por favor Pero porque son así de gilipollas Los guardias rojos No quiero problemas, no Atrás, ahora Simplemente porque soy un gato Hostia, la que me ha dado, ¿eh? Vale Se viene Pociones La primera La decoración Esta Vamos a ponernos también La poción de El veneno Es que lleva una armadura El cabrón Me folla, ¿eh? No eres nada Te oyes Nada Ya, corre No, estoy muerto Es que está durísimo, ¿eh? Vale Cuidado, cuidado Me ha desestabilizado Por favor No, estoy muerto No te muerto Estruido Se ha curado ¿Tengo más pociones de cura o no? No tengo, ¿no? De aguante, arriba Claro, tengo comida No tengo comida Puede que me mate, ¿eh? Estamos muy igualados, pero puede que me mate, ¿eh? Uf Se ha caído Su puta madre, tú Igualados de vida, claro De hostias me revienta el, a ver Lingota de plata Y tiene su mierda de armadura ¿Por qué me trata así, tío? ¿Por qué me habla así? Simplemente por ser callita Mira la que hemos liado con la sangre, ¿eh? Joder, el que pase por aquí lo va a flipar, tú El que pase por aquí lo va a flipar, hermano ¿Y esto qué coño, eh? ¿Y por qué está cerrado esto? Ah, son diálogos random Pero no es que sea racista con los callitas Es que ha dicho eso porque ha sido un diálogo random Y ya está Aquí no vive nadie ¿Qué pone aquí? ¿Los NFT realofición? Ah, no Uy, señores Me podía reventar este tío, ¿eh? ¿Y bien? Ah, esta es donde hay una puerta, ¿verdad? Ah, es esta Sí, hay aquí un botón Se abre esto Nota a Rorlac Esta vez sí que hemos dado con el carromato correcto Hemos enviado la nota y ahora veremos qué responden Hasta entonces seguiremos desmontando todo esto Tú sigue vendiendo la madera para mantener nuestra tapadera Si logramos vender el molde a buen precio Podremos vivir bien durante una temporada Te hemos dejado algo de vino en un balde detrás de la estantería Considéralo un extra Y esta es la dungeon, ¿no? ¿Pero es una dungeon larga y tal o...? Podemos comprobarlo un segundito, a ver Fíjate las físicas, ¿eh? Uh, flechas de... Flechas buscadoras Alta elfa Buah, no Pequeña no tiene pinta, ¿eh? Pequeña no tiene pinta, ¿eh? Guarda pineda Ah, esto es del... Y esto es largo, vale Entonces nada, seguimos hacia la casa Que quiero hacerme la puta casa, tío Que decís que es una dungeon complicada Muy larga Que aquí hay que volver con el gremio de ladrones Entonces pues nada La tenemos descubierta para cuando queramos volver Pero quiero primero hacérmelo de la casa Y esto es un aviso Os advertí a todos de lo que pasaría Si intentabais irrumpir en mi sala del tesoro Pero se ve que Roars no pensó que hablas en serio Y ahora está muerto Ya habéis recibido vuestra parte del botín Así que si vuelvo a cogeros a cualquiera de vosotros Comedores de estiércol Intentándolo No dejaré que os maten las trampas Os mataré yo con mis propias manos Rigue el brazo fuerte Es bastante larga y llena de trampas Por eso quiero la casa, lo primero De hecho, vamos allí, ¿eh? Falkryth Esa dirección Se viene casita Vámonos Bueno, no es del gremio ya Pero que volveré aquí en otra ocasión Si la dungeon es muy larga Yo me cago en la putísima madre, ¿eh? Guau, no A distancia con este Corre mucho, tío Joder ¿Vale? Y hay dos enemigos más allí ¿Qué son? Hay bandidos aquí Dios mío, qué puta locura, tío La piel pa' que la quiero Ya he hecho la misión de la piel, ¿eh? ¿Me están viendo? Bof Vaya hostia, tú Bueno, han comido polla Porque esta gente son del principio del mapa Y tal Son bandidos de mierda, ¿no? Yo creo Entonces esta gente cae rápido De hecho, han caído todos pa' abajo Del flechazo, ¿no? Fíjate La hostia que se han metido Y esto era como una trampa, ¿verdad? Esto podías activarlo ¿Puede ser? O lo activaban ellos Anchilel Arrow ¿Qué coño son las arrow? O sea, las flechas de Anchilel Esto era una trampa ¿Se activaba sola? Te tiran tres piedras Y una olla, ¿sabes? ¿Queréis que me cure muy intensamente? No sé por qué Para que me suba la restauración Pero yo es algo que no me voy ni a subir Para ahorrar en pociones Supongo que os referís, ¿no? ¿Hay algún sitio de Skyrim Donde vendan un montón de pociones Y pueda comprar 50 pociones de curación? Esto vamos a dejarlo descubierto también Que salte el texto ¿Dónde coño es? Torre sombra del pico ¡Coño! Lo veo un cipote, ¿eh? Le mata Estos bichos están guapísimos Pero son muy tochos, ¿eh? Me mata, tío Me va a matar, hermano Puedo intentar correr Pero... Ya estoy muerto, ¿no? No Se ha curado Me da, estoy muerto ¡Ay! Creía que podía, ¿eh? La avaricia ahí me ha podido, tío Creía que podía cargármela, tío Lo creía de verdad Menos mal que he guardado justo antes, ¿eh? Vaya puta puntería Tengo de guardar antes Justo de los sitios estos, ¿eh? Podría haber gritado Es verdad No he gritado ¿Qué? ¿Pero cómo me...? ¿Pero por qué me ves tanto? Me va a fo... Es que me folla Me folla, ¿eh? Hay que aprovechar Se ha curado No, ahora muere, ¿no? Dios Este sonidito Esta musiquita Es que he completado esto Porque el único enemigo que había... Exactamente El único enemigo que había en esta torre Era la Esprigan esta, tío No había otro enemigo O sea, si te la cargas Está guapísimo El diseño también de las Esprigan, ¿eh? Mirad esto, tío Mirad esto Mirad qué detalle Es una locura, ¿eh? Sabía de Esprigan Y flecha nana Vale, y aquí hay un... Me interesa, ¿eh? Me interesa eso, ¿eh? Hawk Bow Uy, está todo guapo Y pega mucho con las flechas... Con las élficas Pega mucho, ¿eh? Vale, este no hay que fundirlo Este arco no hay que fundirlo, ¿vale? Hay que usarlo, señores Recordádmelo Por si me veis... Si me veis en el horno Avisadme Decidme, hermano, cuidado Este no lo fundimos Este oscuro que lo uso Este no se funde, ¿vale? Oye, Falkris está ahí delante, ¿verdad? No estamos lejos No, tío Estamos ya delante de Falkris Ah, bueno Es que es aquí abajo, de hecho Míralo Buah Aquí te vamos... Aquí nos vamos a hacer una casa guapa En verdad, ¿eh? Ahí Ahí Falkris Aquí nos vamos a hacer una casa guapa, ¿eh? ¿Dónde es? ¿Dónde puedo hablar con alguien Para hacerme una casa? Hola He oído que van a reorganizar La guardia de la alba Joder, me lo habéis dicho 35 veces, tú ¿Dónde puedo hablar con alguien Para hacerme la casa? Ocúltalo cuanto quieras Sé que formas parte del gremio de ladrones Y el resto de guardias también lo saben ¿Por qué lo dirá? Joder, con lo bien que lo estoy ocultando, la verdad No lo entiendo La última vez que vi a un viejo leyendo un libro en un banco en el Skyrim Decía cosas raras de una niña Hola A menos que pretendas enterrar a alguien Este no es el lugar que estás buscando, visitante Una vez fui Jarl Pero me animaron a dejarlo Cuando me puse del lado de los capas de la tormenta Ha sido una conspiración imperial, estoy seguro Sí, suéltame el brazo, por favor Aquí dentro, ¿no? Tenían la misma voz, sí, tío Aquí dentro Vale, aquí vive el Jarl De Falkrith Un pueblo, pues, chiquitito Si es verdad Me acuerdo del interior Pero el Jarl no está sentado aquí Ah, pues soy yo, Jarl Ahora, chúpame la polla Soy yo Cuando te hacen administrador del grupo de WhatsApp ¿Ahora qué? Que venga el Jarl ¿Dónde está, tío? ¿No está aquí? Uy, la está ahí Voy a intentar adivinar quién es El cornúo es, ¿no? El que está dando vueltas Esto lo hacía un tío en la cárcel Voy a entrar y voy a saltar una conversación De que estáis haciendo una no sé qué No me importa Quiero una casa Hola Recibí tu carta Es verdad, este tío nos mandó una carta Para No puedo Chúpame la polla No puedo ¿Dónde está la opción de que me haga una casa? No está, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Aún queda por enseñarles una lección a ese grupo de bandidos ¿Recuerdas? Al principio me pagaban una tajada interesante Pero... Ah, esto hay que hacerlo para la casa Vale Mata al líder de Asqua ¿Cómo te nombraron Jarl siendo tan joven? Mi tío Dengir fue Jarl hasta hace poco Pero era muy mayor Y la salud empezó a fallarle Así que renunció Ahora nos sirve honorablemente como Zane Y para el gran beneficio del fuerte Yo soy el Jarl Vale Tu falta de experiencia te hace difícil el trabajo Soy Jarl Como la carne más suculenta Bebo la mejor cerveza y cazo con los mejores sabuesos del fuerte Ahí va, Airo Mientras tanto, tengo subordinados capaces Que atienden las necesidades del populacho Y se encargan de que todo en el fuerte vaya como la seda Ser Jarl no podría resultar más fácil Deberías probarlo alguna vez Podía ser Jarl con un mod, ¿no? Todos y cada uno de los bandidos Que no quede ni uno vivo Vámonos Hay que hacer esta misión para que me den el terreno Pues vamos Simplemente hay que matar al líder de un grupo de bandidos Que están donde No estarán muy lejos, ¿no? El momento es que no tengo la misión aceptada, creo A ver, sistema, misiones Mata al líder de Asqua Efectivamente ¿Y dónde coño es? Ah, aquí Ah, aquí En la mina de Asqua Al lado de las piedras guardianas Vamos, ¿no? Es fácil Vamos, nos cargamos al líder Y decimos, ya está Toma, cómprate una casa Fácil, ¿no? Por aquí Ah, en esta mina Si hay una de las minas del principio, tío Y una pregunta Si yo por casualidad Voy por aquí Al principio del juego Me encuentro la mina Y me cargo al líder Y vengo al Jarl Ya le digo Me salta la opción típica de Ya me cargué al líder hace tiempo Eso ocurre en el Skyrim Hasta ese punto Oye No me he perdido, en verdad Pero bueno Joder Pobrecillos los bandidos Así pochos, tío No veo cómo mueren A ver Vámonos para adentro Full sigilo Full arquito, ¿eh? Se viene Vámonos Full headshots Luego tienes que ayudar A tres personas del pueblo Para que el Jarl Se gane tu confianza Y poder comprarte la casa ¿En serio? Lo teníais Muy buena Vale, son bandidos normales Así que deberían morir Así Fácil Vamos a por el líder Pero fácil además, ¿eh? Vortereta ¿Cokey Keta? Vortereta Dios, la voltereta Lo pegue esta, chaval La madre que me parió Es que le das Vum, 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 vum Va follado, ¿eh? Vale, ¿el líder está arriba O está abajo, tío? Esto hay que bajarlo De alguna manera Uy, me llevo una antorcha No quería Hay que bajar esto Se bajará por ahí No la uso en combate La... Mira aquí La voltereta es útil en combate Es que me coméis la polla ya, ¿eh? A estas alturas De... Del... Sobre todo del mapa Uy, este grimorio ¿Cuál es? Clarividencia Ese grimorio ¿Qué es lo que hacía? Me quiero meter aquí A abrir esto, ¿eh? Me molaría meterme ahí, tío Mira los... Mira los rayos de luz Mira qué guapo, tío Se puede más No, no, no Puedes ir muy roto, ¿eh? Yo no voy tan roto, ¿eh? Tan, tan... Uy Tan roto no voy, ¿eh? A ver, me lo follo Porque le meto un flechazo Entre ceja y ceja, ¿sabes? No, un poco menos Ahí está Vale Cofrecito con gema de alma Granata, lingota de hierro Oro, piedra Belkin Poción de labia Poción de labia No sabía que había pociones también para la elocuencia Es que hay pociones para todo en este juego, ¿no? Y yo... Lo difícil que tiene que ser diseñar un juego así, ¿verdad? A ver Iba a decir mantenerlo equilibrado Equilibrado El Skyrim una puta polla, ¿sabes? El Skyrim es muy fácil de romper Y... Puedes hacerte un tío hiper cheto Fácil Pero que todo funcione más o menos bien Hostia puta Es que cuidado ¿Cuántas cosas están interactuando entre sí en el Skyrim? Cada dos por tres, tío Mira, este está aquí trabajando Pues ya no Toma por culo Ese libro Es interesante, yo creo Para que me suba la herrería Gracias al señor Eso está muy bien Vale, ¿esto qué es? Oh, no, aquí tiro al arco luego Vale, el líder está ahí arriba, ¿eh? El líder está ahí arriba Hay que subir Por aquí Llevan con el mismo motor gráfico desde Fallout 3 Te diría que desde antes ¿No? El motor gráfico de Oblivion ¿No es una versión inferior de este? Alá, líder muerto Ve a ver a Seedgate Es que no me merece la pena ni lootear esto, ¿verdad? Porque es mierda que no quiero Pero este era el líder Y el líder era un bandido de mierda también Oro aquí Que creo que no me merece la pena Ni pararme aquí a Pues eso A lutear A buscar A ver, para el oro y tal Y para los rubíes esto Pues sí, ¿no? Pero para el resto Y para el cofre, tío Acero, tal Armonía Mira, curación Que me hacen falta pociones de curación Vámonos Hay un cofre en la cascada Ah, sí, ahí abajo, es verdad Y una bolsa de monedas al lado también, ¿no? Hay un cofre y al lado hay euros, ¿eh? ¿A qué euros, eh? Este es muy fácil de abrir O sea que habrá una mierda dentro, supongo Eh... Oro, aguante Esto ya lo tengo Y un anillo de oro A ver, está bien en realidad ¡Vámonos! Vámonos Subiendo por aquí Los DLCs de los vampiros Del sangre de dragón El del sangre de dragón Seguramente si lo haga El de los vampiros no lo sé Porque yo no me quiero convertir en vampiro ¿Sabes? Como que no me pega mucho Hacerme vampiro en... En esta partida del Skyrim Entonces no lo sé Si me haré vampiro Yo creo que no A no ser que el DLC de los vampiros No requiere hacerse vampiro O sea, puedes hacer el DLC Y no convertirte en vampiro Si no quieres Y ya está ¿Qué te haces? ¿Cazador? Ah, vale Los matas o te conviertes Vale, vale, vale Bueno, pues si se puede elegir A lo mejor está guapo Pero va el DLC, ¿no? Si se puede elegir Vamos para Falkrys Y le decimos que no hemos cargado al líder Easy peasy Este que cifra es Una beta del nuevo ¿Has visto a un perro ahí fuera? Eh... ¿Qué perro? La verdad es que no lo sé El herrero ofrece una recompensa A cambio de un perro Que vio en el camino Esperaba que lo hubieras visto El barrabas No te metas en líos Mientras sigas aquí, forastero Habla con Lod Esta misión está guapa Hoy no la vamos a hacer Pero otro día la vamos a hacer Que esa misión está muy guapa, tío Es la misión esta que os he comentado Varias veces Del perro que habla Un tío que está buscando A su perro y tal Y cuando hablas con el perro Te quedas loquísimo Y dices, ¿qué cojones? Este es el perro que habla, sí Vale, y aquí está el Joel ¿Dónde está? Este está acostado ¡Perdona! ¿Qué hora es? Las once y media de la noche ¡Perdona! ¡Perdona! Vamos a brindar Por nuestra juventud Y por nuestro futuro De sosiego y quietud Recuperaremos lo que fue Nuestro hogar A todo el imperio Vamos a aplastar ¡Viva Ulfric! Porque es nuestro rey ¡Dale ese Ulfric! ¡A la tormenta! Somos hijos de Skyrim Y queremos luchar Si Sobengar lo ordena Moriremos sin más Es nuestro hogar Lucharemos por él Y nunca daremos Nuestro hogar ¿Estos son imperiales? ¿Y cómo lo sabéis? ¿Y cómo sé yo Que son imperiales? Uy, este expositor ¿Qué tienes aquí? Es que está acostado Son imperiales Pues con más razón Bueno, aquí pone coger No robar Entonces Vale Un expositor difícil Con tres libros Son tres buenos libros ¿O qué? Joder La verdad sobre la madre noche Eso era de la hermandad oscura ¿Verdad? Fantasmas entre la tormenta Guía para robar mejor ¿Esto no existe en la vida real? Este tío ni se cosca ¿Eh? Vale Le abrimos este expositor también Y nos llevamos los amuletos ¿No? Hazte imperiales Una polla Tú Me hace yo imperial ahora Aunque en realidad Podría también rolear Que me sude la polla ¿No? Yo voy un poco a mi bola Amuleto nórdico antiguo Esto se cierra Y aquí nadie se ha enterado de nada Y yo Y yo He matado al líder Mil Mil pavos Si te interesa Habla con mi administrador ¡Vamos! ¿Necesitas algo más? Mi jala No, me la sudo un momento ¿En cuándo? Bueno, acuéstate Perdona, ¿eh? Acuéstate, hijo Perdóname Acuéstate, coño Deja de trabajar Hasta metido en la cama Está trabajando, lio puta Habla Habla con mi administrador Vale ¿Y tu administrador también está acostado? ¿Aquí qué pasa? ¿Que nadie trabaja? Soy funcionario, cabrones ¿Este es tu administrador? Perdona Perdona Uy, dinero Coño, dinero Perdona Soy la administradora de esta corte Sirvo al Jarl Sittger Y antes serví al Jarl Ben-Gir Que le precedió Me gustaría comprar una casa No hay ninguna casa disponible Pero podría venderte un buen terreno Sobre el que edificar tu propio hogar Vale 5.000 de oro No lo lamentarás Aquí tienes el título de tu nueva morada Así de fácil Sigue el camino que sale de Falkrit hacia el este Y tuerce al norte en la encrucijada Después gira a la izquierda al pasar por Guardapineda Vale, perfecto Que la sabiduría ilumine siempre tu camino Aquí pone coger O sea, son el robar ¿Puedo pillar dinero del Jarl? ¿Por qué sí? ¿Por qué soy su amigo ahora o qué? Ahora hay que ir a ver el terreno Ya tenemos la escritura Vamos a ver la escritura Libros Escrituras de la mansión de Villalacustre De Silgeir Jarl de Falkrit Para Alfredo Furro Tu camarada leal Escritura de concesión de la mansión de Vista Alacustre En la orilla meridional del lago Ilinalta Al este de Falkrit Firma como testigo Nenia Administrador del Jarl Silgeir A 8 de Fuego Hogar del 201 Vale Vámonos Que se noten los dineros, eh Espérate, quiero ir a ver la de día Bueno, la casa no El terreno Porque la casa No está hecha Hay que pagarle 100.000 al notario ¿Y está muy lejos de Falkrit o no? Parece que está un ratito de Falkrit, eh Vamos, en Falkrit no está Falkrit es eso Hay un túmulo aquí, eh Ahí arriba hay un túmulo Ahí podemos abrir otro grito Hermano, está... Está un ratito, eh Hay que ir en moto Yo creo, eh Giro aquí a la izquierda Los imperiales están en Skyrim desde antes No son invasores Los Thalmor entraron en guerra con el imperio Pero, Illo, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa con la política en Skyrim? Yo ya te digo Debería no... No elegir bando, ¿no? O sea, en realidad Podría no hacer absolutamente... De hecho, yo no soy... No formo parte de nada, eh Yo tengo una misión aquí en varias... En varios Que pone Únete a la rebelión de los capas de la tormenta Pero yo no estoy unido, ¿sabes? Yo no soy capa de la tormenta en realidad Ni soy imperial Simplemente uno de los dos me salvó la vida Y tal Pero yo no estoy en la rebelión De los capas de la tormenta Ni he empezado esa línea de misiones De hecho Me da hasta pereza Hacer esa línea de misiones Con el personaje que tengo Que es un tío que va por ahí robando Haciendo sus trabajitos Matando de vez en cuando al que le piden Pero no es un tío que esté metido en política Y la verdad que me da bastante pereza Meterme en cualquiera de las dos líneas de misiones Tanto de los imperiales Como de los capas de la tormenta Es como, bueno, puedo hacerlo y tal Pero, pfff, yo qué sé No pega mucho, la verdad Full mercenario, claro Full... Yo voy donde me paguen Es por aquí, ¿eh? ¿Este es el terreno? Mansión de vista lacustre Mesa de dibujo Estoy combatiendo con alguien Ahí, ¿en serio? Usa la mesa de dibujo Para empezar a construir la casa Varios Distribución de la casita ¿Qué es esto? Usa el banco de trabajo de carpintero Para erigir los cimientos de tu casa Y en este cofre ¿Qué es lo que hay? Arcilla, corindón, hierro Casa Cimientos 10 de piedra excavada Y estructura de las paredes 10 clavos Oh, cimientos ¿Dónde consigo piedra excavada? Tienes piedra cerca Aquí había, ¿no? 30 Pero, ¿cómo se consigue si necesito más? Me refiero Los cimientos ¿Quieres crearlos? Sí Vale, y ahora me hacen falta 10 clavos 10 clavos Ah, mira Aquí están los cimientos Hostia, qué chulo Y vas poco a poco Y mi casa se marca en el mapa ¿No? Ahí está Mansión de vista lacustre Ojalá puede cambiarle el nombre ¿Verdad? Hierro y yunque Yunque Quiero hacer clavos ¿Esto cómo es? Construcción Bisagra Cerradura Clavos Vale Hecho clavos Ojalá llamarlo cantor Ahí está Y ahora con esto Casa Estructura de las paredes Paredes Ocho clavos Y cuatro de arcilla Oye, pues podemos ir Mira, 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 mira Mira que se viene Oye, este árbol no lo puedo quitar Este árbol me estorba ¿Lo puedo talar? A ver ¿Qué necesito más? Perdón ¿Clavos y qué más? Clavos y cuatro de arcilla Arcilla Que no lingotes De arcilla Pero ya me dan aquí algunos materiales Y más clavos ¿No? Vale Pues dame más clavitos Y seguimos ¿No? Paredes Estructura del tejado O el suelo Hombre, suelo ¿No? Y el tejado también Y ahora el tejado Con diez clavos Y hermano Pero esto está bien Vamos volando ¿No? Me decís que esto son horas Y horas Y horas Escúchame Vamos volandísimo Ahora la puerta Guarniciones de hierro Cerraduras Y bisagras Y yo Mira, 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 mira Con nuestro sudor, ¿eh? Cuidado Aquí ya hay un espacio bastante apañado Para guardamierda Claro Luego hace falta hacerme la cerradura Que aquí está en construcción ¿No? Con hierro Que es lo que no tengo Solo me falta hierro El resto lo tengo, tío Solo me falta hierro Puedo conseguir hierro Bueno, por... Ah, mira, aquí te ponen un pico Y te ponen piedra Ah, vale, vale ¿Y esto qué coño es? Esto no es... Me hace falta hierro, tío ¿En el cofre hay? No me he dado cuenta Ahí Vale ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? La bisagra La cerradura Y los guarnizones de hierro, ¿no? ¿Eso es todo? No, no, por lo visto dice la gente que es bastante más Puerta Banco de trabajo de armero Colmena Corral Establo Horno de fundición Jardín Piedra de afilar Jardín Y un corra Y un banco de trabajo Oh Y puedo plantar Hostia, puedo plantar las cosas que he ido encontrando ¡Qué guapo! Quiero plantar sinforicarpos Y amasita musicaria Y aquí Belladama Y aquí Campanilla de la muerte Mira cómo se hincha Champiñón aquí Y aquí Mierda de diablillo Mira cómo se hincha ¿Lo veis? Qué guapo, ¿no? Plantaste puta mierda Coño Estoy plantando para que sea bonito ¿Sabes? ¿Qué voy a plantar aquí, hermano? ¿Pero tú te crees que yo me conozco las plantas del Jardín, tú? Mira, una seta brillante Una ¿Y ahora esto irá creciendo? Y luego mi corra ¿Dónde está? Mira, banco de trabajo Vale Hostia, pero te puedes hacer un casote, ¿no? Oye, muy apañado esto, ¿eh? Claro Ah, mira, y aquí ya entras Ay, ese cofrecito que me están dando aquí ¿Qué debería guardar de primeras en este cofre? Banco de trabajo de carpintero Barriles Mesa auxiliar Tocador Cama de matrimonio Mesa con sillas Estante alto Rinconera Soportes de pared Fogón Me hago uno ¿Qué dices, tío? Y yo Pero esto es la polla, ¿no? Hostia puta Busco un compañero Y lo puedes asignar Para que cuide la casa Hablando con él Podrás comprar materiales y muebles Y no tendrás que hacerlos Los troncos los puedes Tanto pillar tú Como los puedes talar tú O comprarlos Es verdad Y yo, está guapo esto O sea Es un rato en realidad, ¿sabes? Porque te tienes que tirar aquí Farmeando Pues yo que sé, ¿sabes? Tienes que pillar la madera Los clavos Hacerte los lingotes Y construyéndote tu casa Ampliándola Haciendo el huerto El jardín Luego meter la casa En la inmobiliaria Por si la quiere alquilar No sé qué Luego tirar para el notario Su puta madre Pero está guay Es un añadido chulo Más allá de Coger, ¿sabes? Pagar 10.000 pavos Y tener una casa Esto también le da Gracias a la serie Y yo Y le da Como que tenemos el objetivo De construirnos la casa Eso está guapo, ¿no? Racistas son toda la raza De Tamriel Pero queréis dejar de pelear Por esa gilipolle A mí qué más pedo A quién sea racista En el Skyrim, tío Yo estoy robándole Al pobre, al rico Y me suda la polla, tío ¿Quién es racista? Pero esto es la polla, tío Escúchame Racista mi padre Claro, y el mío también Ya está Eh... Mi padre no es racista, coño Eh... Quitar banco de trabajo Salón principal Me voy a poner muy cachondo ¿Puede ser? Casa Salón principal La puerta Varios Colmena Establo Tronco cortado Y guarniciones de hierro Voy a hacer guarniciones de hierro Un segundo Construcción Guarniciones de hierro Vale Necesito troncos cortados Pero he tirado el hacha De leñador, ¿verdad? Qué putada Oye, qué suena Y en el corrá ¿Qué puedo hacer? Opa Yo voy a hacer un corrá Pasa gallina Y pasa gallino Hermano, esto quítamelo de aquí Que me estorba La leña no vale Tiene que ser madera De un aserradero Ah, tengo que ir al aserradero Y en Falkrys hay aserradero Oye, aquí hay un libro Guía de construcción de casas Para principiantes Esto es la puta polla, tío Si eres como la mayoría de la gente Siempre habrás soñado Con tener tu propia hacienda Y construir tu propia casa Sí Pero ¿por dónde empezar? No temas Tienes en tus manos una guía Que te explicará Todo lo que necesitas saber Después de un tiempo Estarás contemplando con satisfacción Tus tierras bien cuidadas Desde el porche De tu propia mansión Hay dos cosas imprescindibles Para el futuro propietario De una casa La mesa de dibujo Y el banco de trabajo La mesa de dibujo Es donde dispondrán Los planos de cada fase De tu nueva casa Si cometes errores No te preocupes Siempre puedes cambiar de idea Ya que hacer nuevos planos No te cuesta nada Mide dos veces Y corta una vez El banco de trabajo Del carpintero Donde construyes Ok Con los materiales y tal Si tienes una esposa O esposo O hijos Sin duda Querrás tener la casa lista Lo más rápido posible Tu adorable esposa Puede pasar un poco más de techo Y una cama cómoda Donde dormir Pero y tus hijos ¿Cómo? O sea A mi mujer que le den por culo No te preocupes Solo necesitan un lecho Y un cofre O un vestidor Para guardar sus tesoros Y estarán completamente contentos Tu adorable esposa Puede pasar un poco más Que un techo Y una cama cómoda Para completar tu casa Necesitarás un montón de suministros Pero no es necesario Que lo reúnas todo Por adelantado A menos que tengas prisa Puedes ir construyendo Por fases A medida que tengas los materiales Disfrutarás viendo Como tu casa avanza Y pasa de ser un sueño A hacerse realidad Los materiales más corrientes Que necesitarás Son tronco cortado Piedra tallada Y arcilla Por suerte en Skyrim abundan De hecho en todas las obras Tendrán una o más fuentes Una o más fuentes Accesibles de arcilla y piedra Para la madera cortada En cualquier aserradero Estarán encantados De suministrarte cuanto necesites También necesitarás Un montón de clavos Vale Cuando te pongas a mueblar Tu hogar Necesitarás una variedad Mucho mayor de materiales Algunos de ellos Como la paja Sobra Y el cristal Y se pueden conseguir fácilmente En tiendas de artículos normales Para el resto Todo Skyrim Se convertirá en tu tienda Vale ¿Cómo contratar A un administrador? ¿Perdón? Cuando tengas bien montada la hacienda Es posible que quieras pensar En contratar a un administrador Para que lleve tus asuntos Un buen administrador Resulta muy valioso Ya que puede hacer de todo Desde contratar A un conductor de carruajes Hasta comprar una vaca Pasando por abastecerte Bien de materiales de construcción Antes de contratar A un administrador Es aconsejable Que lleves Al posible candidato A la mansión Y observe si se adapta bien O no a lo que necesita Pero esto que coño es Recuerda Estás poniendo toda tu finca En sus manos Y eso implica Que necesitas Alguien en quien puedas confiar A la oeste Dormitorios Invernaderos Torre del encantador Cuarto trastero Sala de trofeos Laboratorio de alquimia Armería Biblioteca Cocina Madre de mi puta vida Hostia puta Pero ¿Esto cabe aquí? Todo esto no cabe ¿No? Si el terreno Es hasta aquí Si el terreno Si el Mi terreno Cedido por el ayuntamiento De Falkrith Es hasta aquí Aquí no me cabe Toda esa mierda ¿No? Claro No sé que Claro Lo hagas hacia arriba Y sean varias plantas ¿No? Claro Un momento Que se me acaba de bugear El chat Y no lo leo Cojones Ahora No Eso es el salón Qué barbaridad Debería farmear Alguna cosa De aquí Fuera de cámara ¿Verdad? Yo creo Yo creo que hay cosas Que debería farmearme Fuera de cámara Tío Voy a ir un momento A la serradero De Coño Falkrith está aquí Mi casa aquí Cerca mi huevo O compra Lo puedes comprar Casi todo Amigo mío ¿Qué me hace falta? Madera Hemos dicho ¿No? ¿Dónde está El aserradero De Falkrith? Muy buenas tardes Llevo puesto El amuleto Y mi amuleto De Mara En atuendo Coño Lo llevo puesto Hola Por los huesos De Sor Un hombre guapo En Falkrith Una bebida fuerte Para combatir Los efectos Del aire frío Vale Pues no me deja El aserradero Está ahí al fondo ¿Verdad? A ver Con esta Hola No juzgues Con demasiada Severidad A Falkrith Visitante La guerra Ha sido dura Con nosotros No juzgo yo Si no estoy haciendo nada ¿A esta persona Le puedo comprar madera? Ah mira Este está aquí trabajando Córtala tú Mis cojones ¿Dónde hay madera aquí? A ver Pues déjame el hacha Se la robo No puedo ¿Me dejas el hacha? Mátalo Pone uno En la palanca Pero no coño La palanca es Para que esto avance Pero necesito poner Un tronco Claro yo Tengo que Tengo que trabajar Tío Voy a tener que trabajar Como podéis ver Al menos el proceso Es ágil Rápido Voy a hablar Con el nota Si el chaval Sabrá El chaval Me dará madera Seguro ¿No? Será él El que me vende Madera ¿No? Pedí un deseo Estoy trabajando ¿Y ahora qué? ¿Y cómo cojo la madera? ¿Y cómo cojo la madera? Así que de obras Podemos entregar Tu compra Donde quieras ¿En serio? Sí, sí Veinte troncos Haré que te lo envíen Enseguida ¿A dónde? A la casa ¿No? Buenos días Buenos días Pero si te acabo de saludar Esto es la polla ¿No? Me lo llevan allí Me lo llevan a mi casa Directamente Compra más No me dejaba ¿No? Mira, aquí está el caballo El árbol Que me lo quiten El árbol Me están rayando A ver Vale Cerradura Bisagra Y clavos Bisagra Hostia Me he quedado sin hierro Ya Hostia Y esto te sube La herrería Muy bien eso Claro, ahora me hace falta Hierro a tope Piedra de afilar Sí Me hace falta hierro a tope Así que hay que ir al herrero ¿Verdad? Voy al herrero Compro Hierro, madera Hierro, madera Hierro, madera Así, ¿no? Veinte es poquísimo Bueno, pues le compro más Voy a hablar con él Y le compro un poquillo más Claro, me puedo poner a minar También Podría dejar esto A FK Con el Personaje talán Hostia ¿Dónde está el tío? Está en el descanso de comer El hijo puta Mierda Ya no está aquí Pero ¿Puedo pillar a alguien de administrador ya? Este es, ¿no? Perdona Me cuesta creer que dejemos vagar por Skyrim A gente de provincias como tú Ah, muchas gracias Así que de obras, ¿eh? Podemos entregar tu compra donde Haré que te lo envíen enseguida Más Así que de obras, ¿eh? Sí Haré que te lo envíen enseguida Más Así que de obras, ¿eh? Sí Haré que te lo envíen enseguida Más Así que de obras, ¿eh? Sí Haré que te lo envíen enseguida Más Así que de obras, ¿eh? Sí Haré que te lo envíen enseguida bien en seguida más así que de obras sí haré que te lo envíen enseguida más así que de obras en que te lo envíen en seguir más así que de obras en seguida más así que de obras en seguida más así que de obras en sí ya está cuando llevo de cuánto dinero me gastado tú hermano cuánto dinero me Me he gastado en troncos. Quiero ir a comprobarlo. Deberíamos ir a comprar hierro también, aparte de todo esto. Así que de obras, ¿eh? Me lo voy a poner de biografía. En el Twitter. ¿Cuánta madera tengo? 260. Creo que está bien. Ahora por hierro. Pilla liga para administradora. O sea, ya puedo. Vale. Mierda, me va a cerrar la herrería. Era aquí a la izquierda, ¿no? ¿Dónde está el herrero? ¿Dónde está aquí? Este es el herrero. ¡Me ven de hierro! ¿Has visto a un sabueso en el camino? Una criatura saludable y fuerte que ha estado vagando cerca de la ciudad. Eh... no. Hay uno fuera en el camino. No puedo permitirme perseguirlo, pero me vendría bien la compañía de una bestia leal y fiera. ¿Qué le pasa en la cara? Si quisieras atraparlo por mí, te daría algo de carne fresca para que lo atraigas en el camino. Quizá deba convencerme. Oh. Es smart demand something up front. Some gold now and some when I have my dog. Here's the meat. Que está... Está de Erasmus. No te he preguntado, ¿me puedes vender hierro? Eh... varios, ¿no? Lingote de hierro solo tiene 10. Mineral. Le pillo mineral. Si le pillo el mineral, puedo yo hacer los lingotes. Ah, mierda. No tiene horno de fundición. Me cago en su puta madre. No tiene hierro de fundición. Y si voy a la herrería de cauce boscoso, tío, ¿tendrán más hierro allí? Puedo ir por todo Skyrim comprando hierro, en realidad, ¿no? Este era, este era. Perdona, perdona. ¿Has terminado de trabajar? Sí. Vale. Hasta la próxima. Venga, buenas noches. ¿Dónde está...? Es que no... Voy a esperar a que se levante, tío. Vamos a esperar, yo que sé, 14 horas. Ya, 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 ya está. Trabajando. Así tiene que ser. Escúchame. Ay, que no te pregunto... Yo no... ¿Dónde está tu marido, coño? Tu marido trabaja menos que... Que lo freno de la ave. Venga, a trabajar, coño. ¿Ya? Escucha. Joder, me puedes vender cosas, coño. Pillar el hierro de debajo de la mesa. Anda, coño. Perdona. Hierro tienes. Prácticamente cualquier cosa que necesites. No tiene... Tiene 15 más. Bien ahí. Nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Ya tenemos bastante hierro y bastante madera. Con esto podemos avanzar bastante en la casa, ¿eh? Ahora hacemos clavos, ¿no? Y todo el rollo, ¿no? Clavos. Y yo los clavos los hago yo, ¿no? ¿O me los vende él? Cerraduras también. Guarniciones. Bisagra. Vale. Y ahora... Salón principal. Puerta. Los cimientos. El establo. La piedra a afilar. El horno. Guarniciones de hierro. Vale. Ok. Ah, me falta una. Guarnizón de hierro para hacer el horno de fundición. Vale. Ahora sí. En cualquier momento llega el André con una puerta de agraje. Eh... Vale. Colmena. Dos pajas. Vale. ¿Podéis cerrar los ojos? Eh... ¿Cómo consigo paja? No entiendo. Dos pajas. Casa. Vale. Para esto son 30 de piedra excavada y tengo 8. O sea, aquí sí que voy a necesitar... Sí. Aquí vamos a necesitar... Mira, mira. Aquí está el hornito también. De hecho, puedo hacerme mineral de hierro, ¿verdad? Lingote de hierro puedo. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿He fundido el arco? No he fundido el arco, ¿no? Y ahora con el pico... ¡Pum! Un momento, Minecraft. A minar. ¿Por qué coño no mira ahí hasta para ahora? ¿Y cuánto tarda? ¿Cuatro? Ah, pues sí que pilla, ¿eh? Joder, es lento, ¿eh? ¿Hay picos mejores en el juego o solo hay un pico y está en la velocidad? A lo mejor puedo encantar el pico metiéndole algo de la recogida de materiales aumenta en un 48%. ¿No? Hay otro, pero es igual. Está el de Notch. El de Notch tenía un encantamiento, ¿verdad? El pico de Notch, que está ahí arriba de la montaña, tenía un encantamiento. No me acuerdo de cuál, pero tenía uno. Bueno, ya está, ¿no? ¿He pillado ya la piedra necesaria? Vamos a comprobarlo. Cimientos del salón principal. El suelo. Y la estructura con 20 clavos. La putísima madre que parió a Panet. 20 clavos. No, pues es de hacerlo dos veces. Vale. Estructura. Paredes de primer nivel, ¿vale? 16 clavos. Vale, ahora solo faltan clavos y pajas. Clavos y pajas. Entonces, construcción, clavos. Pam. 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 Y pam. Vale. Y ahora, pum. Paredes. Pilares. Estructura del tejado del segundo nivel. Y estructura del tejado. Y el tejado con 25 clavos más. Vale. Más clavos. Los clavos son... Claves, ¿eh? Tejado. Bodega. 50 de piedra excavada. Esto es la puta polla. No me voy a dar la vuelta. No vamos a mirar todavía la casa, ¿vale? Todavía no. A minar. A trabajar. Señores. Para que luego me digáis que mala influencia y no sé qué. Enseñando a trabajar. ¿Cuántas piedras excavadas necesito? Esto, claro. Tú esto lo dejas a FK. En plan, yo... Dejo el Skyrim encendido toda la noche. Y el tío minando. ¿No? Y me levanto con... 3.000 de piedra. 4.000. 5.000 de piedra. Bueno, me sobra, ¿no? No hace falta tantísimo material, ¿no? La paja la puedes comprar en carrera blanca. Y se la compras a Vélez o en el almacén. Vale. Ah, eh... Esta beta de piedra... Esta cantera de piedra se gasta. Tiene un límite. La cantera de piedra. O puedo picar hasta... No sé, porque no sé si... Lo mismo se gasta, ¿no? La cantera y tengo que buscarme otra. Pero parece la típica que te ponen aquí para ayudarte a tu farmear. Llevas demasiadas cosas como para correr. Pues ya ves. Vale. Así es como se minan las bisquits. Sí. Las bisquits... Están ahora los chavales con una cosa de las bisquits. Y hay que minarla, por lo visto. Y por eso mi niño no se puede comprar la Play 5. Porque están con las bisquits liados. Entonces, se hace así. Está la gente con las bisquits como locas. El Ibai, el... El... El Rubio con las bisquits. Y no hay Play 5. Para los niños. Básicamente. Si pegas vas más rápido. Ah, puedo hacerlo yo manualmente. Sí, voy más rápido. Esto va a esto, a ver. Imagínate que vas a una mina y te encuentras los mineros así, picaísimos, a ver. Los putos mineros. Así es como se verían los mineros en un anime, ¿no? Imagínate que hacen un anime de mineros. Así, ¿no? Yo creo que ya tengo, ¿no? Creo que ya tengo. Bodega. He pillado 200 de piedra, ¿eh? Y me hacen falta paja. Vale. Había paja. ¡Mira, esto está creciendo! ¡Qué guapo, eh! Ahora vemos la casa, ¿eh? Que tenemos... Mira, tenemos establo para dejar el caballo allí. Quiero mirar si aquí hay paja. Aquí hay paja. Ah, pero no se puede coger. ¿Dónde compro paja, entonces? Claro, es que eso no es paja. ¿Cuánto peso llevo de más? ¡Hostia puta! Lo dejo en el cofre y ya está la piedra, ¿no? Pica la paja con el pico. ¿Qué dice, tío? ¿En serio? Vale, varios. Y es piedra no sé qué, ¿no? Piedra excavada. Esto lo tengo que dejar aquí. Ahí está. Ya podemos correr. Me cago en vuestra puta madre. Vale, ¿quién me vende paja, entonces? ¿En el establo? Claro que... Pero eso es heno. Esto no es paja. Oye, el caballo. ¿Puedo meterlo aquí, no? ¿En carrera blanca? ¿Y quién me hace una paja en carrera blanca? Yo. ¿Dónde coño se vende paja aquí? Hola, ¿tú me haces paja? O sea, tú me... Ajá. Hmm, mucho. Yo diría que gozamos de prosperidad. Casi nadie pasa hambre, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar. La ciudad se encuentra gobernada por el Jarl de la Cuenca del Dragón. Allí está la fortaleza, en lo alto de la colina. Está, está. Pero supongo que lo que más te interesa es Jorvasker, bastión de los compañeros. Sus gestas y su valor en la guerra son legendarios. Y el almacén de enfrente de la tab... Hasta luego. Vale. Enfrente de la taberna hay un almacén. O sea, la taberna es esta, ¿verdad? Y enfrente hay un almacén. Que yo te diría que esta tienda... Buena, ¿vendes paja? Todo está a la venta. Todo. Si tuviera una hermana, la vendería en el acto. Ja, 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 ja. Ay. Si lo que quieres es vender, yo te compraría hasta un pariente. Ja, 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 ja. Es una broma. Ajá. Avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. ¿Y dónde vende paja este hombre? ¿Vende paja? ¿Vende paja, tío? Pues dame las 13 pajas. Vuelve cuando quieras. 13 pajas, ¿eh? ¿Eh? 13 pajas, digo. No te asustes. 13 pajas. Como un sábado normal, ¿no? Trabajo para... Ya está. Compra... Compra más cosas. Que compro más. Compra cristal y cuernos de cabra. ¿Para qué coño quiero yo cuernos de cabra, cojones? ¿Para mi casa? No se le puede cambiar el nombre a la casa. Se tiene que llamar mansión de Louis Vuitton, de esa. Vale. A ver, tenemos esto. Vámonos, tenemos la paja. A ver. Colmena. Ok. Pues de momento está todo completado. A ver, mesa de dibujo. Hay que seguir, ¿no? Vale. Convertir casa en entrada principal. Esto no lo entiendo. Armería. Biblioteca. Cocina. Cuarto trastero. Laboratorio de arquimia. Sala de trofeos. Dormitorio. Invernadero. Torre. Joder. Qué guapo, tío. Eso es para ampliar la casa. Esto. Me hace falta la sala de trofeos, ¿eh? Eso es verdad. A ver, voy a hacer todas las extensiones, ¿no? Cocina. Biblioteca. Armería. Ah, no puedo. No puedo hacer todas. Sala de trofeos. No puedes. Y yo pedazo casa, ¿eh? Bueno, casa. Es una mansión, claro. Hostia. Hermano, aquí hay hueco para volverse loco, ¿eh? Hay bastante espacio, ¿eh? Y aparte aquí también puedo hacer muebles. Barriles. Mesa cuadrada. Pero, un momento. ¿Los muebles los coloco automáticamente? ¿O puedo yo elegir dónde colocar los muebles? Maniquí para armaduras. Esto es la polla, tío. Mira. Estanterías. Vamos a poner alguna estantería. Y esto también. Y esto... Ah, mire. Y te lo va colocando. Trofeo del cangrejo de barro. Hostia. Ah, mira, mira, mira. Y te va colocando cosas. Pero, ¿y dónde está el estante? Aquí, aquí. ¿Y aquí puedo meter yo los libros? No puedo, ¿no? Yo aquí no puedo meter libros, ¿no? Mira, en esta mochila... Una pregunta. ¿En el Skyrim despaunear las cosas? Libros en el estante de libros. Ahí vale, hay uno para libros. En el Skyrim, en el Oblivion, me acuerdo que tú en cada puto cajón del Oblivion y en cada puto sitio, si metías algo, no iba a despaunear. Es decir, yo en esta bolsita de mierda, en esta casa enorme, en esta mochila, yo aquí puedo meter algo y no me va a despaunear en las 200 horas de juego. ¿Verdad? En tu casa no despaunea. Perfecto, tío. Joder, qué puta locura la que puedes montar con la casa. Esto está mucho más guapo, para mi gusto, que tú comprártela ya hecha, ¿eh? Para mi gusto, esto está mucho más guapo que tú comprarte ya la casa y que le den por culo. ¿Sabes? A mí me mola esto, tío. Es verdad que a lo mejor hay que farmea mucho, pero si puedes no farmear haciendo que un compañero tuyo farmee, pues a tomar por el culo, ¿no? Fácil, ¿no? Mira, barriles también. Mesa cuadrada, palangana y soporte, silla, maniquí para armaduras. Vamos a ponerlo. Rinconera. No puedo. Chimenea. Dale duro. Palangana y soporte. Dale duro. Mira, 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 mira. Oreja de elfo seca. ¿Qué cojones? Mira, 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 mira. Qué cosa más guapa, tío. Mira que... La bodega, ¿eh? O no, que no he ido. Una fumada, ¿eh? Una fumada, tú. Una fumada, tú. ¿Qué me estás contando? Y yo aquí puedo soltar cosas, puedo soltar botellas y tal. Esto es una puta mansión. Y dentro de la bodega, un acuario, armario, barriles, pero caja fuerte. Madre de mi putísima vida, tío. Soportes para armas. Soportes para armas. Banco de trabajo. Gracias a todo el mundo, de verdad. Esto, este DLC, claro, ahora entiendo el Fallout 4. Yo en el Fallout 4 lo flipé con el tema de las casas y tal. Esto ya existía en el Skyrim, ¿no? No lo sabía. Claro, yo lo flipé con el Fallout 4 en su día. En plan, no veo de las casas, qué guapo, tal. Pero ya estaba aquí. O la principal intención ya la hicieron aquí, ¿verdad? Y lo de la colmena, ¿para qué coño es? Para pillar abejas y panales. ¿Y para qué coño quiero yo pillar abejas y panales, tío? Esto es de Skyrim, Vanilla. Sí, sí, es un DLC. Sí. ¿Qué hago con la casa, tío? ¿Qué le meto? ¿Qué es lo más óptimo? Una cocina, no la quiero. Una biblioteca, me interesa para guardar libros. Una armería, sí, para guardar armas. Y un trastero para guardar, pero no quiero una cocina, no quiero un laboratorio de alquimia, en realidad. ¿No? Es verdad, yo había pillado la sala de trofeos, ¿no? A ver. Las puertas. Cuanizones de hierro, cerradura, bisagra y clavos. Pero creo que me estoy dando sin hierro, ¿eh? Cerradura no puedo. Me hace falta corindón. Vale. Puede guardar lo que sea en donde sea. Vale. Tengo corindón para hacer eso. Para hacer ahora mismo la cerradura. Ok. Pero no salió en 2011. Pero me cago en la puta. Forma parte de la Skyrim Vanilla, ¿no? ¿Qué me pone que me falta? No salió cuando salió el juego, pero coño, el juego es un DLC del juego base, ¿sabes? Dos cerraduras. Pues creo que solo puedo hacer una, ¿no? Sí, me como una polla entonces. Si armas un ala, ya no la puedes quitar. Buah, pues yo he hecho una puta bodega, que no quiero una bodega para nada, hermano. Bodega, salón de trofeos. ¿Y qué más debería poner? Ah, la bodega va aparte. Claro, porque la bodega va hacia abajo. La bodega es aparte. Vale, ¿qué debería hacer entonces? Extensión. Estas son las importantes, ¿no? Armería, 100%. Armería, biblioteca. Y torre del encantador, ¿pa qué es? Convertir casa en entrada principal. Esto no sé qué es lo que hace. Convertir la casa en la entrada principal. ¿Eso qué significa, tío? Solamente puedes elegir según un ala. Las armerías y bibliotecas son del ala al este. Solo puedes elegir una. Armería o biblioteca, hombre. Pues yo creo que armería, ¿no? Más que biblioteca. Oye, ¿me han quitado el de esto que yo tenía aquí? Esto que la polla. Ah, me lo han puesto ahí. ¿Y dónde puedo guardar los libros? Me molaría guardar los libros en un sitio donde se vea. ¿Cuál es la estantería para libros? ¿Cuál es? Armario grande, armario pequeño, barriles, cofre, cofre. No. Mesa cuadrada... Mesa cuadrada... En la rinconera. Araña de luces grande. Eso me gusta, ¿eh? Mira, aquí puedo poner también esto. Es un estante. Rinconera. Eso será la biblioteca, claro. Ah, ve al otro cuarto que te da más opciones. Pero calla tu momento. ¿Por cada esto te da opciones distintas? Mira, mira, mira. Para poner las armaduras. Puedo poner mi atuendo. Puedo poner... Algo que haya pillado que esté guapo, por ejemplo. El yelmo élfico. No, para. Dar. Mira, veis. Voy guardando la armadura y las cosas. Ah, y yo vengo aquí. Le doy a estantes. Estos son para libros. Mobiliario, cama individual, sillas, recipientes. No, estos no son. Estantería grande. Busca armario. Placa de armas. Cabeza montada de lobo de las nieves. Hay uno que sí. ¿Cuál, tío? Estantería grande, ¿no? Y estante grande. A ver. No, cabrones. Activar estante. Los libros que se pongan aquí se colocarán. ¡Esa es! Pues lo coloco todo, ¿no? Hostia, pero se caen. ¡Qué pocho, ¿no? Pero quedan dos pochos, ¿no? Claro, tienen que ser libros gordos. ¡Qué fuerte! Es que hasta esto tiene físicas así, tío. O sea, no puedo meter cartas y recetas. Las recetas las puedo guardar en el barril este, por ejemplo, ¿no? Buah, ahora tengo que pillar una a una así. Me cago en la puta. Claro, debería llenar el primer nivel. Para. No lo puedo vaciar rápido. Coger todo. Coger todo. Vale, este primero lo voy a llenar de libros, ¿vale? Para que sean gordos. Este es gordo. Lo dejo. Gordo. Gordo. Los diarios no son gordos. Gordo. 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 Es que no tengo tanto libro gordo, en verdad, ¿eh? Gordo. Tengo muy pocos gordos. Voy a prenderme los grimorios también que tengo por aprenderme. Ah, el de espada vinculada. No me hace falta. Esto lo quiero... Mierda, lo he cogido todo. Soy gilipollas. Gordo. 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 Canta del Jarl. Alias Jarl. De alias Whole City. ¿Esto qué coño es? Gordo. 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 Gordo, gordo. Gordo. Y eso no puedo. Vale, pues me hacen falta bastantes más libros, ¿eh? Con la tontería. Me hacen falta bastante más libros, tío. Pero puedes decorarte a casa un montón, hermano. Es una puta locura. Y guardar cositas y tal. Todos los libros que leías los dejabas y no los cogías. Es verdad. Y luego, aquí en la bodega, yo puedo venir, darle aquí y hacerme un acuario, meter una caja fuerte, meter barriles, cofres, una mesita, una mesa con sillas, una mesa baja, un maniquí para armaduras aquí abajo, estantes. Y ahora mira cómo ha quedado. Mira, 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 mira. Con cofrecito. Qué guapo, tío. Sí, sí, te lo ponen ellos directamente. Porque habrá como una forma predeterminada de poner los muebles y tú lo compras, pero es el propio juego el que te lo decora todo perfecto para que quede bonito. Eso es la polla, en realidad. Molaría que te hubiese la libertad de tú poner los muebles donde te salga de los huevos, pero el poder decir yo, pues, dame armario. Y te lo ponen en el sitio en el que saben que no te van a estorbar mucho. Eso está muy bien también, ¿eh? Hostia, este DLC para la gente a lo que nos gusta hace este tipo de mierda, esto es una paja, ¿eh? Esto es una paja, tío. Molaría cambiarle el puto nombre. Mansión de Vistaracustre, hermano. Déjame ponerle el nombre que me dé la puta gana, ¿sabes? Molaría poder llamarlo, yo qué sé. Mansión Playboy, ¿sabes? Y tenerlo así. Y cuando le dejes a la M y vayas a tepearte, pues, te salga así, ¿sabes? Eso estaría guay. Yo creo. Pues con esto tenemos también curro, ¿eh? Con el tema de la casa y tal. Ahora lo que hay que buscar es, pues, alguien con el que pasar tiempo y con el que compartir esta casa. Y la construcción de esta casa y que me ayude a construirla y tal. No sé quién será de momento, la verdad, pero hay que buscarlo. Pero yo creo que eso ya va a ser mañana, señores, porque son las 3 de la mañana. Mañana quiero hacer esto también un poquito más temprano. Y quiero descansar y tal. Llevamos, hostia, 6 horas y media, que no son pocas. Y ya es tarde, tío. Son las 3 y cuarto. Y, pues, quiero levantarme mañana a una hora decente. Y venir aquí a una hora decente mañana. Hasta la hora de cena que me piraré con esta gente. O sea, que yo creo que por hoy ha estado guay, ¿no? Yo creo que por hoy, tío. A ver. Esto en el 7, pum. Llevamos 20 horas de juego. No llevamos más, ¿eh? En realidad llevamos poco. Bueno, 20 horas en el Kyrie es nada, literal, ¿sabes? Es muy, muy poco, tío. ¡Ole! Ha estado guapo hoy también, ¿eh? Y mañana yo pretendo hacer lo de buscarme a alguien para la casita. Seguir un poco con la principal. Que al final ni hemos ido a la principal. Porque nos hemos entretenido con 7.000 millones de mierda. Así que eso. Nada. Por mi parte, yo creo que hasta aquí. Que son las 3 y cuarto y ya es tarde. Nos vemos mañana, ¿vale? Os avisaré de la hora. Pero será una hora bastante más decente que la de hoy. Sobre todo porque yo luego mañana. O sea, yo mañana he quedado para cenar y tal. Entonces, pues, no voy a poder estar por la noche, ¿sabes? Entonces, pues, procuraré empezar antes. Pues, para hacer algo en el Skyrim antes, ¿vale? Así que nada. Gracias como siempre por estar. Gracias por otra noche de disfrute absoluto y de diversión. Me lo paso muy bien jugando este juego. Me lo paso muy bien streameándolo. Estoy viendo un dragón. Pero no le vamos a hacer caso. Así que nada. Nos vemos mañana. Me voy a dormir. Que descanséis. Gracias a todos. Gracias por el apoyo como siempre. Mañana nos vemos. Gracias.